douluo mi nombre es uchia sasuke 181 200 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 181 sasuke observó a los cuatro chicos que se movían rápidamente reunirse y sin decir tonterías activó las fuerzas gravitacionales y repulsivas al mismo tiempo tratando de aplastarlos directamente y esos cuatro tipos llevaban armadura y eran extremadamente poderosos incluso estiraron sus extremidades y resistieron la presión del campo de fuerza de sasuke al ver esto quien renxue fue poseída por el alma marcial del ángel su anillo del alma brilló y la marca del ángel en su frente envió un gran shock mental la sexta habilidad del alma el ángel ruge sin embargo los cuatro enemigos no explotaron hasta morir ni perdieron el conocimiento como quien renxue esperaba sino que actuaron como si nada hubiera pasado sasuke mi ataque mental no funciona dijo quien renxue eso es natural porque no son humanos en primer lugar ton y entonces entendió lo que estaba haciendo quien renxue y explicó estos cuatro tipos son todos robots no criaturas vivientes puedo contenerlos tienes alguna forma de lidiar con ellos preguntó sasuke después de escuchar esto ton y comprendió por qué los cuatro chicos no habían lanzado un ataque resultó que sasuke había restringido sus movimientos lo cual era fácil de manejar ultrón sígueme ton y llegó dos robots ultrón a la parte posterior de los cuatro chicos y luego las dos manos de ultrón se insertaron en la parte posterior de las cabezas de los cuatro chicos como bisturis después del análisis interrumpir el sistema de comando los dos ultrones completaron el análisis simultáneamente y los cuatro chicos cayeron instantáneamente al suelo estos dos juguetes son bastante útiles quien renxue voló hacia el robot ultrón y los miró con atención simplemente parecen un poco aterradores no son juguetes son un ejército de robots creados por aquí por mí y tampoco dan miedo están especialmente diseñados para parecerse a cabezas de hormigas pero ahora no es el momento de explicar esto tenemos que encontrar a cam y esta nave lo antes posible el motor espacio temporal de la nave espacial dijo ton y en ese momento en la sala de control central de la nave espacial cam que sentía que los cuatro guardianes estaban fuera de su control finalmente perdió la compostura se puso de pie y ordenó destruyan todas las fuerzas de resistencia en la tierra por mí y me enfrentaré a ellas personalmente nunca perderé ante estos hombres de las cavernas cómo vamos a encontrarlos le preguntó sasuke a ton y la ciencia crea una vida mejor dijo ton y luego dio instrucciones al robot ultrón ultrón escanea en busca de partículas super ligeras el motor espacio temporal liberará una gran cantidad de partículas para usar un viejo dicho de oriente esto se llama seguir las pistas después de recibir la orden directa los ojos de ultrón liberaron una luz roja para cubrir los alrededores y dijeron capturado con éxito el posicionamiento está en progreso quien renxue vio que el robot ultrón se movía así que lo siguió estaba llena de curiosidad por estas cosas novedosas pero cometió un error es decir caminó frente a ultrón con una explosión de distorsión espacial quien renxue que estaba atrapada en la trampa espacial desapareció qué está pasando preguntó sasuke en estado de shock cuando vio esto es una trampa puede que la hayan teletransportado a un rincón determinado de la nave espacial dijo ton y tengo que encontrarla dijo sasuke sabes cómo encontrarla preguntó ton y la gente en la tierra todavía está esperando que los salvemos la premisa es protegerse a uno mismo dijo sasuke para mí ella tiene una prioridad mayor después de decir eso sasuke usó el poder de tres fases para formar una espada afilada y siguió la respiración de quien renxue está bien no pidas nada dijo ton y enojado sabía lo difícil que era can quien renxue cayó en la trampa y fue transportada a una prisión allí varias criaturas fueron encarceladas afuera había innumerables frascos de vidrio llenos de solución nutritiva y todo tipo de cosas extrañas dormían en los frascos la criatura obviamente es una prisión y un lugar de experimentación quien renxue formó una espada sagrada de ángel en su mano y abrió la puerta de la prisión habiendo aprendido del pasado quien renxue recordó la técnica del clon de sombra que sasuke le enseñó luego se transformó en varios clones para explorar el camino mientras ella lo seguía observando sus alrededores con atención las armas en este mundo eran mucho más letales que el mundo douluo no quería morir de una manera desconocida y podía sentir el aura de sasuke acercándose cada vez más a ella al observar las criaturas en los frascos y las ilustraciones anatómicas sobre la mesa quien renxue no pudo evitar sentirse un poco asustada si no fuera lo suficientemente fuerte habría sufrido tal destino después de explorar un poco quien renxue y su clon se encontraron frente a una puerta no había otra salida cerca sólo estaba esta puerta no importaba lo que hubiera detrás de esta puerta tenían que atravesarla quien renxue y sus cuatro clones lanzaron golpe de ángel al mismo tiempo y los rayos blancos reunidos abrieron la puerta quien renxue dejó que los cuatro clones fueran primero mientras ella los seguía la temperatura en la habitación detrás de la puerta era extremadamente baja había equipos similares a los de la sala de control de tongi naturalmente quien renxue no reconoció estas cosas en el centro de la habitación un enorme frasco de vidrio llamó la atención de quien renxue para ser precisos fue la mujer en el frasco de vidrio la que le llamó la atención la mujer flotaba y dormía en un frasco de vidrio aunque su cuerpo había sido modificado de manera extraña su apariencia aún asombraba a quien renxue quien renxue dio un paso adelante golpeó el frasco de vidrio y dijo suavemente oye despierta estás bien en ese momento quien renxue sintió una enorme sensación de opresión que venía desde atrás no ella es muy mala el soldado con el arma apuntó a quien renxue y dijo la princesa rabana está a punto de morir ella es una víctima de la destrucción de la línea de tiempo y tú también quien renxue miró las armas en las manos de los cuatro soldados y su intuición le dijo que estas cosas eran bastante aterradoras tal vez pueda salvarla dijo quien renxue tú también eres un ser humano verdad es sólo que vienes de un futuro más lejano no puedes salvarla el único que puede salvarla es el general dijo el soldado por general te refieres a can preguntó quien renxue no necesito explicarte más dijo el soldado mientras el cañón del arma estaba a punto de tocar la frente de quien renxue bueno pero como eres un humano será mucho más fácil de manejar después de que quien renxue terminó de hablar la marca del ángel en su frente liberó una gran conmoción espiritual los cuatro soldados se estremecieron instantáneamente y cayeron al suelo con dolor quien renxue pateó el arma en su mano y luego los cuatro clones de quien renxue avanzaron para someterlo con espadas quien renxue se dio la vuelta y miró a la princesa rabana en el frasco de vidrio intentó usar el poder de los ángeles para salvar a esta hermosa mujer pero descubrió que no había heridas ni enfermedades en su cuerpo claramente era sólo un cuerpo el concepto de muerte que ellos entienden es diferente al que yo entiendo preguntó quien renxue con dudas en ese momento una pared del laboratorio se abrió y con el sonido de una corriente eléctrica la pared se abrió sasuke jadeó miró a quien renxue y dijo parece que eres bastante capaz por supuesto después de todo soy tu mujer dijo quien renxue deberíamos irnos sasuke tomó la mano de quien renxue y dijo espera sasuke quien renxue señaló el tubo de vidrio y dijo mira esto hay algún problema preguntó sasuke esta mujer es la amante de can tal vez ella sea el motivo de can para invadir la tierra quiero resolver el problema de raíz dijo quien renxue para ser honesto no creo que una persona que conquiste el universo a través del tiempo y el espacio sea un cerebro amoroso dijo sasuke mirando a la mujer en el frasco de cristal acompañados por ráfagas de sonido de emisión láser tome y los dos robots ultron entraron en el lugar donde se encontraba el motor espacio temporal era un tubo dorado que recorría toda la nave espacial como una columna vertebral y su superficie también estaba cubierta con una capa de energía etérea no hay escudo protector y es tecnología del futuro justo cuando tongi estaba pensando en cómo desactivar este motor espacio temporal muchos escarabajos volaron desde las depresiones de la pared se transformaron en robots y atacaron a tongi realmente odio a los insectos tongi frunció el ceño y junto con los dos robots ultron comenzaron a luchar contra el ejército de escarabajos durante un tiempo los rayos láser salpicaron todo el canal y se produjeron explosiones con frecuencia suficiente con un grito agudo todos los escarabajos dejaron de moverse tongi siguió el sonido y vio un gigante morado de tres metros de altura que flotaba en el aire era cam el autoproclamado conquistador estás aquí para desafiarme sólo trae estos dos juguetes cam miró a tongi a su robot ultron y dijo estoy aquí oye sabes que me alegro de que nuestros vengadores hayan destruido tu línea temporal en el futuro porque el futuro gobernado por ti es simplemente un desastre después de que tongi terminó de hablar la armadura de sus hombros se abrió y dos pequeños misiles salieron volando con un movimiento rápido de los dedos de can los dos misiles giraron y volaron hacia tongi tongi detonó los misiles con su cañón de palma y se produjo una violenta explosión entre los dos los dos robots ultron lanzaron rayos láser rojos por la boca can ni siquiera se movió una cortina de luz verde protegía su cuerpo y al mismo tiempo absorbía la energía de los rayos láser y los dirigía hacia tongi tal vez creas que eres un genio dijo can mirando a tongi pero no hay duda sobre el resultado protegeré mi línea de tiempo y protegeré la supervivencia de la humanidad a toda costa en este punto nuestros objetivos son los mismos dijo tongi retira tus tropas detén tu nave espacial tal vez podamos tomar una copa y trabajar juntos no tu existencia es una pregunta no una respuesta negó can la conquista es el camino a seguir después de decir eso can liberó un halo de luz verde con ambas manos ató a tongi y luego se elevó en el aire señor se detectaron múltiples daños por aplastamiento informó harvis no hace falta que me lo digas lo he detectado yo mismo dijo tongi con dificultad podía sentir que sus huesos estaban a punto de ser aplastados escuché tus comentarios hace mucho tiempo y no tengo miedo de decirte que no eres el primer can que he derrotado y tu camino es equivocado tongi sólo podía razonar así en este momento para retrasar el tiempo no será el primero pero será el último can le quitó el casco a tongi y dijo aunque esta historia es irónica tengo que decir que tú una persona de la antigüedad intentaste derrotar a un maestro del tiempo y el espacio un coraje digno de elogio tienes razón dijo tongi nunca planeé derrotarte sólo confía en nosotros tan pronto como tongi terminó de hablar una lanza afilada chidori se estiró de repente y apuñaló el cuerpo de can después de ver el aterrador poder defensivo del metal en este mundo sasuke hizo todo lo posible para golpear con cada golpe por lo que can que estaba concentrado en burlarse de tongi se tambaleó por la puñalada las ataduras de tongi también fueron liberadas tongi que había reanudado sus movimientos disparó un enorme rayo desde su pecho golpeando el cuerpo de can y presionándolo firmemente contra el tubo dorado crees que dos personas más puedan derrotarme pensó can y todos los escarabajos reanudaron la acción y lo rodearon mi tecnología no es tan buena como la tuya pero can mi capacidad de aprendizaje es muy fuerte después de que tongi terminó de hablar dio instrucciones a los dos robots ultron sasuke señorita ángel por favor ayúdenme a ganar algo de tiempo dijo tongi quien renxue sostuvo la espada sagrada del ángel y se apresuró hacia el ejército de escarabajos sasuke miró la enorme tubería dorada y pensó para sí mismo parece que este es el motor del tiempo y el espacio que mencionó tongi pero cómo usarlo vas a destruirlo sasuke le preguntó a tongi mientras miraba a los dos robots ultron acercándose a la unidad de espacio temporal tongi y sasuke se miraron y dijeron no quiero usarlo ultron comienza a descargar el flujo de datos impulsado por el tiempo y el espacio hmph estúpido crees que puedes controlar mi sistema con sólo estos dos juguetes se burló can bueno es cierto además no son juguetes se llaman ultron dijo tongi vi varios tubos gruesos que sobresalían de los cuerpos de los dos robots ultron que estaban conectados al motor espacio temporal comenzando a recibir datos entrando al sistema base de amocles iron man observó como ultron descargaba con éxito el flujo de datos y dijo con orgullo la inteligencia artificial de ultron está diseñada en base al cerebro humano puede adaptarse a tu sistema más rápido que yo no es imposible dijo cam enojado cam que se dio cuenta de la situación saltó y tiró a tongi hacia atrás luego sacó dos espadas láser del vacío con ambas manos y apareció instantáneamente sobre ultron con el objetivo de cortarle el cuello casi al mismo tiempo sasuke se transformó y usó la lanza chidori para desviar el sable de luz de kan esta colisión realmente sorprendió a sasuke en este momento la lanza chidori que usa sasuke combina el poder de las tres fases y la vida terrestre añadida aún así la energía que se consume al luchar contra el sable de luz es extremadamente aterradora esta tecnología del futuro es suficiente para aplastar todo el cultivo resultado recepción de datos completada bloqueo bloqueo completado sobre escribiendo datos mientras los ojos de ultron brillaban con innumerables caracteres y la luz verde flotaba en los tubos dorados kan perdió instantáneamente el control de la nave espacial en el breve momento de confusión sasuke ya había atravesado su armadura con la lanza chidori y con ella el cuerpo de kan quedó paralizado por la poderosa corriente señor la transferencia del ejército de kan se ha completado informó ultron hazlo ahora ordenó toni una luz verde brilló en los ojos de ultron y el ejército de kan en la tierra desapareció instantáneamente habiendo sido transferido al tiempo y espacio donde estaba originalmente no kan miró todo esto y rugió pero toni recibió innumerables comunicaciones en un instante era evidente que las fuerzas de defensa en la tierra habían abandonado la batalla señor se han hecho los preparativos para el traslado a la base de amocles informó ultron no no puedes hacer esto gritó kan a toni incluso había un dejo de súplica en su tono para ser sincero no quiero hacer esto dijo toni sé que aunque te envíe lejos ahora volverás algún día desde otras líneas temporales otros universos así que quiero preguntarte qué estás planeando es para tu princesa preguntó kyan renxue casualmente inesperadamente la pregunta de kyan renxue hizo que la expresión de kan cambiara de ninguna manera sasuke sintió los cambios emocionales de kan y una pizca de sorpresa surgió en su corazón este hombre realmente lo está haciendo por esa mujer toni si hacemos esto la princesa rabana morirá dijo kyan renxue en ese momento ultron había tomado el control total de la nave espacial kan estaba inmovilizado contra el suelo por sasuke toni también estaba dispuesto a saber más por lo que pregunto está bien quién es esta princesa rabana es el universo el conquistador en realidad tiene el carácter de un hombre enamorado verdad ella es el verdadero amor de kan él viajó a través del tiempo y el espacio para modificar la línea temporal con el fin de proteger su futuro si esta nave regresa a su propia línea temporal la princesa rabana desaparecerá por completo dijo kyan renxue de verdad puedes entender de qué estás hablando toni miró a kyan renxue que parecía serio y preguntó con dudas kyan renxue se encogió de hombros y dijo no lo sé esta es la información que leyó sasuke después kyan renxue caminó hacia kan y le dijo en resumen esta es una guerra provocada para salvar a la gente tal vez podamos usar nuestro poder para encontrar otra manera también quiero salvar a tu princesa ella es tan hermosa alma la premisa no es destruir el mundo agregó toni está bien se lo prometo señorita ángel qué tal si encerramos al gran villano del universo y lentamente encontramos una manera de salvar la belleza está bien preguntó sasuke que había permanecido en silencio según tengo entendido todo lo que hay aquí es tecnología que supera con creces a vuestra civilización actual de verdad podéis controlarla querido mío el destino siempre ha estado lleno de desafíos toni le dio una palmarita a sasuke en el hombro y dijo estoy orgulloso de mi sabiduría pero para kan siempre seré un rezagado que vive en el pasado en lugar de estar inquieto esperando que llegue el próximo kan prefiero comprenderlo y luego superarlo de esta manera toni desmanteló todo el equipo de kan y lo escoltó hasta la prisión donde sasuke conoció a varios personajes obviamente el equipo de toni resolvió muchos problemas difíciles para la tierra todo ha entrado en el período posterior sasuke y kyan renxue también vivieron temporalmente en la torre de los vengadores por orden de toni sasuke no preguntó mucho sobre la nave espacial cuando fuera el momento adecuado le haría una solicitud a toni toni importó los datos descargados por el robot ultrón a su propio sistema y luego volvió a ingresar a ultrón en la base de datos después de todo tenía una cita con anki el uso de ultrón debía ser restringido sin embargo el exhausto toni no se dio cuenta en absoluto de que los dos ultrón que habían regresado del espacio habían sufrido cambios cualitativos en la torre de los vengadores un kiget aterrizó en la plataforma y un grupo de chicos vestidos con diferentes ropas descendieron del avión en una determinada habitación del edificio sasuke estaba escaneando a estas personas con ojos dorados si sasuke ven aquí este yakuchi es tan grande y cómodo gritó kian renksue en el baño humeante por la noche bajo la luz genue y ambigua sasuke se sentó en la cama y leyó la información sobre los vengadores que toni le había dado frunciendo ligeramente el ceño de qué estás preocupado kian renksue se deslizó bajo el brazo de sasuke y puso su oído en su pecho como si pudiera escuchar su corazón estoy preocupado por ti sasuke limpió el suave cabello de kian renksue y dijo ¿qué piensas de este mundo? em, es muy novedoso kian renksue pensó por un momento y dijo la tecnología es mucho más avanzada que la de douluo estar es muy novedoso pero también muy peligroso dijo sasuke ¿todavía recuerdas la luz de la nave espacial durante el día? kian renksue asintió ¿cómo podría olvidar un ataque tan aterrador? para ser honesto no estoy seguro de poder recibir ese golpe dijo sasuke pero ese tipo llamado toro usó su cuerpo para resistirlo y lo devolvió debe haber más en este mundo la fuerza reside en ello así que prométeme que debes asegurarte de tu propia seguridad antes de hacer otras cosas de lo contrario todo lo que haga no tendrá sentido por supuesto kian renksue besó a sasuke y dijo quiero ir a ver tu mundo y no puedo soportar dejar a shia orenish y a uksue sasuke asintió y dijo estaba pensando que tal vez podríamos usar la nave espacial que kian dejó atrás según tommy esa nave espacial puede saltar a través del tiempo y el espacio pero esa nave espacial fue tomada por una organización llamada shielt ahora que has llegado haz las paces con ello seguro que habrá una manera dijo kian renksue con alivio después de decir eso kian renksue tomó la información de sasuke la arrojó a un lado y se acostó encima de sasuke ¿qué? ¿qué es esto? kian renksue vio una hilera de botones rosados al lado de la cama por curiosidad extendió la mano y presionó uno de ellos solo se escuchó un sonido muy profundo y amortiguado y luego toda la cama se ablandó sasuke sintió de repente que su cintura y caleras parecían levantarse y luego se movió hacia arriba y hacia abajo muy rítmicamente al ver este movimiento exagerado los ojos de kian renksue se llenaron de repente de vergüenza y alegría al mirar la fila de botones rosados con 18 habilidades de artes marciales no pudo evitar suspirar de que ton realmente sabía cómo tocar una noche sin dormir al día siguiente, Tony les dio a sasuke y kian renksue tarjetas de identificación para entrar y salir de la torre de los vengadores y les presentó a los miembros de los vengadores que se encontraban actualmente en el edificio sasuke miró al grupo de chicos frente a él incluido el capitán américa Steve Rogers disfrazado Thor, el galán rubio al que le gusta blandir martillos un gran y gordo Hulk verde y Henry la avispa que puede cambiar de tamaño en cualquier lugar especial en resumen, no existe ninguna persona normal excepto Aukeye Klint un agente que es bueno con el arco y la flecha kian renksue pronto se hizo muy amiga de la animada y activa wasp hanet, y sasuke todavía necesitaba explicarle sus habilidades a Tony ¿vamos a jugar a la piscina de la azotea? hanet tomó la mano de kian renksue y dijo está bien, nunca he estado en una piscina en toda mi vida dijo kian renksue Hulk, ¿quieres venir con nosotros? le dijo hanet al hombre grande y gordo de color verde Hulk extendió su gran mano y la puso sobre el hombro de Thor y dijo si Hulk no va, Hulk todavía tendrá que competir con la chica rubia lo sé, Hulk tiene miedo de perder contra nosotros en natación dijo hanet con una sonrisa Hulk es un cobarde auge Hulk tiró a Thor al suelo con una bofetada y dijo Hulk no es un cobarde Hulk te matará muy bien hanet logró su truco y dijo felizmente harvis, ayúdanos a enviar una caja de cócteles allí agrega más cúbitos de hielo, por favor después de decir eso, Hulk siguió a hanet y kian renksue a la piscina en la azotea justo cuando todos se preparaban para ir a entrenar, hanet, que no hacía mucho que se había ido, envió una comunicación por vídeo en la imagen, Hulk había saltado de la piscina, y hanet y kian renksue, que se habían puesto trajes de baño, miraban los objetos voladores en el cielo snow estaba aturdido la señorita ángel te trajo al polo sur preguntó tondi mientras miraba el vídeo hanet secó el agua que le salpicó Hulk y dijo deja de bromear, tondi, mira afuera harvis abrió las pesadas cortinas y todos miraron hacia afuera y quedaron atónitos en ese momento, se suponía que afuera sería un caluroso día de verano, pero los copos de nieve volaban por todo el cielo y todo comenzó a congelarse ¡Ah! gritó Thor y cayó al suelo ¿qué pasa, Thor? ¿Ulc se está esforzando demasiado? preguntó a Ukeye no siento magia magia muy antigua dijo Thor, mirando la nieve que caía en el cielo harvis, dame el informe meteorológico mundial dijo tondi es un verdadero desastre Sasuke solo lleva aquí dos días y este caos no se detiene el impacto de la tierra apareció en la pantalla grande y el mundo entero quedó envuelto en escarcha y se formaron enormes ciclones de corrientes frías en varias zonas Thor, dijiste que sentiste magia ¿tienes alguna pista? le preguntó tondi a Thor solo hay una cosa que puede hacerlo los ojos de Thor se pusieron pesados y dijo la caja del lejano invierno tondi hizo un gesto con la mano y dijo tan pronto como escucho este nombre sé que este es nuevamente el tesoro de tu dominio divino Thor parecía un poco disgustado y dijo está bien, tu tecnología humana ha causado muchos problemas no, 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 Saúl, no es eso lo que quise decir tondi dijo ¿puedes encontrarlo? sí, puedo rastrear la fuente a ta magia, dijo Thor me temo que tenemos que darnos prisa los ojos de Sasuke brillaron con una luz dorada y miró el suelo congelado y dijo parece que algo está a punto de salir tan pronto como Sasuke terminó de hablar innumerables criaturas parecidas al hielo emergieron del suelo y comenzaron a atacar a otras criaturas indiscriminadamente Thor, Sasuke, los tres vamos a buscar la caja capitán, les dejo esto a ustedes después de que Tondi terminó de hablar, fue a ponerse su armadura Sasuke y Thor volaron al piso superior, donde Janet, que solo vestía un bikini, sostenía su cuerpo y temblaba ¿no tienes frío en absoluto? Janet miró a Kian Rengzue y preguntó ¿puedo extraer energía de la luz solar? explicó Kian Rengzue ponte la ropa Sasuke frunció el ceño ligeramente mientras miraba a Kian Rengzue, que vestía ropa genial ¿se ve bien? dijo orgullosamente Kian Rengzue Zen eligió esto especialmente para mí Thor asintió a un lado y dijo es muy hermoso, pero aún me gusta la forma en que extiende sus alas, su excelencia ángel al ver la cara seria de Sasuke, Kian Rengzue hizo puchero y se transformó en un disfraz de ángel está bien, vámonos dijo Tondi mientras volaba hacia Sasuke y Thor con su armadura ella tiene que venir con nosotros le dijo Sasuke a Tondi Tondi asintió y dijo sí, estuvimos de acuerdo así, Sasuke, Kian Rengzue y Tondi siguieron a Thor y volaron hacia la ubicación de la caja del lejano invierno en ese momento, Steve y Aukeye también tomaron el ascensor hasta el piso superior parece que Tondi confía en ese chico guapo del este es muy poderoso Janet también quería ver la llamada caja del lejano invierno, pero Tondi no la llevó con él en cambio, trajo al recién incorporado Sasuke aunque no quiero decir esto, no creo que Tondi haya traído a Sasuke con él por su confianza, dijo Aukeye volando en la fría altura, Sasuke miró la escarcha blanca en el cielo y el mundo helado y no pudo evitar pensar en la escena en la que luchó contra la bestia alma marina Keto es solo que el poder de esta magia de invierno es mucho mayor que las habilidades de Ketu justo cuando estaba pensando en ello, la cálida mano de Kian Rengzue sostuvo la de Sasuke Thor, ¿por qué siempre tienes este tipo de cosas desconocidas en el dominio de tu dios? ¿de qué sirve esta cosa? preguntó Tondi en primer lugar, el universo es vasto y no todo está creado para los humanos, dijo Thor la caja del lejano invierno es un producto de la raza de los gigantes de hielo y puede crear el mejor entorno de vida para ellos en cualquier momento y en cualquier lugar entonces, ¿a lo que me tengo que enfrentar es a un gigante de hielo? preguntó Tondi realmente estoy yendo cada vez más lejos en el camino de los cuentos de hadas los cuentos de hadas que se convierten en realidad es lo que llamamos ciencia es lo mismo, dijo Thor, deteniéndose frente a una cueva llena de picayelos para activar la caja del lejano invierno se necesita magia poderosa debes tener cuidado este tipo puede no ser tan simple, dijo Thor por cierto, Thor, ¿no conoces otra magia aparte de la de invocar rayos? ¿cómo soplar tu aliento para derretir un glaciar o algo así? preguntó Tondi los dioses y sus físicos no se pueden generalizar después de decir esto, Thor rompió el picayelos con un martillo y entró en la cueva Kian Rensue y Sasuke lo siguieron y Sasuke comenzó a explorar todo lo que había en la cueva vio que en el fondo de la entrada de la cueva había una caja abierta y salía aire frío el tipo que sostenía la caja era un hombre de piel oscura un elfo blanco y negro con orejas largas Sasuke, ¿puedes ver lo que está pasando ahí dentro? preguntó Tondi solo hay una, persona ahí, dijo Sasuke es increíble, una persona envió la tierra de regreso a la edad de hielo, dijo Tondi pronto, los cuatro llegaron a la parte más profunda de la entrada de la cueva tal como dijo Sasuke, había un hombre delegado de mediana edad con orejas puntiagudas sentado en el trono helado junto a su mano, una hermosa pequeña caja estaba abierta sigue tragando escarcha blanca antes de que Tondi pudiera hablar, el hombre miró a Thor y dijo ¿cuánto tiempo sin verte, hijo de Odín? Melkis respondió Thor ¿estás intentando invadir el atrio? bueno, tengo que preguntar, ¿qué es Melkis? dijo Tondi señor de los perros, elfo oscuro dijo Thor contisamente está bien, está muy claro Tondi negó con la cabeza, pensando que podía escuchar alguna noticia útil Sasuke miró al elfo oscuro y descubrió que no tenía carne y sangre, sino una mezcla de alma y energía Thor dio un paso adelante y preguntó ¿tu familia fue exterminada por los gigantes de hielo? ¿cómo llegaste al atrio? los elfos oscuros viajan a través de dos reinos, el reino Jan y el reino Jin mientras hablaba, Melkis estiró el cuello, como para mostrar su cuerpo blanco y negro HMM puedo decirlo, Taiki Bagua tiene tatuajes en su cuerpo el pecho de Tondi comenzó a acumular energía y dijo Thor, es hora de actuar después de decir eso, la armadura de Tondi disparó una enorme onda de luz directamente hacia Melkis Melkis movió sus dedos suavemente, y la escarcha que emergió de la caja del lejano invierno se movió hacia Tondi e incluso el rayo de luz se congeló Thor voló su martillo de guerra y corrió hacia Melkis, pero quedó completamente congelado por la escarcha al ver esto, Kian Reng su lanzó ángel estrique con una mano, liberando a Thor del hielo ¿por qué quieres sumergir la tierra en el invierno? preguntó Thor, respirando con dificultad escuché que tuviste una pelea con tu padre, ¿verdad? Melkis miró a Thor y dijo preferirías quedarte en el reino mortal que regresar, y yo también haré mi hogar aquí reiniciaré la civilización de nuestra raza esta tierra será el nuevo paraíso de nuestros elfos oscuros después de que Melkis terminó de hablar, inyectó una ráfaga de magia oscura en la caja del lejano invierno por un momento, la escarcha liberada por la caja del lejano invierno se dividió en cuatro rayos y voló hacia las cuatro personas que estaban frente a él juicio por fuego Kian Reng su levantó la espada sagrada del ángel e invocó directamente el verdadero fuego del sol para colapsar la cueva y atacar a Melkis al mismo tiempo, Sasuke también activó a Materasu y llamas negras se encendieron en el cuerpo de Melkis la armadura de Tong liberó un escudo protector rojo, bloqueando la ola de frío de la caja del lejano invierno, y luego no pudo evitar estornudar ¿qué? Sasuke miró a Materasu, quien era completamente ineficaz, y se sorprendió Melkis se sacudió las llamas y se rió salvajemente ¿Thor, no tiene debilidades? preguntó Tony los elfos oscuros le temen al hierro dijo Thor es una lástima que no haya mucho hierro en tu armadura Melkis miró a Tony con calma y sonrió entonces, Melkis guió la escarcha en la caja del lejano invierno a su alrededor, formando un enorme escudo protector los ataques de Tony y Thor fueron completamente incapaces de atravesar la energía helada de la caja del lejano invierno simplemente observa como tu civilización perece lentamente se rió Melkis vas a otro espacio para mejorar el medio ambiente Sasuke miró al chico desconocido frente a él y dijo entonces, Sasuke voló por los aires y liberó el Shinra Tensei comprimido con una mano el enorme campo de fuerza presionó hacia abajo casi al mismo tiempo, un agujero de gusano espacial apareció bajo los pies de Melkis que era el espacio de lava donde rodaba la ola de calor la gravedad del agujero de gusano combinada con el Shinra Tensei de Sasuke succionó directamente a Melkis y la caja del lejano invierno juntos hay innumerables ejércitos de escarabajos de can en el espacio de lava en cuanto a lo que sucederá, Sasuke no lo sabe ¿dónde está ese lugar? preguntó Thor sorprendido Sasuke, transferirlo puede que no sea la mejor solución pero es el más rápido dijo Tony al menos nos puede dar un respiro, ¿no? Sasuke dijo es simplemente un espacio diferente, aprovecha todo al máximo Tony, tengo que irme un rato Sol miró a Tony y dijo ¿por qué? preguntó Tony sorprendido la caja del lejano invierno ha apagado por aquí algo debe haber sucedido en el reino divino debo regresar y echar un vistazo después de que Thor dijo esto levantó su martillo de guerra e intentó invocar el puente arco iris sin embargo, lo que cayó no fue el puente arco iris que conduce al reino divino sino un puente arco iris poderosa energía mágica la energía mágica tiró a Thor al suelo ¿acabas de planear viajar a través del tiempo y el espacio? Sasuke se sorprendió un poco al ver esto ¿este tipo es tan poderoso? no, es solo una simple teletransportación espacial Thor se dio una palmadita en la cabeza y dijo pero mi invocación fue bloqueada por una fuerza y no puedo contactar a Indail no puedo regresar y la fuente de magia se alejó y la escarcha desapareció de repente de toda la tierra fue como si todo el mundo hubiera presionado un botón de pausa y reanudado de inmediato su funcionamiento solo los trabajadores de la construcción se quedaron boquiabiertos al ver las calles más dañadas Janet extendió su mano para tocar el sol abrasador e inmediatamente se quitó su grueso traje de batalla revelando el sexy traje de baño debajo y dijo parece que ese chico es bastante capaz Sasuke y Kian Rensue llevaban una vida muy tranquila en los Vengadores básicamente, Tony y Steve no les organizaban nada que hacer a menos que fuera particularmente necesario gracias a la tecnología avanzada de Tony Sasuke puede aprender casi cualquier cosa sobre el mundo de aquí por supuesto, Tony y Steve quieren absorber más personas capaces en los Vengadores pero Sasuke siempre parece tener reservas Kian Rensue se ha hecho muy amiga de la vivaz y activa chica avispa Janet y a menudo desaparecen juntas en comparación con Sasuke, es mucho más fácil hablar con Kian Rensue sin la carga de ser un ángel ese día, Sasuke llegó a la sala de entrenamiento y encontró a Tony y a los demás reunidos para ver algo incluso Kian Rensue estaba allí originalmente, Sasuke acudió a Tony para discutir si podía tomar prestada la nave espacial de Khan para viajar a través del tiempo y el espacio para enviarlo a él y a Kian Rensue de regreso pero cuando vio a todos reunidos, no pudo evitar sentir un poco de curiosidad y se reunió no hay forma de que puedas acertar con esta flecha, dijo Tony mientras ajustaba el equipo Tony tiene razón, ¿cómo es posible disparar en esta situación? Janet se convirtió en tan solo del tamaño de una palma, voló hacia una manzana y dijo al otro lado, Hawkeye Clint estaba sacando su arco y flecha, apuntando a la manzana al lado de Janet y entre él y la manzana, había un dispositivo que constantemente liberaba un campo de fuerza de interferencia gracias por el apoyo, amigos ojo de halcón miró la manzana y dijo ¿qué piensan los ancianos y Hulk? Steve escuchó esto y dijo normalmente no me gusta decir que es imposible y, además, nunca te he visto fracasar antes el enorme y gordo Hulk verde parecía despreocupado y dijo a Hulk no le gusta comer manzanas por supuesto, si fallo una vez, Tony me despedirá al día siguiente Hawkeye sonrió bueno, chico nuevo, ¿crees que puedo dar en el blanco? es un buen tiro, dijo Sasuke sin dudarlo los comentarios de Sasuke despertaron el interés del grupo, y Hawkeye preguntó ¿ah, sí? no puedo decir que tú también puedas decir cosas bonitas no, porque yo puedo hacerlo, tú también deberías poder hacerlo, dijo Sasuke oh entonces prométeme que no usarás un arco o una flecha, de lo contrario perderé mi trabajo después de que Hawkeye dijo eso, disparó una flecha y los ojos de todos se centraron en ella en ese momento, todo el edificio quedó a oscuras ¿cómo va todo? le di preguntó Hawkeye en la oscuridad Tony, ¿olvidaste pagar la factura de la luz? Janet condensó la luz láser con sus manos y voló hacia el hombro de Tony como una luciérnaga y preguntó ¿estás bromeando? esta es la torre de los vengadores Tony se puso el casco y sus dos ojitos se iluminaron es un pulso electromagnético que afecta al sistema de suministro de energía del edificio entonces, ¿por qué no se ha restablecido aún la energía del edificio? preguntó Hawkeye mi diseño puede resistir un pulso electromagnético, pero en esta ciudad hay tres pulsos electromagnéticos y van y vienen dijo Tony, ya nos han trazado un mapa, vamos a echar un vistazo después de que Tony terminó de hablar, Hulk, dándose cuenta de que tenía una pelea que pelear, abrazó a Stacy Hawkeye y se estrelló contra el techo hacia el balcón Tony miró el gran agujero en el techo y dijo con impotencia en realidad, no estoy tan ansioso al menos puedo subir y bajar las escaleras Sasuke y Kian Rensue también lo siguieron ninguno de los dos sabía nada de lo que Tony estaba diciendo pero Tony los convenció con buena comida y bebida por lo que aún tuvieron que esforzarse sin embargo, cuando Hawkeye abrió la puerta primero y vio a la elegante chica parada afuera de la puerta todos se detuvieron Sasuke miró hacia la puerta y vio a la mujer que llevaba una chaqueta de cuero negra con la cremallera del pecho bajada hasta el fondo la ropa ajustada mostraba por completo su cuerpo sexy ese rostro interpretó la palabra encantadora al extremo ella simplemente se quedó allí, mirando a todos y dijo va a haber un gran problema, vengadores, necesito su ayuda ¿Natasa? dijo Hawkeye mientras miraba a la familiar, hermosa y peligrosa mujer frente a él la mujer llamada Natasha ignoró a Hawkeye y caminó directamente hacia Tony Steve pero al segundo siguiente, fue agarrada por la gran mano de Hulk Hulk te recuerda eres un espía estúpido ¿cómo te atreves a atacar a Hulk y a sus amigos? Hulk pellizcó a Natasha y dijo enojado si, ella es una traidora Janet, que siempre ha sido vivaz y amable también frunció el ceño y dijo ella es de Hydra, Hulk, aplástala cuando Hulk escuchó esto, golpeó a Natasha contra la pared y la presionó contra ella la pared detrás de ella de repente se quebró al ver esta escena, Sasuke y Kian Rensue pensaron que la mujer iba a ser golpeada hasta quedar en pedazos después de todo, habían visto la fuerza de este hombre gordo y verde sin embargo, incluso Sasuke se sorprendió un poco cuando vio que la pared estaba agrietada pero la mujer aún pudo luchar viuda negra, tienes 5 segundos para explicar tus motivos antes de que Hulk te golpee por completo dijo Steve al escuchar las palabras de Steve, Hulk exhaló dos ráfagas de aire caliente por la nariz y luego sus palmas se relajaron, lo que permitió a Natasha respirar y hablar no soy una traidora dijo Natasha con dificultad debes creerme la situación es urgente ahora ¿instalaste el EMP? preguntó Tony sin responder a las palabras de Tony, sintiendo la mano de Hulk apretarse Natasha dijo dolorosamente Nick Fury me envió a infiltrarme en Hydra como agente encubierto Clint por favor confía en mí al ver a Natasha luchando por recuperar el dolor Aukeye se sintió un poco angustiado para él, Natasha era un pariente déjala ir, Hulk dijo a Aukeye Hulk parecía un poco desconcertado y, enojado, soltó su mano Natasha cayó instantáneamente de la pared y se sentó de rodillas en el suelo bueno al escuchar a Sasuke suspirar suavemente, Kian Rengzue dijo inesperadamente ¿qué pasa? nuestro plan de regresar se ha pospuesto nuevamente, dijo Sasuke podía sentir que la mujer llamada Natasha estaba muy ansiosa en ese momento era obvio que algo grande iba a suceder ejem Natasha tosió con fuerza varias veces obviamente, aunque su cuerpo se había fortalecido, la bocetada de Hulk todavía era difícil de soportar Aukeye se acercó a Natasha, apretó los dientes y dijo será mejor que nos convenzas, Natasha, si no, te mataré yo mismo son las organizaciones Hydra y AIM las que están peleando, dijo Natasha AIM Tony se sorprendió pensó que esta organización tecnológica negra había desaparecido se trata de una organización tecnológica fundada por un loco llamado Murdoch que también es un genio la única diferencia es que, a diferencia de Tony, nada de lo que hace este tipo tiene un efecto positivo Natasha asintió y dijo Hydra encargó a la organización AIM que fabricara algo, e Hydra proporcionó las materias primas sin embargo, cuando llegó el momento de la entrega, AIM desapareció en conjunto huyeron con el producto semi-acabado si eres tan pobre, podrías considerar refugiarte conmigo, bromeó Tony no eso es porque descubrieron el secreto de esa cosa dijo Natasha, la cosa que Hydra le encargó a AIM transformar se llama cubo cósmico solo sé que cuando esté completo, puedes tocarlo para que todos los deseos se hagan realidad los deseos de Hydra capitán usted debería saber esto mejor que nadie, cuán urgente es la situación ahora espera ¿estás seguro de que no estás drogado? interrumpió Tony ¿puedes hacer realidad todos tus deseos tocando un cubo de Rubik? ¿por qué no contactaste con Nick Fury? preguntó Steve esta es la peor parte, Nick Fury ha desaparecido dijo Natasha con dolor, él es la única persona que sabe y puede probar mi identidad encubierta así que no puedo ir a Shiel, me tratarán como una traidora para rectificar el fa en el acto, solo puedo acudir a ti para arriesgarme con el debido respeto, es increíble, dijo Steve después de dudar un momento es raro estoy de acuerdo con el capitán, dijo Tony por supuesto, creo que la desaparición de Nick Fury no es la primera vez que juega así pero ese cubo de Rubik querida, ¿cómo te convenciste a ti misma de creer en esa absurdidad? ¿cuál es el argumento? fue Hydra la que me convenció dijo Natasha ahora el varón Strucker ha enviado a un gran número de personas a buscar a Aime en esta ciudad si el cubo de Rubik es realmente inútil, ¿por qué Hydra ha estado escondida todo este tiempo? ¿estás dispuesta a pagar ese precio? al oír esto, los corazones de Tony y Steve se sacudieron levemente ella no mintió Sasuke finalmente no pudo evitar decir Sasuke, no puedes evitar que hable solo porque se ve bien Hanek voló hacia el hombro de Sasuke y dijo ella nos engañó gravemente antes Tony, te lo dije Sasuke se tocó la 100 con el dedo índice y dijo Tony recordó que Sasuke una vez le dijo que tenía ciertas habilidades psíquicas por lo que Tony solo podía elegir creerle a Natasha después de todo, incluso si el cubo de Rubik es falso no es un asunto trivial para las tropas de Hydra deambular por esta ciudad el pulso electromagnético EMP fue activado por Hydra destruyeron el suministro de energía de la ciudad en un intento de retrasar la finalización del cubo cósmico por parte de Aime después de todo, si Aime completa la transformación primero y toca el cubo cósmico el plan de Hydra se arruinará todo es en vano dijo Natasha tan pronto como terminó de hablar, se escuchó un fuerte ruido en la ciudad originalmente silenciosa y todos sintieron que el suelo temblaba levemente mira dijo Natasha no importa si lo crees o no lo importante es que tanto Hydra como Aime lo creen y no dudarán en luchar en la ciudad para conseguir el cubo de Rubik está bien mientras tengas la más mínima idea de causar problemas te prepararé el desayuno de Hulk ¿entiendes? viuda negra Tony le dijo a Natasha en un tono amenazante y luego señaló con el pulgar a Sasuke este es un joven apuesto que me conoce bien después de decir eso, Tony y Steve intercambiaron miradas y luego el grupo de personas tomó el kinget y se dirigió al lugar del conflicto Hulk, apuesto a que realmente pensó que la ibas a comer dijo Janet, sentándose sobre los hombros de Hulk lo haré dijo Hulk con calma atención, compañeros de equipo recordó Steve Sasuke miró la ciudad llena de balas y se retiró detrás de Tony con Kian Rensue un cubo de Rubik que hace que todos tus deseos se hagan realidad cuando lo tocas Sasuke estaba empezando a ser incapaz de seguir el ritmo del mundo Dios sabe qué clase de extraño enemigo era esta vez si realmente existía tal cosa, Sasuke realmente quería tocarla dije que los dejemos pelear, nos sentamos en la montaña y observamos la pelea dijo Hulk, mirando a los luchadores que se perseguían entre sí no puedo decir que te hayas vuelto más inteligente grandulón, dijo Hulk, las mordeduras de perro están bien pero las escogieron en el lugar equivocado espera parece que he escaneado Murdoch después de que Tony terminó de hablar miró un objeto volador de forma extraña no muy lejos cuando encendió el escáner descubrió que había un hombre con una cabeza tan grande como una almeja y ojos como el tipo con el espejo de dos pies no es otro que el fundador de AIM Rupert Murdoch en su búsqueda del cerebro definitivo Murdoch no dudó en experimentar consigo mismo provocando que su cuerpo se degenerara por completo pero su cerebro estaba extremadamente desarrollado por lo que casi no tenía cuerpo y sus extremidades crecían sobre su enorme cabeza detrás de él había un objeto desconocido que ocultaba una enorme energía jefe estamos perdiendo terreno le informó un soldado de Laima Murdoch no importa solo tenemos que detener a esos peces apestosos y camarones podridos cuando el progreso se complete el mundo será nuestro dijo Murdoch con cara seria cuando Tony estaba a punto de escanear más una enorme onda de choque cayó del cielo y lo derribó Tony Steve se sorprendió al ver esto Sasuke, Ángel, ¿puedes ir a ver a Tony? no hace falta decir que Sasuke y Kian Rengzue aterrizaron en el suelo al ver a Tony tirado en el suelo Sasuke dijo no pareces estar herido si dijo Tony con dificultad pero todavía duele señor, esta es el arma que usted proporcionó a Shiel informó Harvis Shiel te ha perdido mis logros no solo una vez sino dos solo tienes que acostumbrarte a ello después de que Tony terminó de hablar reinició el traje y se puso de pie sin embargo, al segundo siguiente Tony sintió que algo andaba mal lo que lo derribó no fue a Aimo Hidra que robaron los datos de sus armas sino la nave espacial de Shiel vi a docenas de pilotos descendiendo de la nave espacial rodeando a Tony, Sasuke y Kian Rengzue ¿qué está pasando? le preguntó Sasuke a Tony si entiendo bien, deberían estar del mismo lado que tú Tony vio claramente al líder y su expresión se volvió fea y dijo sí, pero sería diferente si el dragón tuerto no estuviera a cargo de Shiel ahora vi a una mujer alta con cabello corto saliendo de la multitud mirando a Tony a los tres y diciendo parece que no están teniendo un buen día hoy parece que Nick Fury realmente está desaparecido Tony miró a la persona y dijo agente Ill, sé que tiene muchos prejuicios contra mí pero ahora no es el momento de resolver rencores personales no, no me malinterpreten Ill miró a los tres y dijo siempre he estado en contra de dejar que ustedes los llamados superhéroes, hagan lo que quieran y ahora soy el director Ill deberían unirse a Shiel y trabajar para el gobierno deberían hacer cosas en lugar de actuar como justicieros por su cuenta todos los días ¿Uuuh? entonces, tan pronto como desaparezca el Cíclope ¿vas a tomar medidas contra nosotros? Tony señaló a las tropas de Aimeidra y dijo escucha, Ill, nuestros enemigos están allí están invadiendo Nueva York por supuesto que lo sé, dijo Ill Shiel ha cerrado toda la ciudad y nadie, incluidos los Vengadores puede escapar puede que no lo creas pero Aimeid construyó algo como la lámpara mágica de Aladino tal vez Shiel no pueda detenerlo después de que Tony terminó de hablar se volvió hacia Sasuke y le dijo Sasuke, tú y la señorita Ángel vayan a detenerme primero déjame tener una discusión en profundidad con el director Ill sobre la aeronave que fue escaneada anteriormente no, ninguno de ustedes tiene permitido actuar precipitadamente Ill miró a Sasuke y Kian Rensue y dijo estas dos especies alienígenas deberían haberse quedado en la sala de observación ¿HMM? Ill, para ser honesto, nunca me he atrevido a hablarle así a este chico en tantos días después de que Tony terminó de hablar, miró a Sasuke tal como pensaba, uno de los ojos de Sasuke había cambiado se volvió de un color escarlata que era a la vez aterrador y hermoso y miraba al arrogante Ill con indiferencia aunque los agentes de SHIELD presentes estaban equipados con armas y equipos de protección extremadamente avanzados después de todo seguían siendo personas comunes y corrientes Sasuke miró a estos tipos, dudando en actuar ayudar a los vengadores a luchar contra alienígenas, monstruos, etc. no es un problema, solo hay que pagar el alquiler pero este es un conflicto entre el partido gobernante de la humanidad y los héroes populares ¿es realmente apropiado que participe en él? Sasuke ya sea Hydroine, si esa cosa es realmente tan poderosa, muchas personas morirán en este mundo enfatizó Tony cuando vio que Sasuke nos movía afortunadamente, Sasuke podía sentir la sinceridad en el corazón de Tony de lo contrario, Sasuke probablemente elegiría ser un espectador como resultado, un ojo apareció en las mentes de todos los agentes de SHIELD que estaban en alerta después de un breve periodo de confusión, Sasuke y Kian Rengzue habían desaparecido el agente Ill, que también se despertó de la ilusión, dijo enojado Stark esos dos son personajes muy peligrosos ¿por qué crees que puedes contenerlos? hay un viejo dicho en oriente se he educado antes de pelear Tony extendió las manos y dijo ya ves, son muy amigables conmigo ¿ser cortés antes de pelear? eso es lo que yo también pensaba pero ahora ustedes, los vengadores, han atacado a mi equipo Ill frunció el ceño y dijo las organizaciones no gubernamentales se atreven a atacarnos será mejor que comiencen a preparar su borrador de aclaración ahora oye ¿qué te pasa? nadie sabe mejor que SHIELD cuantas veces hemos salvado la tierra, ¿verdad? Tony no pudo contener su buen humor y protestó sin embargo, lo que lo recibió fue el ocirco de un agente de SHIELD sí, como justiciero civil, de todos modos no podía atacar a las tropas del gobierno esta naturaleza era muy seria Sasuke y Kian Rengzue estaban siguiendo a Tony en ese momento por lo que cuando Tony escaneó la aeronave de Murdoch Sasuke también lo notó más importante aún la energía contenida en la aeronave hizo que incluso Sasuke se sintiera un poco asustado pronto, Sasuke y Kian Rengzue sintieron la ubicación de la energía aterradora el avión se estrelló contra un edificio y quedó atrapado allí dentro de la aeronave, Murdoch contuvo la respiración y guardó cuidadosamente el cubo cósmico esperando que se completara debido a la incorporación de SHIELD toda la ciudad de Nueva York ya era una lucha de cuatro partes porque SHIELD también comenzó a bloquear a los vengadores en el caos, nadie se dio cuenta de que la aeronave estaba atrapada en el edificio simplemente asumieron que estaba desguazada más rápido, más rápido dijo Murdoch con sus grandes ojos aterradores mirando el cubo que brillaba con luz azul sin embargo, cuando Murdoch vio a Sasuke y Kian Rengzue fuera del avión, de repente se enojó ¿por qué hay tantos justicieros en la ciudad de Nueva York? ¿qué están tratando de hacer? Murdoch estaba a punto de presionar en secreto el botón de lanzamiento del misil para atacarlos a ambos pero no esperaba que un cohete ya hubiera pasado por el punto ciego de la zona de vuelo con la gran explosión, la mayor parte del edificio fue derribado y el avión de Murdoch también estalló en pedazos Sasuke y Kian Rengzue solo vieron una cabeza enorme que salió volando y cayó al suelo lo aterrador fue que había brazos y piernas encima de la gran cabeza y también podía hablar es como la cabeza de un gigante creciendo en el cuerpo de un bebé comentó Kian Rengzue el varón Strucker, quien organizó la operación y actual líder de Hydra también apareció en escena con un grupo de soldados y aquello por lo que luchaban, el cubo cósmico, cayó frente a Murdoch Sasuke ¿es esa esa cosa? cuando Kian Rengzue dijo estas palabras Sasuke ya había usado la técnica de dibujo celestial que todo lo ve para atraerlo sin embargo, los soldados de Hydra ya habían apuntado sus armas contra ellos dos ante la lluvia de rayos láser y balas Sasuke y Kian Rengzue no se atrevieron a actuar después de que Sasuke lanzara un Shinra Tensei los dos esquivaron de inmediato el varón Strucker se acercó a Murdoch y miró la enorme cabeza que yacía en el suelo el varón Strucker sacó su sable y dijo tomaste la decisión equivocada, chico inteligente sí, pero tú también después de que Murdoch dijera eso la gema en su cabeza liberó una enorme corriente roja que se extendió a lo largo del sable hasta el cuerpo del varón Strucker el varón Strucker fue repelido de inmediato pero con su cuerpo mejorado, se recuperó rápidamente y se quitó los guantes dejando al descubierto su brazo escarlata cuando la gema en la frente de Murdoch liberó una ráfaga de ondas de radio todos los soldados de Ain parecieron inspirarse gritando para proteger a Murdoch y corrieron hacia allí, seguidos de cerca por otros dioses agentes de Shiel y otros miembros de los Vengadores Sasuke, ¿qué debemos hacer ahora? preguntó Kian Rengzue cambio de lugar con esa cosa, recuerda atraparla después de que Sasuke dijo condensó una esfera de chacra púrpura en su mano y la arrojó al aire cuando la esfera de chacra liberó una luz deslumbrante la esfera de chacra enterrada en ella se activó la ilusión se activó todos los soldados dejaron de disparar pero para sorpresa de Sasuke el varón Strucker con uniforme militar y el cabezón Murdoch no parecieron verse afectados el mundo es mío el varón Strucker estiró su brazo escarlata y agarró el cubo cósmico contra la corriente liberada por Murdoch atención el cubo cósmico ha alcanzado su máximo estado energético con la voz transmitida en su mente Murdoch vio que el progreso del cubo de Rubik había llegado al 100% no le importó la mano llena de veneno del varón Strucker e inmediatamente agarró el cubo de Rubik justo cuando ambos estaban a punto de tocar el cubo de Rubik Sasuke activó el poder de su mano celestial y se reemplazó con el cubo de Rubik al ver la repentina aparición de Sasuke Murdoch y el varón Strucker quedaron atónitos Chidori Ryu Sasuke no dijo tonterías y directamente liberó una enorme corriente eléctrica por todo su cuerpo electrificando a los dos monstruos hasta que gritaron los agentes de Shield y los vengadores también llegaron al lugar pero ahora, todos los ojos no estaban en Sasuke sino en Kian Rengzue en el cielo en ese momento, Kian Rengzue permaneció en el aire y extendió la mano para atrapar el cubo cósmico reemplazado por Sasuke no al ver que sus cosas estaban a punto de caer en manos de otros el varón Strucker dejó escapar un rugido furioso y el brazo escarlata en realidad comenzó a absorber la energía liberada por Sasuke Sasuke se sorprendió cuando sintió el flujo de chakra cerró el estilo Chidori y luego los pateó a ambos para separarlos con una pierna abierta voladora sin embargo, no importa cuánto luchó el varón Strucker el cubo cósmico todavía cayó firmemente en las manos de Kian Rengzue cuando la mano de Kian Rengzue entró en contacto con el cubo de Rubik cósmico una enorme luz floreció de este pequeño cubo de Rubik Kian Rengzue era como un sol que iluminaba toda la noche junto con la luz, también hubo un enorme pulso de energía y todos fueron arrojados al suelo por este pulso sin embargo, este pulso no pareció debilitarse en absoluto y en realidad se extendió directamente por todo el mundo y luego se extendió al universo Shuer sintiendo el terror de esta energía Sasuke era demasiado perezoso para preocuparse por Murdoch y el varón Strucker y voló directamente hacia Kian Rengzue cuando la luz se disipó, Kian Rengzue sostuvo el cubo de Rubik cósmico en su mano y permaneció flotando en el aire sin expresión alguna Sasuke dio un paso adelante, tocó la mejilla de Kian Rengzue y dijo ¿Cómo estás? la conciencia de Kian Rengzue parecía estar completamente vacía le tomó un tiempo reaccionar y dijo Estoy bien Sasuke y Kian Rengzue miraron el cubo de Rubik cósmico en sus manos y luego miraron la ciudad que aún estaba sumida en el caos parecía que, salvo por el sonido, no había sucedido nada grave ¿No parece que sirva de nada? Kian Rengzue jugueteó con el cubo de Rubik en su mano aparentemente un poco decepcionada antes de tocar el cubo de Rubik Kian Rengzue pensó en todos sus deseos en ese momento pero no sucedió nada dije que esa cosa no puede ser útil Aukeye disparó al soldado que quería atacar a Natasa con una flecha y dijo Natasa pateó a un soldado sin darle las gracias a Aukeye Esta escena hizo que los dos se sintieran como si hubieran vuelto al principio ¿Deberíamos estar contentos de que no haya funcionado, no? Preguntó Natasa En la ciudad caótica, Aukeye y Natasa se miraron y dijeron Todo es igual que antes, excepto las mentiras y la traición que me dijiste No tengo elección, Clint, ¿crees que me sentiré mejor? Dijo Natasa ¿A qué te refieres? ¿A incriminarme o a golpearme? Preguntó Aukeye disparando una flecha Ya basta Tengo mi misión Si fueras tú, harías lo mismo Natasa miró a Aukeye, que siempre estaba enfadado con ella, y dijo Aukeye miró a Natasa, que siempre confiaba en él, y sonrió levemente Sabía que un agente encubierto era un agente encubierto y que Natasa no sufriría menos injusticia que él para poder colarse en Hidra Por otro lado, para cubrir la retirada de sus respectivos líderes, las tropas de Aimeidra lucharon y se retiraron Steve lanzó su escudo, destruyó varios aviones seguidos y luego los atrapó con firmeza Hulk, que estaba golpeando locamente el costado, vio esta escena y dijo Tienes suerte Lo que tú digas, grandulón, dijo Steve, solo recuérdalo herir accidentalmente a civiles Es por eso que te uniste a mí Para proteger a todos de este monstruo como yo Hulk señaló la nariz de Steve y dijo No confías en Hulk No digas eso, camarada Steve sujetó el dedo de Hulk y dijo Espero que puedas proteger a la gente del veneno de Hidra Esos secuaces de Hidra son monstruos, y tú no De hecho, en mi época, había una palabra solo para gente como tú ¿En serio? ¿Qué pasa? Preguntó Hulk Héroe, dijo Steve Tung y Lee sintieron la energía liberada por el cubo cósmico y ambos corrieron hacia la ubicación de Kian Renxue Sabía que Hidra estaba difundiendo alarmismo, dijo el agente Hidra mientras miraba a Kian Renxue sosteniendo el cubo cósmico ¿En serio? ¿Qué están haciendo con tanta fuerza en la ciudad de Nueva York? Jugando a CS ¿Go con una sola vida? Preguntó Tony No es tu turno de interrogarme, Stark Te daré una última oportunidad Lleva a tus amigos de vuelta y espera la citación del gobierno, dijo Lee Oye ¿Tienes el cerebro roto? Haned condensó picaduras de abejas doradas en sus manos Señaló a la frente de Lee y dijo Estamos en el mismo grupo, ¿por qué tienes que atacarnos? También te daré una última oportunidad, pequeña avispa Estás apuntando con un arma a la cabeza del director de Shield Después de que Hidra dijera esto, los agentes de Shield que estaban alrededor apuntaron sus armas a Tony y Janet Sin embargo, en ese momento, el cielo nocturno originalmente claro de repente se cubrió de nupes oscuras y cayó un enorme rayo que destruyó con precisión las armas de todos Todos miraron hacia arriba y vieron un cuerpo fuerte aparecer en el aire, sosteniendo en alto el martillo de guerra Era Thor, el dios del trueno, quien sintió la energía del cubo cósmico y se apresuró a regresar a Nueva York Oh La situación es al revés Janet miró al equipo de Shield que había perdido sus armas y dijo Y ya no te apuntaré con un arma, pero tal vez no me importe dejar que Pym llame a un montón de hormigas Subiéndose a tu cama o bañera en mitad de la noche Thor Pequeña avispa Basta Gritó Tony No vamos a entrar en una guerra civil con Shield Tony caminó hacia Hidra paso a paso y dijo Nick Fury nos convocó para salvar el mundo Si no quieres participar, apártate del camino El rostro de Hidra estaba frío y estaba considerando si dejar que el helicarrier disparara directamente a estos tipos Sin embargo, en ese momento, un enorme pulpo mecha emergió del fondo del agua y lanzó una serie de ataques al helicarrier que se encontraba sobre la ciudad de Nueva York La base de Shield fue atacada y cayeron innumerables fragmentos de naves espaciales Aprovechando esta oportunidad caótica, tanto Murdoch como el varón Strucker lograron escapar Tony miró al pulpo mecánico gigante No hay necesidad de pensar demasiado, esta debe ser la obra maestra de Murdoch ¿Cuánto tiempo ha estado ese tipo escondiendo esta cosa en la ciudad de Nueva York? Es una locura Hulk y Aukeye también acudieron al lugar Por supuesto, Natasha se había escondido y le era imposible aparecer frente a todos en Shield ¿Dónde está el capitán? Preguntó Tony, mirando a Hulk y Aukeye Debe ir y capturar al líder de Hidra dijo Aukeye extendiendo las manos Al ver que Hulk estaba lidiando con el pulpo mecha, Thor voló frente a Sasuke y Kian Rensue y extendió su gran mano hacia Kian Rensue Dámelo, señorita ángel, dijo Thor, no debería haber aparecido en la tierra Lo llevaré de regreso al dominio de Dios Si algo así cae en manos de ustedes, los humanos, causará grandes problemas Al escuchar esto, Kian Rensue estaba un poco indeciso ¿No dijiste que no podías regresar? Preguntó Sasuke Thor vino ahora porque se fue a buscar su camino de regreso al reino divino en todo el mundo En realidad, no entiendes el verdadero uso de esta cosa Thor tomó el cubo cósmico directamente de la mano de Kian Rensue y dijo Así es como se debe usar esta cosa Después de que Thor terminó de hablar, se encogió y desapareció Sasuke y Kian Rensue quedaron atónitos Y luego inmediatamente liberaron su conciencia y descubrieron que el aliento de Thor se había ido a su alrededor Acabo de entregar algo tan importante Kian Rensue exhaló, miró a Sasuke y dijo Lo que le importa a Sasuke es si la verdadera función del cubo cósmico es la teletransportación espacial Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Mientras Hulk destrozaba al Pulpo Mecha, la ciudad de Nueva York, que había estado hirviendo durante medianoche Volvió gradualmente a la calma El Capitán América Steve agarró a Baron Strucker, quien estaba brutalmente golpeado por él, y lo arrojó frente a Ill Entonces, aunque me disparaste, los Vengadores derrotaron a Hydra y Ayn, y capturaron a un gran demonio histórico para ti, dijo Tony Ill hizo un gesto con la mano y ordenó a otros agentes que llevarán al Baron Strucker a prisión Luego miró a todos los presentes y dijo Esto no cambiará nada, Stark, nunca les daré luz verde a los Vengadores Reportaré al Presidente y al Congreso que quiero que los Vengadores se registren en Shielty y trabajen para nosotros Nuestros salarios no son bajos Dijo Janet volando frente a Ill y haciendo una mueca Voy a hacer que suceda, te guste o no, dijo Ill Y, en la Torre de los Vengadores, todos los que habían estado duermiendo durante un rato se dieron una ducha y se reunieron en el restaurante En la pantalla grande, Tony estaba en una videollamada con el Ant-Man original, el novio de Janet, Pimank No puedo creer que todo mi esfuerzo haya sido en vano El cubo no funcionó en absoluto Janet se metió una cereza en la boca y dijo Ant, ¿crees que algo así realmente existe? Te lo dije hace mucho tiempo, esa cosa no es confiable Tony se sirvió una copa de vino y dijo ¿Qué pasaría si realmente hicieran eso? Preguntó Ant ¿Imagina que pudieras cambiar algo con solo tocarlo? Tengo que preguntarle a nuestra señorita Ángel Tony dirigió su atención a Kian Rengzue y dijo Ángel, tú también has tocado el cubo de Rubik Si es realmente útil, ¿qué quieres hacer con él? En realidad, pensé en todos mis deseos antes de tocarla Kian Rengzue agitó la mano y sonrió Capitán, ¿y usted? Tony miró a Steve, que había estado en silencio, y preguntó De hecho, el mundo ha cambiado, dijo Steve Trabajamos juntos nuevamente para derrotar al enemigo y proteger muchas cosas Muchas cosas que no podía hacer solo en el pasado ahora se han logrado No cambiaré nada Estás fuera del tema, Capitán le recordó Tony ¿Y tú, Sasuke? ¿Es algo que puede cumplir todos tus deseos? Sasuke recordó el momento en que Kian Rengzue sostuvo el cubo de Rubik y se sumió en pensamientos profundos sin decir nada Y, ya casi era el amanecer, y en el balcón, Aukeye y Natasha se miraron ¿Te vas? Preguntó Aukeye, tal vez puedas quedarte aquí temporalmente y te aceptaremos No, tengo que encontrar a Nick Fury, dijo Natasha con decisión Al contrario, si Nick Fury desapareció pasivamente, significa que sucedió algo terrible Ven conmigo, Clint Aukeye miró a Natasha y no dijo nada durante un largo rato Sabes que no te obligaré a hacer nada Natasha abrazó a Aukeye y lo besó profundamente, luego se dio la vuelta y saltó del balcón, desapareciendo antes del amanecer ¿Estás realmente bien? En las primeras horas de la mañana, Sasuke miró a Kian Rengzue acurrucada en sus brazos y dijo Después de todo, aunque esa energía no causó ningún daño sustancial, su amplia gama de efectos fue realmente asombrosa No, pensó Kian Rengzue por un momento y dijo Pero siempre siento que esa cosa es realmente útil Pero no pasó nada, ¿verdad? Sasuke frotó los hombros de Kian Rengzue y dijo No sé, quizás sea intuición Kian Rengzue sonrió y dijo ¿Adivina qué deseo pedí? Kian Rengzue miró a Sasuke y descubrió que Sasuke había comenzado a cerrar los ojos para descansar Sin embargo, lo que nadie sabe es que el papel del cubo de Rubik cósmico no es alarmista En el momento en que Kian Rengzue sostiene el cubo de Rubik, aparece una onda en el mar del universo Esta onda se ondula y continúa expandiéndose, al igual que el efecto mariposa En términos generales, en un futuro lejano, todo lo que Kian Rengzue deseaba en su corazón se hizo realidad Sí, el cubo de Rubik no transforma el mundo de inmediato, sino que crea una serie de oportunidades para satisfacer el deseo más profundo del usuario Desafortunadamente, sólo es esta vez, y el mundo piensa que es sólo una ilusión de Hydra Yain, y nunca más se ha explorado El poder mágico de este cubo de Rubik Debido a la desaparición de Nick Fury, el agente Yl asumió con éxito el puesto de director interino Esto provocó que la relación entre los Vengadores y Shielg se deteriorara rápidamente Shielg ya no brinda ningún apoyo a los Vengadores, incluida la nave espacial de Kian que puede viajar a través del tiempo y el espacio Ante la petición de Sasuke, Tony expresó su impotencia Como extraterrestre, Sasuke ayudó mucho a los Vengadores sin decirle una palabra, pero Tony no pudo cumplir con tal petición Afortunadamente, Sasuke no dijo mucho después de saber que ese camino era temporalmente inviable Lo que más preocupa a Tony ahora es cuando llegará el ultimátum de Illy y si el capitán y Hulk se unirán voluntariamente a Shielg Pareces angustiado Hanet voló hacia el oído de Tony, se sentó en su hombro y dijo Gen, puedo aplastarte fácilmente hasta matarte como a un mosquito, dijo Tony Tony, ¿qué vas a hacer? ¿Tenemos que llegar a un acuerdo con Shielg? Preguntó Hanet No lo sé No es una decisión que pueda tomar solo Después de que Tony dijera esto, apareció una alerta roja en la pantalla de prueba Mira, si nos unimos a Shielg, solo podemos informarnos primero y luego esperar órdenes Tony caminó hacia la plataforma de desmontaje y se puso la armadura HMM, creo que a Uli definitivamente no le gusta Shielg, dijo Hanet ¿Qué pasó? Kian Rengzue escuchó la alarma y corrió y preguntó Para ser honesto, me da mucha vergüenza molestarte ahora mismo dijo Tony un poco culpable Pero la situación es urgente, me ayudarás, ¿verdad? Por supuesto Asintió Kian Rengzue Tony miró a Sasuke, quien no se opuso Parece que esta hermosa dama ángel es la debilidad de Sasuke, y Tony parece saber cómo manejarlo Si quieres conquistar a Sasuke, primero debes servir a Kian Rengzue Pronto, Tony, Sasuke, Kian Rengzue, Hanet y Steve tomaron el Kijet a la escena del incidente El incidente tuvo lugar en una ciudad concurrida En las imágenes transmitidas por el satélite de Tony se puede ver que cuatro sujetos de aspecto extraño han tomado rehenes y están escapando ¿Entonces, son humanos? Preguntó Kian Rengzue, mirando a los cuatro tipos con cuerpos de animales pero cabezas humanas Para ser más precisos, son pacientes, explicó Hanet Todos son víctimas del programa de armas biológicas, pero, ya sabes, si se les somete a experimentos tan perversos, tendrán algunos problemas en el cerebro Todos estos son testigos de los crímenes de Hydra Dijo Steve, que parecía un poco triste Sí, pero aún así quiero recordarte que Hydra les ha lavado el cerebro a todos No lo tomes a la ligera Tú simpatizas con ellos, pero ellos no simpatizarán con los rehenes dijo Tony Pronto, todos llegaron al lugar y los cuatro monstruos huyeron hacia la estación de metro Todos corrían desesperadamente y los gritos se sucedían uno tras otro Tony y su equipo bloquearon a estos cuatro tipos con diferentes apariencias, pero cada uno de ellos tenía un rehén y los dos lados comenzaron a estancarse Vi a esos cuatro tipos, todos con cuerpos de serpiente, pero algunos eran gordos y otros delgados Es la banda Viper bajo el mando de Hydra le recordó Steve HMM, obviamente Dijo Hanet Bajen las armas y ríndanse De lo contrario, esperarán para recoger sus cadáveres Un miembro de la banda víbora apretó sus ataduras y reprimió a los rehenes enredados hasta que gritaron repetidamente Está bien, nos rendimos, capitán, entrégueles las llaves del avión dijo Tony ¿Estás bromeando? Preguntó el capitán sorprendido Por supuesto que estás bromeando Tony levantó el brazo mientras hablaba, y un misil emergió de su brazo, apuntando a los cuatro miembros de Viper Gang, y dijo Por el contrario, si ustedes cuatro se atreven a tocar a esas personas, si me desafían, los dejaré a todos ascender al cielo juntos sin siquiera tener la oportunidad de agacharse en la cerca ¿Sasuke, no puedes usar ilusiones? Preguntó Kian Renxue suavemente De hecho, lo he usado, pero no funcionó, dijo Sasuke Después de venir a este mundo, Sasuke descubrió que muchas de sus habilidades no funcionaban como de costumbre, por lo que fue extremadamente cauteloso Lo que Sasuke no sabía era que todos esos tipos se habían convertido en criaturas somatosensoriales después de la transformación Hacía tiempo que habían dejado de depender de la visión y sus cráneos también tenían estructuras semimecánicas extremadamente complejas En ese momento, un hombre que vestía un traje rojo y un casco de hormiga apareció de la nada, se paró entre los dos lados y dijo Tony Esperen Todos, cálmense Podemos hacerlo pacíficamente Para resolver el problema, no hay necesidad de luchar hasta la muerte Hank Janet se sorprendió cuando vio que su novio estaba dispuesto a dejar su laboratorio y venir aquí Hank, ¿sabes de qué estás hablando? Preguntó Tony mientras miraba a Hank, que apareció de repente Tony, Cobra es un paciente del que soy responsable De hecho, la mayoría de los miembros de la banda víbora lo son Son pacientes, no monstruos Hank dijo sinceramente Por favor, créeme y déjame tener una buena charla con ellos ¿Podemos charlar? He visto las capacidades de lavado de cerebro de Hidra y me resulta difícil creer que esto sea algo que se pueda resolver a través del chat Dijo Steve Hank Quítate del camino Puedes ver que uno de los rehenes se está muriendo Dijo Tony Ignorando la advertencia de Tony, Hank se volvió hacia los cuatro chicos y dijo Hombre, suerte en los rehenes Definitivamente encontraremos una mejor solución No son monstruos, sino pacientes, y los curaré Confíen en mí acerca de su enfermedad, ¿de acuerdo? Eres un mentiroso Dijo un tipo que parecía una cobra Todos lo sois Ya estamos hartos de vivir en vuestras cajas y de sufrir todo tipo de experimentos Y ya has perdido Dijo un hombre que parecía una serpiente de cascabel La señora víbora vendrá pronto con la Hidra a toda potencia No tienes ninguna cualificación para negociar con nosotros ¿Eh? ¿Estás hablando de la señora víbora que Shielda ha encerrado en la reja? Preguntó Janet ¿Y de la Hidra que se llevaron hace poco? Sí, aunque sea cruel, todavía quiero decirte que ahora estás luchando solo Dijo Tony No Es imposible Hemos recibido claramente el mensaje Cobra parecía un poco enojado y, con ese enojo, también apretó las ataduras sobre los rehenes Mirando al rehén cuyo rostro estaba empeorando cada vez más, Janet dijo En serio Hank, deja de pararte en el medio Liberen a los rehenes Yo seré su rehén Pidió Hank nuevamente Sasuke, ese niño se está muriendo Le recordó Kian Reng Shui Atrápenlo Después de decir eso, Sasuke activó su poder Tenshou y cambió de lugar directamente con el niño Luego, inmediatamente activó el estilo Chidori y electrocutó a la cobra Hazlo Gritó Steve, naturalmente, no quería dejar pasar esa oportunidad Al ver esto, los otros tres miembros de la banda víbora también lanzaron un ataque, que tomó desprevenido a Hank, que estaba parado en el medio En medio del caos, una enorme cola con púas se balanceó hacia él Hank Gritó Janet, volvió a su tamaño normal y voló para empujar a Hank Sin embargo, recibió el golpe de la cola, lo que le provocó una enorme herida en las costillas y comenzó a sangrar Gen Hank abrazó a Janet y le dijo No te muevas, te voy a curar, estás gravemente herida Muchas gracias Dijo Janet enojada Entonces, por favor, deja de causar problemas Ve y ayuda Déjamelo a mí Kian Reng Shui se acercó y sostuvo a Janet y dijo Esta niña también necesita tratamiento, déjamelo a mí ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Al mirar a la extraña mujer frente a él, Hank estaba un poco preocupado por la seguridad de su novia Ella puede hacerlo Janet miró fijamente a Hank y dijo Steve y Tony usaron todo su poder de fuego y rápidamente reprimieron a los miembros de la banda víbora Mientras que Sasuke fue responsable de rescatar a los rehenes de sus manos y enviarlos a Kian Reng Shui En medio del caos, la serpiente de Cascabel vio que la situación no era buena y usó su poderosa cola para abrir la alcantarilla Al mismo tiempo, la cola se extendió de repente, envolvió el cuello de Hank y lo llevó juntos a la alcantarilla Realmente ha sido demasiado lejos Hank presionó el botón en su brazo y su cuerpo de repente se hizo más grande Se dio la vuelta, agarró la serpiente de Cascabel y la tiró al suelo Estos tipos de la banda víbora eran extremadamente fuertes y extremadamente rápidos A pesar de que Sasuke recuperó el sentido después de rescatar al niño y controló el campo de fuerza para contener a dos de ellos Dos de ellos se deslizaron a través de la red, retorcieron sus colas y huyeron rápidamente Al ver la escena desordenada y a Janet pálida, todos se reunieron alrededor Esas heridas en el pequeño cuerpo de Janet eran demasiado aterradoras El resultado podría haber sido mejor Tony miró a Janet y dijo que, obviamente, estaba lleno de insatisfacción con la intervención de Hank Sasuke caminó hacia el lado de Kian Rensue y trabajó con ella para tratar a los rehenes envenenados y a Janet gravemente herida Hank, ¿en qué estás pensando? Estamos tratando con la banda víbora No vamos a celebrar una fiesta de té en la estación de metro Tony miró a Hank, que estaba en silencio, y se enfadó aún más y preguntó Janet se despertó gradualmente bajo el tratamiento de Sasuke y Kian Rensue Mientras Steve todavía se maravillaba con la magia de las habilidades de tratamiento de Sasuke y Kian Rensue Janet, que había recuperado la conciencia, se había encogido y voló hacia Hank ¿Frente a qué? dijo Hank Ellos son los villanos Hank miró a Janet, que había recuperado su vitalidad Aunque estaba feliz, también se sentía un poco sola Janet siempre fue como una niña Las personas que más amaba no la comprendían Este sentimiento hizo que Hank suspirara Hank, Hane puede ser un poco extrema, pero hay algo que sí es cierto Razonar con ellos después de que Hidra te haya lavado el cerebro es como tocar el piano para una vaca, añadió Tony Obviamente, las repetidas acusaciones de Tony y Janet hicieron que Hank se sintiera deprimido Hank se dio la vuelta y les dio las gracias a Sasuke y Kian Rensue, luego se convirtió en el tamaño de una hormiga y desapareció entre la multitud A la vista Hank Espera Cuando Hane vio esto, no pudo soportarlo y quiso ponerse al día, pero recibió un mensaje de Hank Déjame en paz, Hane, no pienses demasiado, te amo Decía el mensaje de Hank Señor, se ha detectado información de comunicación de Shiel, recordó Harviss Está bien, tenemos que irnos No quiero tratar con Ill en este momento, dijo Tony En el laboratorio de Pimank Ya no puedo más Hank se quitó el casco, se miró en el espejo y dijo Esta no es la vida que quiero Pelear y matar todo el día Lo mismo le pasa a Hane, que sigue a Tony y a los demás todo el día Hank se echó una botella de agua en la cara y dijo Tiene que haber una manera mejor Después de decir esto, Hank notó que Ultron estaba detrás de él Desarrolló el robot Ultron junto con Tony a petición suya Antes de eso, Tony le prometió a Hank que no usaría Ultron con fines violentos Hank le dijo a Ultron Nosotros, los humanos, hemos evolucionado hasta el día de hoy Parece que no hemos progresado, sino que nos hemos vuelto más degenerados Abandonando esas cosas hermosas que existían originalmente Los seres humanos también tienen defectos, analizó Ultron Según los informes, los seres humanos son inherentemente propensos a crear disturbios Dicho esto, Ultron, he compilado un programa para la paz y el orden para ti No para el caos y la violencia Hank le dio una palmadita a Ultron en el hombro y dijo Obviamente, no considera a Ultron un robot frío, sino un amigo cercano Sin embargo, justo cuando Hank se alejó de Ultron y fue al baño Los ojos de Ultron de repente brillaron y dijeron Sí, por la paz y el orden Torre de los Vengadores Tony ¿Puedes dejarme ir a buscar a Hank? Estoy un poco preocupada por él Hanet voló hacia el hombro de Tony y le preguntó Gen, todos estamos preocupados por él, dijo Tony mientras preguntaba por los movimientos de Vipergan Pero Hank es un adulto y no podemos obligarlo a hacer nada Cuando Hanet escuchó esto, bajó las cejas y dijo Pero no puedo hacer esto Antes de terminar de hablar, Tony miró a Hanet con ternura y dijo Gen, Hank aceptó ayudarme solo porque estás aquí Lo sabes, ¿verdad? Es un científico de profesión, y también es un científico Los científicos que abogan por el amor y la paz son enemigos míos El jefe de armas que una vez abogó por la paz nuclear Pero, dicho esto, tu lesión está realmente bien Hanet respiró profundamente, luego giró en el aire y dijo Por supuesto Shiauxue y Sasuke me trataron incluso mejor Si hubiera tenido la habilidad que tú tenías en mi época, realmente tendría menos arrepentimientos Steve le dio una palmarita a Sasuke en el hombro y dijo ¿Puedo preguntar? Siempre quise saber cuántos años tienes Kian Renxue miró a Steve, que parecía joven, y preguntó Sin embargo, antes de que Steve pudiera responder, la voz insatisfecha de Hanet resonó por toda la sala de control ¿Eres un líder realmente competente? Tony Stark Si no planeas hacer nada, entonces lo haré yo Después de que Hanet terminó de hablar, salió volando de la sala de control sin mirar atrás ¿Tony? Steve miró a Tony, que no tenía intención de hablar, y preguntó Capitán, planea dejarme ser el mentor cercano de Hank Tony miró a Steve con una expresión perpleja y dijo En este momento, es mejor que Hanet consuele a Hank sola ¿Es su elección, capitán? ¿Cuándo fue la última vez que se besaron? Cuando Steve escuchó esto, se quedó sin palabras por un momento Por otro lado, Kian Renxue inmediatamente besó a Sasuke después de escuchar esto Auge La puerta de la sala de control pareció ser impactada por una fuerza enorme Y luego dos puertas de metal volaron al suelo Tal movimiento conmocionó a Tony y a los demás presentes Vi a Hulk cargando cuatro o cinco orangutanes fuertes y arrojándolos al suelo Junto a él, estaba un indefenso aukeye ¿Dónde están esos tipos que se hacen llamar super orangutanes? Preguntó Hulk con desdén, mirando a los cinco orangutanes inconscientes en el suelo ¿Por qué estás derribando la puerta? Espera un segundo y la puerta se abrirá sola Tony miró a Hulk y extendió las manos ¿Aún eres responsable de lidiar con los monos? Preguntó Sasuke, mirando a los cinco orangutanes en el suelo Steve sacudió la cabeza y dijo Al igual que la banda víbora con la que acabamos de lidiar, estos orangutanes eran originalmente humanos Muchas tecnologías humanas se han extraviado ¿Me estás haciendo una insinuación, capitán? Preguntó Tony Aukeye jugueteó con la tableta en su mano y caminó hacia Tony y le dijo Interceptamos a Cráneo Rojo que estaba a punto de atacar a los cuatro fantásticos Para su decepción, esos cuatro tipos no estaban en casa Bien, ¿por qué Cráneo Rojo pensaría en atacar a los cuatro fantásticos? Preguntó Tony mientras tomaba la tableta que le entregaba a Aukeye ¿Quién sabe? También quiero preguntar por qué eligieron ser villanos, dijo Aukeye Se dice que Cráneo Rojo recibió un mensaje anónimo que le proporcionó el plano y el código de seguridad de la residencia de los cuatro fantásticos Espera, ¿dijiste mensajes anónimos? Dijo Tony y miró a Steve Sí, los chicos de Vipergun que acabamos de resolver también dijeron que recibieron mensajes anónimos, dijo Steve ¿Podría ser una coincidencia? Preguntó Tony Al parecer, ni siquiera Hulk lo cree así Entonces Tony comenzó a investigar la fuente A de mensaje Sin la ayuda de Hank, Tony era el único entre los vengadores que sabía estas cosas, por lo que todos los demás solo podían mirar Espera Tony miró los datos analizados por Harvey y quedó atónito ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué encontraste? Steve miró a Tony, que parecía sorprendido, y preguntó Tony tragó saliva y dijo El mensaje que recibió Cráneo Rojo fue enviado por nosotros Está en este edificio Tal vez Harvies cometió un error Aukeye mordió la manzana y dijo No Dijo Tony con firmeza Esto es imposible Janet huyó enojada y llegó sola al laboratorio de Hank Como era de esperar, su novio, un nerd tecnológico, estaba trabajando en el escritorio Las manos de Hank tecleaban constantemente en el teclado Junto a él, varias líneas gruesas de transmisión de datos estaban insertadas en el cuerpo de Ultron Hank ¿Estás bien? Janet se acercó y puso sus manos sobre los hombros de Hank El trabajo de Hank parecía estar llegando a un punto crítico y no miró atrás Mientras seguía escribiendo en el teclado, dijo Estoy bien, cariño, pero eres tú ¿Tu lesión está bien? Estoy bien Estoy aquí para decirte que no quiero que renuncies, dijo Janet Pero lo dejé, dijo Hank Al principio esperaba que Avengers fuera diferente de Shiel, pero obviamente me equivoqué Es solo un componente del sistema violento ¿Qué pasa con las cosas buenas que hicimos? Janet se recostó sobre la espalda de Hank, frotando su cuerpo contra el suyo y dijo como una niña malcriada Hank, salvamos el mundo juntos Hank suspiró, dejó de trabajar, abrazó a Janet y dijo Nunca lo olvidaré, fue un momento increíble, pero Janet, estoy buscando un camino mejor, sigamos adelante en nuestros respectivos caminos No te preocupes, estoy hablando de trabajo y mi amor por ti es inquebrantable ¿Una mejor manera? Janet reflexionó sobre esta frase De repente, notó que Ultron estaba a su lado Al ver los ojos rojos de Ultron, Janet sintió un escalofrío sin razón alguna Diez minutos después, Janet todavía no podía pensar en nada que pudiera convencer a Hank, por lo que solo pudo descargar su ira en Ultron Janet puso su mano sobre la cara de Ultron y dijo Hank, ¿puedes hacer que este maldito robot deje de mirarme? Mi maldito robot fue creado para ayudar a los humanos Hank se dio la vuelta, miró a Janet y dijo Pero creo que prefieres luchar contra esos malos y disfrutarlo Cuando Janet escuchó esto, una expresión de agravio apareció en su rostro, bajó la voz y dijo Los vengadores son muy importantes para mí Sabes, yo también soy un monstruo, pero encontré mi existencia allí Es decir, pensé que tú eras igual, lo siento, Hank Después de que Janet terminó de hablar, se fue decepcionada Hank suspiró y después de un largo silencio, le dio una palmadita en el hombro a Ultron y dijo Tal vez seas tú quien mejor me entiende Sin embargo, en ese momento, Ultron giró de repente la cabeza y miró a Hank No tuvo tiempo de sorprenderse Hank solo sintió un destello de luz roja frente a sus ojos, y luego su mente se quedó en blanco Janet, que acababa de salir del laboratorio, escuchó el grito de Hank y se dio la vuelta de inmediato Cuando entró al laboratorio, solo vio a Hank tirado en el suelo ¿Ank? ¿Qué pasó? Janet se apresuró a abrazar a Hank En el momento en que Janet se inclinó, el robot Ultron que estaba a su lado extendió sus garras hacia la desprevenida Janet En la torre de los vengadores, Tong revisaba su sistema repetidamente Sin embargo, lo que lo desconcertó fue que el sistema estaba funcionando normalmente, salvo por una pequeña perturbación Pareces preocupado, dijo Sasuke Sasuke, no es de buena educación leer la mente en nuestra tierra, dijo Tony Después de todo, todavía llevaba casco en ese momento No es leer la mente, es detectar emociones, explicó Sasuke Todo en el sistema está normal, pero hay una pequeña perturbación Antes de que Tony pudiera terminar sus palabras, su visión se oscureció de repente y todo el panel se volvió rojo ¿Tony? Al mirar a Tony, que de repente se giró para mirarlo, Sasuke sintió de repente una sensación de peligro Sasuke, sal del camino Gritó Tony, y luego disparó un enorme rayo de luz desde su pecho hacia Sasuke Naturalmente, un ataque así no podría golpear a Sasuke, que ya estaba en guardia Sasuke sostuvo a Kian Rensue y se hizo a un lado, mirando a Tony con sorpresa, porque podía sentir que Tony no tenía malas intenciones hacia él Tony ¿Qué estás haciendo? Steve se quedó estupefacto Capitán No soy yo Dijo Tony Mi armadura está fuera de control En la sala de ordenadores, Aukai y Hulk estaban empacando a los gorilas capturados y preparándose para enviarlos a la prisión aérea Pero las luces del edificio de repente parpadearon ¿Esta lámpara es un producto defectuoso? Preguntó Hulk, sosteniendo dos orangutanes sobre sus hombros y mirando hacia la lámpara parpadeante No, creo que nos atacaron dijo Aukai con cautela y sacó su arco y flecha ¿Qué idiota sería tan estúpido como para atacar aquí? Hulk no estuvo de acuerdo A sus ojos, él era el más poderoso Sin embargo, tan pronto como Hulk arrojó a los dos gorilas a la cabina del Kinghead, la puerta de la cabina se cerró automáticamente, encerrándolos dentro Entonces, el chorro de Quinona de repente se puso en marcha por sí solo, disparando salvajemente hacia Aukai Antes de que Aukai pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el Kinghead sacó a Hulk directamente de la Torre de los Vengadores Mientras Hulk gritaba desconcertado, el Kinghead no tripulado voló directo al cielo Y se fue ¿Hola, Tony? Ojo de halcón abrió la comunicación y llamó, pero no recibió respuesta En ese momento, la sala de control estaba hecha un desastre y Tony vestía su armadura fuera de control y atacaba frenéticamente a Sasuke, Kian Reng Shui y Steve Si ya no puedes reparar tu armadura, tomaré medidas contra ti, recordó Steve ¿Eh? Capitán, ¿ha estado esperando este momento durante mucho tiempo? Dijo Tony No me tenga lástima, por supuesto, si puede hacer que me detenga de una manera indolora Sasuke no perdió el tiempo y golpeó directamente a Tony con un Shinra Tensei Y luego controló el campo de fuerza para presionarlo contra la pared Pero los láseres de la armadura de Tony y varias balas continuaron siendo disparadas ¿Cómo lograste meter tantas armas en esta cosa? Kian Reng Shui miró a Tony y preguntó con curiosidad Sasuke intentó quitarle la armadura a Tony, pero esta parecía crecer en su cuerpo y no podía quitarla Esta cosa se abrochan muy fuerte Sasuke no tenía idea de que existía algo así como apretar tornillos Tony Ten paciencia Después de que Steve dijo eso, arrojó su escudo y golpeó el pecho de la armadura, cortando la conexión entre la armadura y la energía de fusión en el pecho de Tony, y luego la armadura se detuvo ¿Aún me entiendes? Dijo Tony mientras miraba a Steve que se estaba quitando la máscara En ese momento, Aukeye también se acercó corriendo En ese momento, respiraba con dificultad y todavía estaba manchado Puede que no lo creas, pero este corto viaje me dejó una profunda sombra Aukeye miró a Tony y dijo Tony, tengo que decir que el sistema de defensa que diseñaste es realmente asombroso Clint, ¿fuiste atacado por el sistema de defensa del edificio? Preguntó Tony Solo escuché una frase, se levantó el acuerdo de seguridad y luego me golpearon con todo tipo de armas Se quejó Aukeye Con la ayuda de Sasuke, Tony se quitó la armadura y se dirigió de inmediato a la computadora Mientras escribía en el teclado, dijo Accederé al programa principal ahora Tal vez pueda recuperar algunos derechos de control, para poder saber dónde está el problema ¿Qué está pasando? ¿Encontraste algo? Preguntó Steve A medida que el análisis se profundizaba, la cara de Tony se volvía cada vez más fea y dijo Está bien, sé dónde está el problema, es Ultron ¿Ultron? Kian Reng Su recordó esos juguetes con cabezas de hormiga y dijo Mira, te dije que era algo aterrador Lo que da miedo no es Ultron, sino, Tony dijo esto y no se atrevió a decir nada más Lo que teme es que Ultron se actualice a sí mismo debido a la nueva base de datos descargada en la nave de Khan el Conquistador la última vez Si su suposición es correcta, entonces ha cometido un crimen atroz Necesito encontrar a Hank Dijo Tony En el laboratorio de Hank, Janet fue despertando poco a poco del coma Al ver a Ultron con tubos de transmisión de datos insertados frente a sus ojos, Janet quiso luchar, pero se encontró encerrada en una cubierta de vidrio Déjame salir, monstruo feo Janet golpeó la tapa de cristal y dijo ¿Qué le hiciste a Hank? Si te atreves a tocarle un pelo de la cabeza Yo, Ultron levantó el brazo y el láser deslumbrante se condensó en él Janet estaba tan asustada que se cubrió la cabeza, pero al segundo siguiente, Ultron volvió a bajar el brazo Al ver el comportamiento confuso de Ultron, Janet no pudo evitar preguntar ¿Qué estás haciendo? Ultron, te ordeno que me dejes salir y luego te apagues tú solo Sin embargo, Ultron no respondió a la petición de Janet, sino que se dio la vuelta y se fue Dime, ¿por qué? Hank te creó para ayudarnos Gritó Janet Nací para la paz y el orden, dijo Ultron, pero mientras ustedes estén vivos, no habrá orden ¿Eh? Janet expresó confusión La cabeza de Ultron giró 360 grados, miró a Janet y dijo No puedo matarte todavía porque todavía hay lagunas en mi sistema Cuando Hank me creó, la primera instrucción básica fue proteger a Janet para siempre Bueno, supongo que esto es algo que ustedes, los humanos, llamarían romántico Muchas gracias, Hank, por crear un monstruo como tú Dijo Janet Ultron dijo Te estoy ayudando Eliminaré todo el caos y la violencia y haré que el mundo sea pacífico y lleno de orden La banda víbora y Cráneo Rojo son utilizados por mí para atraer la atención de los vengadores Yank, así que he tenido tiempo de actualizar silenciosamente mis propios programas y sistemas Pero matarte está prohibido en mi programa, y ahora estoy tratando de arreglar esa vulnerabilidad Arreglar esta vulnerabilidad Janet sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando escuchó esto, pero aún así dijo con firmeza Solo recupérate lentamente, los vengadores vendrán en menos de un minuto, te haré pedazos y te arrojaré a la basura ¿Lo sabías? Ultron caminó hacia Janet y dijo Destruirte está prohibido, pero destruirlos a ellos no Después de que Ultron dijo estas palabras, Sasuke y su grupo irrompieron Ultron Deja de hacer lo que estás haciendo Gritó Tony hacia Ultron No, deberías parar El cuerpo de Ultron flotó lentamente en el aire y dijo ¿Qué pienso sobre destruir esta máquina rota? Dijo Aukage, antes de preparar su arco y flecha ¿Vas a dispararme con un arco y una flecha? Ultron miró a Tony y dijo Tony Stark, creo que ya sabes que estoy mejorando mi arsenal Entonces, es solo una máquina, ¿verdad? Sasuke miró a Ultron flotando en el aire, sus ojos brillaban con una luz dorada, observando cada detalle de Ultron Cuando acaba de ayudar a Tony a quitarse la armadura, Sasuke observó atentamente el método de ensamblaje de la armadura Parece que la mano de obra de Ultron no es muy diferente a la de la armadura de Tony Todos, tengan cuidado, las armas actuales de Ultron pueden ser muy letales Dijo Tony En ese caso, sería mejor que te fueras de aquí Steve miró a Tony sin su armadura y dijo Tony asintió y luego fue a buscar a Auk La paz y el orden en el mundo comienzan con la eliminación de ustedes, alborotadores Después de que Ultron terminó de hablar, escupió una gran luz roja de su boca Todos se dispersaron para evitarlo, solo para ver que los lugares iluminados por la luz roja desaparecieron Justo cuando Ultron estaba a punto de atacar de nuevo, Sasuke extendió una mano y controló el campo de fuerza para contenerlo directamente Entonces, el cuerpo de Ultron emitió un sonido de fricción metálica y se vieron innumerables tornillos delicados saliendo del cuerpo de Ultron Cayó y luego, impulsado por el poder de Sasuke, Ultron fue destrozado directamente Dim, 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 dim Los fragmentos del cuerpo de Ultron flotaron hacia abajo Al mirar las partes que cayeron al suelo, Auk ye guardó su arco y sus flechas y dijo Nos haces parecer tan redundantes Kian Renxue liberó a Janet de la cubierta de cristal Janet miró los fragmentos de Ultron e inmediatamente corrió y los pisó Bien hecho Sasuke, ¿podrías hacerlo desaparecer más completamente? Preguntó Janet Al escuchar esto, Sasuke lanzó una bola de llamas negras hacia los fragmentos de Ultron Por otro lado, Tony encontró a Hank inconsciente y se enteró de que el Ultron que él creó había atacado a Janet y tenía la intención de matar a todos Esto hizo que Hank se sintiera herido No podía entender por qué la máquina que él creó había traicionado a sí mismo Realmente no puedo creer que esto haya sucedido, dijo Hank mientras miraba a los Ultrones que fueron enviados a la trituradora láser ¿Cuántos Ultrones quedan que no hayan sido eliminados? Preguntó Tony Este es el último Todo Ultron, incluidos sus componentes, han sido destruidos, dijo Hank de mal humor Pero se supone que Ultron trae paz y orden Hank, esto no es tu culpa Tony dudó un momento y dijo Creo que fue la base de datos de información de Khan la que influyó en Ultron Ultron es una inteligencia artificial diseñada en base al cerebro humano Esas tecnologías futuras y la información lo cambiaron En última instancia, fue mi culpa por intentar usar a Ultron como arma en primer lugar Mientras Hank todavía estaba inmerso en la emoción del fracaso Tony descubrió algo que le puso los pelos de punta Una alarma roja sonó en todo el laboratorio, y Sasuke y su equipo llegaron hasta donde estaban Tony y Hank y preguntaron que había pasado Ultron ha transferido sus datos Dijo Tony con expresión seria y algo de pánico Ha estado transfiriendo su inteligencia a nuevos portaaviones Habla humanamente Dijo Sasuke impotente Ese tipo no está muerto todavía Dijo Tony Cuando Tony terminó de decir esto, todas las pantallas del experimento se distorsionaron Y luego la aterradora cabeza de hormiga de Ultron apareció en la pantalla y dijo Tony Stark Mira estas armas tuyas Tú eres realmente un alborotador Estrictamente hablando, deberías llamarme papá, no mi primer nombre dijo Tony Quizás prefieras comunicarte con tus otros hijos Después de que Ultron dijera eso, la escena fuera del laboratorio se mostró en la pantalla Las diversas armaduras de Tony estaban controladas por Ultron y toda la escena se mostró en la pantalla El laboratorio estaba rodeado Oh Siempre pensé que solo tenían dos o tres trajes como máximo Hanek miró las armaduras afuera y dijo Sasuke, ¿puedes manejarlo? Tony le lanzó una mirada ansiosa a Sasuke Ahora Thor ha regresado al dominio de Dios con el cubo cósmico Y Ultron envió a Ulca al espacio usando Kinghead Los restantes Steve, Aukeye y Hanek pueden ser buenos para lidiar con otros tipos malos Pero frente a tipos como Iron Man, se puede decir que todo tipo de armaduras son inútiles Pruébalo Tan pronto como Sasuke terminó de hablar, el laboratorio comenzó a temblar Aparentemente, el ejército de acero que estaba afuera había comenzado a bombardear el edificio Si este no fuera el laboratorio de Ankh, se habría convertido en ruinas Todos salieron juntos y vieron a Tony, que no llevaba la armadura Salir primero y dirigirse a la torre de los Vengadores bajo la protección de Ankh Si quería resolver el problema de Ultron, tenía que empezar desde la fuente Sasuke, debemos ocuparnos de todos ellos aquí De lo contrario, el crimen de Tony será enorme Steve miró estas armaduras y dijo en tono suplicante Todas estas armaduras son producto de Tony Si estas armaduras se usan para dañar a los humanos, Tony Stark quedará clavado en el pilar de la vergüenza para siempre Y los Vengadores también pasarán a primer plano Vamos, chico guapo Hanek le dio una fuerte palmarita en la espalda a Sasuke y dijo Mientras hablaban, aquellas armaduras comenzaron a disparar contra todos Y varias armas surgieron una tras otra Durante un tiempo, el entorno del laboratorio era colorido Los rayos se entrelazaban y las explosiones se producían con frecuencia ¿Por qué no me doy cuenta normalmente de que Tony es tan poderoso? Aukie ya había sido alcanzado por varias balas mientras esquivaba Sasuke utilizó a Susanoo con toda su fuerza y luego lo comprimió hasta un tamaño de solo 20 o 30 metros En un estado tan comprimido, su poder de defensa podría mejorarse enormemente Sasuke, puedes usar tu rayo para cortocircuitar toda mi armadura y luego desmantelarla Tony usó el comunicador para contactar a Sasuke ¿Estás seguro de que eso no los cargará por completo? Sasuke había visto a Thor cargando contra Tony No, hay un límite dijo Tony Creo que es mejor usar mi propio método Después de que Sasuke terminó de hablar Extendió una mano en medio de la lluvia de balas Todas las cosas son atraídas por el cielo Sasuke reunió todas las armaduras Luego recordó en su mente la escena en la que Tony le quitó la armadura Y desatornilló los tornillos especiales de esas armaduras uno por uno Al igual que los juguetes que desmontan Este gigante morado parecía tener innumerables pares de manos invisibles Desmantelando todas las armaduras Tony, que estaba corriendo Miró hacia atrás para comprobar la situación y vio esta escena Y se le ocurrió la idea de mejorar la armadura Empecé a pensar en nuevas formas en mi mente ¿Qué opinas sobre el uso de la nanotecnología para fabricar armaduras? Le preguntó Tony a Hank Tony, debes saber que no me gusta involucrarme en la investigación de armas Dijo Hank Lo sé, pero piénsalo, si una pequeña caja puede contener un traje ¡Qué locura! Tony parecía un poco emocionado y dijo No hay tornillos, ni una estructura complicada y no hay tantos defectos Será invadido Pero sería aún más aterrador si cayera en manos equivocadas, enfatizó Hank Tony, ¿por qué no continúas con tu investigación sobre energía limpia? Está bien, eso no es una buena idea Tony escuchó la queja de Hank y decidió callarse Sasuke desmontó todas las armaduras, luego arrogó las piezas formando una bola y las arrojó frente a todos Al mirar la colorida bola de metal, Janet chasqueó la lengua hacia Sasuke, quien aterrizó en el suelo ¿Sabías que una armadura le cuesta a Tony decenas de millones de dólares? Sasuke ignoró las burlas de Janet, pero miró a Ukeye, quien recibió un disparo en un costado Y luego usó la trampa del cielo que todo lo ve para succionar la metralla de su cuerpo Dios mío! ¿Eres tan grosero con tu señorita Ángel? Dijo Ukeye sudando profusamente y con venas azules sobresaliendo Después de que Sasuke ayudó a Ukeye a sacar la pieza única, comenzó a inyectarle el poder de las tres fases para reparar la herida Supongo que no te gusta escuchar a la gente decir gracias, pero aún así, gracias Ukeye sintió que sus heridas se estaban curando y le dijo a Sasuke con una sonrisa en su rostro Justo cuando todos estaban a punto de dar un suspiro de alivio, Steve recibió de repente un mensaje de Sjeld Al mismo tiempo, Tony Yank, que ya habían llegado a la Torre de los Vengadores, también enviaron un mensaje Tony Recibí una solicitud de ayuda de Sjeld Dijo Steve Esto es lo que quiero decir He investigado los datos y parece que Ultron me robó un contenedor y luego fue al el carrier de Sjeld Dijo Tony ¿Por qué Ultron invadió Sjeld? ¿Qué quería hacer? Preguntó Steve Hank dijo Ultron dijo que quería eliminar a la humanidad, y Sjeld puede hacerlo más rápido Steve escuchó esto y dijo sorprendido ¿Te refieres a una bomba nuclear? Escudo, dentro del helicarrier Ill se arrodilló frente a Ultron, rodeado de innumerables agentes de Sjeld que se habían desmayado Ríndete No te diré la contraseña Ill agarró la muñeca de Ultron con ambas manos y dijo con dureza Ultron agarró el cuello de Ill y dijo Dije que no necesito que me lo digas Después de decir eso, el pecho de Ultron se abrió y de él sobresalieron tres líneas de transmisión de datos extremadamente gruesas En esas líneas de transmisión de datos, había innumerables pequeñas líneas rojas Estas tres líneas de transmisión se insertaron directamente en el cuerpo de Ill Esas pequeñas líneas rojas se extendieron hasta el cerebro de Ill Se están leyendo los datos Ultron comenzó a buscar en la memoria de Ill, tratando de encontrar la contraseña del arsenal de armas de Sjeld En ese momento, un escudo voló y cortó las tres líneas de transmisión de datos Stiff atrapó el escudo volador y se abalanzó para patear a Ultron Sin embargo, Ultron levantó ligeramente la mano y se lanzó una onda expansiva que empujó a Stiff hacia atrás No hay nada que puedas hacer con esta armadura, mi gran muchacho Tony, que llevaba la Marquan mejorada, flotó en el aire y miró a Ultron Esta armadura fue construida a partir de un montón de piezas rotas en una cueva cuando fue secuestrado por terroristas Por lo tanto, no incorporaba un sistema de inteligencia artificial Esta era la única armadura que le quedaba a Tony después de que Ultron invadiera el sistema de la Torre de los Vengadores Entendido No puedes derrotarme, pero tampoco espero que lo entiendas, dijo Ultron Mientras miraba a los Vengadores que habían abordado el El Carrier en algún momento desconocido Te he destrozado una vez antes, debería poder hacerlo de nuevo Sasuke miró al confiado Ultron y dijo Ultron giró la cabeza, miró a Sasuke y dijo Eres una persona peligrosa Me recordaste que necesito un cuerpo sin debilidades y lo encontraré Tony, ¿no hay alguna manera de eliminarlo de inmediato? Preguntó Sasuke ¿Destruir? ¿Cómo vas a destruir a un enemigo que ni siquiera puedes ver? Se burló Ultron, pero ya no importa, tengo lo que quiero ¿Qué quieres decir? ¿Podría ser? Después de que Tony terminó de hablar, miró la pantalla detrás de él con una cara de asombro Apareció un mapa del mundo en él, y un sinnúmero de puntos rojos comenzaron a marcarlo Es el código del misil de SHIELD Gritó Steve Piensa en una solución, Tony Directora María Ill, identidad confirmada, la bomba nuclear está siendo preparada para su lanzamiento Una voz que sonaba tranquila transmitió un mensaje que asustó a todos Casi al mismo tiempo, todos los silos de bombas nucleares y submarinos que transportaban bombas nucleares en Estados Unidos Comenzaron los preparativos para el lanzamiento de bombas nucleares Ultron parecía bastante satisfecho con el resultado Voló hacia la pantalla, conectó todos los canales y comenzó a predicar a los humanos Ustedes, los humanos, siempre cometerán los mismos errores, una y otra vez Para decirlo sin rodeos, siguen siendo ustedes Demasiado codiciosos, demasiado frágiles Este es el resultado de su propia destrucción La Tierra se convertirá en un lugar donde ningún ser vivo podrá sobrevivir con las armas que han creado No los estoy amenazando, porque esto ya ha comenzado Prepárense Bienvenidos al bautismo de paz y orden Es tan nuclear A pesar de que solo estaba equipado con el Mark 1 más rudimentario, Tony corrió hacia Ultron Pero fue golpeado por el rayo de alta temperatura lanzado por Ultron Al ver esto, Sasuke apuntó a Ultron con una mano La lanza afilada a Chidori se estiró y apuñaló a Ultron directamente, clavándolo en el suelo ¿No lo entienden? Estúpidas criaturas alienígenas, los golpes físicos son inútiles para mí Ultron miró a Sasuke y dijo Justo cuando Tony cayó al suelo, Illy finalmente se despertó Sin tiempo para explicaciones, Tony presionó directamente los hombros de Illy y dijo ¿Puedes recordar el misil? Illy miró la escena en la pantalla detrás de Tony y comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo Soportó el dolor y se puso de pie, tomó la consola y dijo En teoría, es posible En el peor de los casos, se puede detonar de forma remota con antelación Es una bomba nuclear Todas las bombas nucleares Recordó Tony Incluso si se detonasen con antelación, si dos bombas nucleares de este tamaño explotaran al mismo tiempo Dios sabe cómo se vería la Tierra ¡Maldita sea! Ultron me ha bloqueado el acceso a nuestro sistema Illy destrozó la consola, miró las bombas nucleares que habían sido lanzadas y la cuenta atrás en la pantalla Y dijo con desesperación Estamos acabados En ese momento, Anka apareció en la nave espacial sosteniendo una caja de herramientas Se acercó a Sasuke Sin decir nada, inmediatamente se volvió extremadamente pequeño y se metió en el cuerpo de Ultron Tony, me encargaré de Ultron Debes recordar ocuparte de las consecuencias Ank sostuvo la caja de herramientas y fue directo al cerebro de Ultron Tony pareció haber comprendido lo que iba a hacer Ank Inmediatamente apartó a Illy y se paró frente a la consola Ank sostuvo la caja de herramientas y llegó a una bola de cristal de forma avalada, que era el cerebro de Ultron Sé que estás en mi cuerpo, pero también debes entender que incluso si destruyes este cuerpo, solo necesito transferirlo a otro contenedor Le dijo Ultron a Ank Ank abrió su caja de herramientas y su computadora y dijo Lo sé, pero nunca quise destruir nada Entonces, ¿qué quieres lograr? Ningún virus puede detenerme, dijo Ultron Esto no es un virus, es lógica Ank conectó el cerebro de Ultron a su computadora Después de un rato de experimentación, Ank miró su creación y dijo Adiós, Ultron El cerebro de Ultron, que parecía un huevo de ganso, de repente liberó una luz enorme Al mismo tiempo, los ojos de Ultron también cambiaron de un escarlata aterrador a un azul suave Y luego Ultron se cerró La cuenta regresiva en la pantalla solo tenía el último minuto restante Y muchos misiles ya volaban en el aire visiblemente Mientras Tommy sudaba profusamente mientras escribía en el teclado Eso es Tommy vio que el sistema de protección de Ultron se había levantado E inmediatamente emitió una orden para desintegrar todos los misiles Así, ante la mirada horrorizada del mundo Aquellos misiles que parecían la llegada de la muerte se convirtieron en bombas tontas Deshaciéndose en el aire, echando humo y cayendo al agua o al suelo Ank salió volando del cuerpo de Ultron y adquirió un tamaño normal Todos se reunieron a su alrededor En tan solo unos minutos, la Tierra se recuperó del borde de la destrucción Lo lograste, Ank Tu plan fue muy cuidadoso, dijo Tommy Espera, aún tenemos un plan Hanet parecía confundida Era evidente que su grupo luchaba en sus propios términos Sasuke retiró la lanza a Chidori, miró a Ank y dijo ¿Este juguete es honesto? Ank asintió y dijo Todos hemos ignorado que Ultron tiene un error lógico Porque el diseño de Ultron se basa en el modelo de pensamiento del cerebro humano Él es tan defectuoso como nosotros, por lo que también es parte del problema Si quiere destruir a la humanidad, entonces también debería estar en la lista de destrucción Ultron no puede coexistir con su misión, así que lo dejé que se aclarara a sí mismo Ank Lo lograste Salvamos el mundo otra vez Y conciencia Hanet también volvió a su tamaño normal y saltó sobre Ank ¿Ah, sí? ¿En serio? Y miró a la gente, que se sintió aliviada, y dijo enfadado Viéndolo desde otra perspectiva, ¿no fueron ustedes los que contribuyeron a esta crisis? Fue Ank quien sumió al mundo en una crisis de destrucción en primer lugar Oye, ¿podemos esperar hasta el otoño para ajustar cuentas? Dijo Tony mirando a ella, que estaba cubierto de pimienta No Tony, ella tiene razón Ank levantó el cuerpo de Ultron y dijo Soy yo, soy demasiado arrogante En la Torre de los Vengadores, todos estaban sentados alrededor de la mesa del comedor A pesar de que habían obtenido la victoria sobre Ultron, todos seguían preocupados y nadie hablaba Después de comer en semejante ambiente, Sasuke y Kian Rensue regresaron a la habitación No tenían intención de participar en ninguna discusión Después de todo, Sasuke le había dejado claro a Tony que se irían en cualquier momento Tony debe discutir las condiciones de él con todos Después de todo, el incidente de Ultron ha hecho que Ill esté decidido a incluir a estos Egoes populares en el sistema y a desplegarlos de manera unifieme Shueir, el mundo se ha desarrollado hasta este punto y se está volviendo cada vez más peligroso Dijo Sasuke mientras miraba la bulliciosa ciudad a lo lejos Kian Rensue se acercó, apoyó la barbilla en el hombro de Sasuke y dijo Si, en el planeta Douluo, incluso los dioses no lanzarán guerras de destrucción estelar a cada paso Sasuke estaba pensando si secuestrar directamente a Kang, leer su memoria y luego apoderarse de la nave espacial para abandonar la galaxia En ese momento, sonó la tarjeta de comunicación de Sasuke y era Tony quien lo llamaba Sasuke y Kian Rensue llegaron juntos a la sala de control Frente a Tony había un dispositivo de aspecto extraño que absorbía energía continuamente No solo se reunieron Sasuke y Kian Rensue, sino también Steve, Janet y Aukie ¿Qué juguete nuevo es este? Janet voló hacia el dispositivo y dijo No será tan peligroso como Ultron, ¿verdad? Tony escuchó esto y dijo un poco avergonzado ¿Tal vez? ¿Qué significa eso, quizás? La cara de Steve se veía un poco fea Sasuke, Ángel, ven aquí echa un vistazo Tony le hizo un gesto a Sasuke y dijo ¿Qué es esto? Preguntó Kian Rensue Después de escuchar la pregunta de Kian Rensue, Tony caminó hacia el escenario y dijo con bastante orgullo Antes de que Thor se fuera con el cubo cósmico, me pidió que usara tecnología para ayudarlo a regresar al dominio de Dios Ahora, creo que lo logré Entonces, ¿has creado una máquina que pueda viajar a través del tiempo y el espacio? Preguntó Janet con curiosidad No es cuestión de tiempo ni de espacio, es cuestión de espacio El tiempo sigue siendo un poco escandaloso, dijo Tony Sin embargo, sigo pensando que este es el momento de presenciar un milagro ¿Está bien, quieres mostrármelo? Preguntó Steve Un, esto es principalmente para mostrarle a Thor No lo tome en serio, capitán, dijo Tony y miró a Sasuke Sasuke entendió que Tony quería decir que esta máquina podría ayudarlo a él y a Kian Rensue Caramba, caramba, caramba Creo que puedo encontrar el lugar donde se superponen los dos planetas, encontrar un punto débil allí y crear un agujero de gusano, de modo que pueda hacer un rápido salto espacial a través del agujero de gusano Aunque es solo una teoría, creo que funcionará Tiene sentido, dijo Tony Yo mismo puedo hacer un agujero de gusano, dijo Sasuke, pero no sé cuál es el punto débil del que estás hablando Justo cuando Tony estaba a punto de explicarles a todos, Steve habló Tony, no estoy tratando de echarte un jarro de agua fría He visto un dispositivo similar en mi vida ¿Qué? Dijo Tony con una expresión de asombro en su rostro Es imposible ¿Estás bromeando, verdad? No puedes bromear en absoluto, capitán No, no estoy bromeando, dijo Steve con expresión solemne Recuerdo muy claramente que fue Red Skull de Hydra quien hizo tal dispositivo En ese momento, me colé en una de sus bases donde estaban encarceladas todo tipo de personas Nunca imaginarás la escena que es, incluidos enanos, orcos, elfos, varias bestias y gigantes Esas criaturas fueron convocadas por Hydra usando ese dispositivo para conectarse a otros mundos Al ver la expresión sería de Steve, la mirada orgullosa de Tony se desvaneció El producto del que estaba orgulloso en realidad se había fabricado y puesto en práctica hacía décadas Esto fue un gran golpe para Tony Tony, ¿estás ansioso por enviarnos a mí y a Sasuke lejos? Kian Reng Sué miró a Tony y preguntó Tan pronto como salieron estas palabras, las expresiones de todos se detuvieron por un momento Tony miró a todos y finalmente dijo Les prometí que nunca les mentiría, así que sí, espero que puedan dejar la tierra sanos y salvos ¿Qué? ¿Qué piensas de Tony? Preguntó Janet con ansiedad Tor y Hulk se han ido, y ahora tenemos que enviar lejos a Sasuke y a Oyue ¿No son ellos uno de nosotros? Ellos son nuestros compañeros de armas, y nunca lo olvidaré Pero, avispón pequeño, escúchame, Sasuke y Ángel quieren regresar a su propio mundo, y le prometí a Sasuke que los ayudaría Tony dijo Pronto, y le enviará citaciones del Congreso y del Presidente, y todos tendremos que comparecer ante el Tribunal ¿Qué pasa con Sasuke y Ángel? ¿Cómo se van a explicar? Tony, no creo que unirte a Shielder sea una buena idea, dijo Steve Así que dije que eres demasiado idealista, Capitán Deberías decirle este tipo de cosas al Presidente Dijo Tony impotente ¿Crees que quiero gritarle señora Illa? ¿O estás dispuesto a dejar que todos vivan la vida de un criminal buscado mientras trabajan como justicieros? Después de que Tony terminó de hablar, se volvió hacia Sasuke y le dijo Sasuke, todos estamos agradecidos por lo que tú y Ángel han hecho por nosotros, pero los Vengadores enfrentarán decisiones importantes y no quiero involucrarte Shielder es la agencia violenta más poderosa de la Tierra, es la mejor opción para ayudarte a regresar antes de que te quieran Sasuke tiene sinestesia y Tony tiene la conciencia tranquila, por lo que está extremadamente tranquilo cuando se enfrenta a Sasuke Hablando de irse, Kian Rengzue pareció recordar algo y dijo Hablando de eso, ¿a dónde fue Gouye? No se ha comunicado con nosotros durante tanto tiempo Cao Cao estaba a punto de llegar Al segundo siguiente, se abrió un agujero de gusano espacial en la sala de control y apareció una mujer elegantemente vestida con gafas de sol marrones ¿Por qué ustedes dos todavía llevan esta ropa? Gouye, que se había integrado perfectamente en la atmósfera urbana, dijo mirando a Kian Rengzue, que todavía llevaba un vestido dorado Mirando a la gente cautelosa que la rodeaba, Gouye se encogió de hombros y dijo Relájate, soy un buen dragón Un, ¿no quieren presentarla? Aukye miró a esta hermosa mujer de cabello plateado y dijo Ella es la compañera de Sasuke y Kian Rengzue, la que mencioné antes que se perdió, presentó Tony No puedo creer que realmente estén actuando como justicieros aquí Gouye caminó hacia el sofá y se sentó, cruzó las piernas, tomó un racimo de uvas y dijo mientras comía ¿Cómo lo supiste? Kian Rengzue parecía sorprendida Por favor, ¿aún no has aprendido a navegar por internet? Gouye sacó su teléfono, tomó una foto de Kian Rengzue y dijo Al oír esto, Tony se tocó la barbilla y dijo Tal vez sea porque no tengo tiempo Ángel y Sasuke no pueden dejar de dormir en la gran cama que diseñé todos los días ¿Dónde has estado durante este tiempo? Sasuke miró a Gouye y dijo Ni lo menciones Gouye agitó la mano y dijo Hay un tipo con una capa que me persigue todos los días y se hace llamar el mago supremo Para ser honesta, al principio me costó un poco, pero su portal está abierto Es más lento y lo desvío mucho Llegaste justo a tiempo, ya estamos planeando dejar este universo Dijo Kian Rengzue Tony, hay algo sobre lo que me gustaría pedirte tu opinión Dijo Sasuke ¿También pides la opinión de otras personas? Gouye miró a Sasuke con una mirada de incredulidad en su rostro Vamos, amigo, todos hemos pasado por muchas cosas juntos Tomi hizo un gesto con la mano Sasuke dudó por un momento y dijo Quiero la base de datos de información de Kahn, luego apoderarme de la nave espacial de Kahn y usar la nave espacial para abandonar este universo La expresión de Tony cambió ligeramente cuando escuchó esto Steve inmediatamente expresó su objeción Sasuke, deberías saber que esto es ilegal, ¿verdad? Sasuke asintió y dijo Pero creo que no hay daño en hacerlo Obviamente, la nave espacial de Kahn no solo puede viajar a través del espacio, sino también a través del tiempo No creo que puedas controlar algo así ahora, dejarlo aquí no es una bendición, es una plaga Si me llevo la nave espacial, será beneficioso para ambas partes Desafortunadamente, la nave espacial de Kahn solo reconoce a Kahn, dijo Tony La gente de S.H.I.E.L.D. está estudiando la tecnología de esa nave espacial todos los días Y de hecho han aprendido mucho, pero hay algunas funciones que solo Kahn puede usar Por lo que este camino puede no ser factible Entonces probemos el método de Tony, Sasuke dijo Steve ¿Tu método? ¿Cuál método? Buyo tiró la piel de uva que tenía en la mano y preguntó Tony vio una audiencia y su deseo de presumir reapareció Usó sus manos para agrandar una imagen de la Tierra y había algunas rayas doradas talladas en la Tierra giratoria Thor me dijo una vez que estas líneas doradas son los canales a través de los cuales la Tierra se conecta con otros reinos He estudiado que estas diferentes energías espaciales son los puntos débiles que conectan diferentes mundos Mientras los agujeros de gusano espaciales se establezcan en estos puntos débiles Podemos ir a otros reinos Después de que Tony terminó de hablar, miró a Sasuke Con tu habilidad para crear agujeros de gusano por ti mismo, es posible que puedas viajar rápidamente por el universo ¿Pero todavía estamos girando en este universo, no? Preguntó Guiyue ¿Por qué eres tan inteligente? Tony parecía un poco sorprendido Sabía que le llevaría mucho tiempo explicarle estas palabras a Sasuke y Kian Rensue Guiyue dijo con orgullo Por supuesto, soy un dios después de todo ¿Eh? Thor es el dios del trueno ¿Qué clase de dios eres tú? Hanek miró a Guiyue y preguntó Según la mitología de Thor, existen nueve reinos en este universo, incluida la Tierra, que representan los nueve reinos Tal vez viajando por el universo, puedas encontrar una manera de ir a otros mundos, dijo Tony Es solo suerte No sé cuándo ocurrirá la próxima turbulencia espacio-temporal, dijo Guiyue Cuando Tony escuchó las palabras turbulencia de tiempo y espacio, estuvo a punto de preguntar qué sucedía Pero descubrió que los canales de energía en diferentes espacios del globo frente a él comenzaron a distorsionarse Quizás ahora, dijo Tony mirando las líneas que se habían vuelto inestables ¿Qué quieres decir? Preguntó Sasuke inmediatamente después de escuchar esto No lo sé, pero la detección muestra que los canales de energía en diferentes espacios se han vuelto inestables El más cercano está aquí Después de que Tony terminó de hablar, abrió inmediatamente las cortinas ¿En serio? Guiyue se puso de pie, miró la escena fuera de la ventana y dijo con sorpresa Vi una enorme piedra suspendida fuera del edificio En ella se habían dibujado runas extrañas que liberaban energía mágica retorcida Un meteorito cayó del cielo Hanek miró la roca y dijo sorprendida Esta roca está creando un agujero de gusano, dijo Guiyue mientras sentía el movimiento en el espacio circundante Tony, ¿quieres destruirla? Steve miró la piedra que no sabía de dónde venía y preguntó Sasuke sintió el poder liberado por la roca y tuvo la intuición de que parecía ser capaz de absorber ese poder Sasuke salió volando por la ventana y se acercó a la roca Sasuke se movió y Kian Rensue naturalmente lo siguió de cerca Espera Sasuke Ángel Tony estaba analizando la estructura de la roca Cuando vio que Sasuke se acercaba precipitadamente, gritó de inmediato Pero ya era demasiado tarde, Sasuke ya había presionado su mano sobre la roca y comenzó a absorber la energía mágica desbordante Sin embargo, la energía contenida en la roca parecía no tener fondo Antes de que Sasuke tuviera tiempo de sentir la energía, la roca emitió un destello de luz deslumbrante que atravesó los ojos de todos Solo Guiyue corrió hacia la luz Al segundo siguiente, toda la roca desapareció junto con Sasuke, Kian Rensue y Guiyue Shiauxue Gritó Hamet, pero nadie respondió Tony, ¿puedes ver lo que está pasando? Preguntó Steve Capitán, creo que hay otra cosa de la que debemos preocuparnos ahora Tony empujó la tableta frente a Steve y dijo Hay siete piedras más como esta Y El dominio de Dios, Asgard Asgard, el dios Odín cayó en un profundo sueño para restaurar su poder divino Pero esta vez, el hijo favorito de Odín no estaba a su lado para protegerlo El príncipe dejó lo que debía tener el guardián del palacio inmortal, fue al atrio para proteger a sus amados mortales En el palacio de Odín, el padre de los dioses, Thor se arrodilló frente a un ataúd de cristal En su interior yacía un anciano de buen corazón, que no era otro que el padre de Thor, Odín, el padre de los dioses Sin embargo, en ese momento, Thor llevaba enormes grilletes Thor era como un oso gigante atrapado La longitud de las cadenas no le permitía ponerse de pie Y en el trono, no lejos de él, estaba sentado un hombre delgado que sostenía una lanza y llevaba una corona con dos cuernos El hombre tenía un rostro siniestro y miraba a Thor con expresión orgullosa Thor, mantente despierto, la historia aún no ha terminado El hombre flacucho puso una copa de vino en la cabeza de Sol desde el aire y la derramó Loki Thor miró fijamente al hombre flacucho y dijo enojado Cuando todos los guerreros asgardianos intentaban proteger cautelosamente a Odín Sus mentes simples nunca pudieron imaginar que alguien pudiera quitarle el poder divino a Odín Loki bebió una copa de vino con gracia y dijo Mientes El poder de Odín le pertenece sólo a él Dijo Thor ¿No lo crees? Loki miró a Thor a los ojos y luego apuntó con la lanza que tenía en la mano Un enorme poder divino se inspiró desde la punta de la lanza y golpeó el cuerpo de Thor El enorme dolor hizo que el hombre de dos metros de altura aullara de dolor Es Odín quien mintió Loki se puso de pie y pisó la cabeza de Thor Diciendo él fue quien me sacó del palacio del gigante de hielo y me engañó para que lo llamara su padre durante tantos años Déjame hacerlo He sido un extraterrestre durante tantos años Pero ahora, ya no soy ese extraterrestre Loki levantó la barbilla de Thor con su lanza y dijo Mi querido hermano, mira lo estúpido que eres ¿Crees que fue un accidente que Odín me exiliara? No Fallé a propósito la última vez que capturé a Asgard, para dejar que Odín me desterrara Sé que mi querido hermano definitivamente tendrá una gran pelea con su padre por esto Efectivamente, fuiste a la tierra y renunciaste a proteger a Asgard Y mientras jugabas al juego de la justicia con tus amigos en la tierra Yo había conquistado silenciosamente los otros siete reinos Y ahora, solo quedan Asgard y la tierra No lo lograrás Gritó Thor Justo cuando Loki estaba a punto de darle una lección a su hermano, que hablaba con dureza Sintió que una de las piedras mágicas que había colocado desapareció Loki miró a Thor y dijo Sí, de hecho habrá algunos hipo, pero son inofensivos Después de la deslumbrante luz blanca, Sasuke, Kianrenxue y Guiyue llegaron a un bosque Sasuke, mira Kianrenxue señaló el cielo y dijo Sasuke miró hacia arriba y vio que el sol, la luna y las estrellas eran claramente visibles No había cielo en este planeta Justo antes de que Sasuke y los otros tres pudieran entender la situación, varios tipos con cabello rubio y orejas puntiagudas pasaron junto a ellos a gran velocidad Cuidado con el camino Príncipe elfo Gritó Guiyue insatisfecho Uno de los elfos tiró de las riendas en su mano, se giró para mirar a Sasuke y a los otros tres y dijo Será mejor que se muevan rápido, los secuaces de Loki están por todas partes ¿Loki? ¿Qué es eso? Preguntó Kianrenxue con curiosidad El elfo miró a los tres y dijo ¿No sois del reino divino? Pero parece que tampoco sois de la tierra ¿De dónde sois? Entonces, ¿eres realmente el príncipe elfo? Preguntó Guiyue, mirando a este hermoso hombre de cabello rubio, orejas puntiagudas y un cuerpo brillante Tan pronto como terminó de hablar, el elfo de repente sacó su arco y disparó una flecha detrás de Sasuke y los otros tres Sasuke se giró y encontró que detrás de los tres, había tres lobos grises que exudaban en la aura de la muerte con flechas en la frente y cayeron al suelo ¿No se dio cuenta de la llegada de estos tres lobos? Este es Albrón, el país de los elfos de la luz El elfo desmontó y recuperó las tres flechas que había disparado Cuando sacó las tres flechas, los cuerpos de los tres lobos grises también se convirtieron en cenizas negras ¿Elfos? ¿Hemos venido a otros reinos? Exclamó Kian Rengzue ¿Esa piedra nos trajo aquí? El elfo miró a Kian Rengzue Por alguna razón, Kian Rengzue parecía exudar un poder mágico que le impedía apartar la mirada ¿En qué puedo ayudarte? El elfo saludó a Kian Rengzue y preguntó ¿De qué estás hablando Loki? Sasuke dio un paso adelante, tomó la mano de Kian Rengzue y preguntó ¿Acabas de mencionar piedras? Preguntó el elfo Así es, es una piedra con patrones extraños tallados en ella Dijo Kian Rengzue mientras dibujaba esos patrones en el aire con sus dedos Es la piedra del destino Loki la usa para transportar tropas a gran escala Entonces, ¿tú eres de la tierra, no? Dijo el elfo, la única que no ha sido envenenada por Loki es la tierra Entonces, ¿qué es exactamente Loki? Preguntó Sasuke nuevamente El elfo asintió y dijo Loki es el hijo del gigante de hielo, el dios del engaño Reorganizó el poder del gigante de hielo, se unió al dios de la muerte Ela y provocó disputas y caos en varios países Luego se benefició de ello y poco a poco los controló Ellos Como puedes ver, nosotros, los elfos de la luz, también nos vemos obligados a huir a todas partes Huir no es una opción dijo Sasuke Sí, mi guerrero, entonces nosotros, gente de varios países, estamos dispuestos a unirnos e ir a Asgard para rescatar a Thor y despertar a Odín Dijo el elfo ¿Thor? ¿El tipo que se hace llamar Thor? Preguntó Sasuke Él no dice ser el dios del trueno, él es el dios del trueno, dijo el elfo Parece que Thor es muy conocido en los nueve reinos No sé qué pasó con Tommy y los demás, dijo Kian Rengzue un poco preocupada Después de todo, según los elfos, la gran piedra se utilizó para transportar al ejército ¿Podemos ayudar con algo? Kian Rengzue miró al elfo y preguntó No es necesario, mi diosa Los monstruos del inframundo provistos por el dios de la muerte Ela y los gigantes de hielo bajo el mando de Loki son demasiado poderosos para los mortales Por favor, ven conmigo al lugar de reunión para refugiarte La elfa invitó a Kian Rengzue Sasuke y su grupo fueron guiados por los elfos a un lago, donde había un gran número de elfos estacionados Todos se ven tan cálidos y entusiastas Kian Rengzue no pudo evitar decir mientras miraba a estos elfos de luz que se comunicaban a la perfección con árboles, flores, plantas, peces y pájaros Lo mismo va para ti, mi diosa La elfa se inclinó profundamente ante Kian Rengzue Después de que el grandioso Din matara al gigante Ymir, los elfos nacieron del cadáver del gigante y absorbieron su esencia, convirtiéndose en las criaturas más espirituales del universo Entre ellos, los elfos de la luz nacieron del lado del cadáver que miraba hacia la luz, y los elfos oscuros nacieron del lado que miraba hacia la luz Elfo Los elfos de la luz son todos brillantes y deslumbrantes, y son muy hermosos Suelen ser bondadosos, alegres y entusiastas, y pueden comunicarse con todas las cosas, por lo que los dioses los consideran sus amigos Los elfos oscuros tienen piel oscura y cabello blanco plateado y a menudo se los considera un símbolo del mal ¿Qué pasa conmigo? Guiyue estaba bastante disgustada cuando vio que la elfa era tan cortés con Kian Rengzue Pensó que era tan hermosa como Kian Rengzue y dijo insatisfecha El elfo miró a Guiyue, lo olió y dejó cuatro palabras No es de mi especie Mientras Sasuke y su grupo se enteraban de la situación en el lugar de reunión de los elfos, Tony y otros que estaban lejos en la tierra luchaban duro con el ejército enviado por Loki Cuando Tony y los demás destruyeron las piedras del destino en todo el mundo, también fueron enviados a otros lugares Reino En el lugar de reunión de los elfos, Sasuke y otros se encontraron con Aukeye, gravemente herido Aukeye vio a Sasuke y a Kian Rengzue y él, que había estado aferrándose a su cuerpo, se desmayó de alivio Sabía que estaba a salvo No mucho después, Aukeye se despertó bajo el tratamiento de Sasuke Clint, ¿por qué estás aquí? Preguntó Kian Rengzue Por favor, déjame tomar un respiro primero Aukeye miró a su alrededor y dijo ¿Eh? Parece que hemos llegado al mundo mítico de Thor ¿Cómo está la tierra? Preguntó Sasuke Aukeye respiró profundamente y dijo Déjame recordar, destruimos piedras en todo el mundo y luego me enviaron aquí Loki está tratando de conquistar los nueve reinos, y ahora nadie puede quedarse fuera de ello Repitió Kian Rengzue las palabras del elfo con seriedad ¿De verdad sabes mucho? ¿Quién es Loki? Preguntó Aukeye Kian Rengzue sonrió y dijo Lo olvidé En ese momento, una luz colorida se emitió desde el centro del lago donde se reunían los elfos Y una guerrera con armadura plateada apareció en el centro del lago, sosteniendo una espada larga en alto y montando un pegaso Detrás de ella, Janet, de tamaño normal, también estaba animando, obviamente se lo estaba pasando genial Zen Kian Rengzue agitó la mano y llamó en voz alta ¿Estás seguro de que te puede escuchar? Está fingiendo ser poderosa y disfrutando de la admiración de todos Bromeó Aukeye Sin embargo, Janet pronto descubrió a Kian Rengzue, e inmediatamente se convirtió en el tamaño de una palma y voló hacia todos ¿Lo viste? Estoy sentada en un pegaso que sólo se puede encontrar en los cuentos de hadas ¿Has visto lo gravemente herido que estoy? ¿Por qué no consideras elogiarme primero? Dijo Aukeye Me gustaría presentarles a mi nueva amiga La guerrera más fuerte de Asgard, Sif Janet señaló a la guerrera montada en un pegaso y dijo En medio del lago, Sif levantó los brazos y gritó Elfo ¿Estás lista para vengarte de Loki, que destruyó tu hogar? Sigue mis pasos La luz del reino divino te guía Después de que Sif terminó de hablar, la enorme luz colorida se encendió nuevamente desde el lago, y Sif se precipitó hacia el lago sin salpicar Es el poder del espacio Dijo Guille, tal vez este lago sea lo que dijo Tony, el punto débil donde los dos reinos se superponen ¿De verdad lo recuerdas? Sasuke miró a Guille, un poco sorprendido Después de todo, había estado estudiando durante mucho tiempo, pero aún no podía entender lo que decía Tony ¿Qué estás esperando? Sigámosla también Dijo Janet emocionada Oye ¿Sabes a dónde vamos? Solo sígueme Preguntó Aukie Por supuesto Sif me dijo en el camino que ella y los tres guerreros de Asgard están reuniendo todas las fuerzas que puedan para ir a la ciudad natal de Thor y derrotar a su malvado hermano Loki Sif es responsable de reunir a los elfos Henry después de que te terminó de hablar, tomó la iniciativa de seguir los pasos de Sif La batalla de los dioses, una experiencia tan fantástica, Janet no pudo negarse Vamos Después de que Sasuke dijo, todos saltaron al lago ¿Cómo va todo? Mortal, no es bastante bueno el metal de aquí En medio del sonido de truenos y golpes, un enano gordo miró al hombre que estaba trabajando duro para lanzar y dijo Las manos del hombre llevaban una armadura roja y su pecho parecía tener una gran luz Era Tony Stark, quien fue transportado al reino de Neheraville por la piedra del destino Este es el país de los enanos Cuando fue teletransportado aquí, la armadura de Tony estaba hecha pedazos, pero esto no fue un problema Después de ayudar a varios guerreros enanos a escapar de la persecución de los secuaces de Loki, Tony cosechó a los enanos Amistad, en este momento, bajo el mando unificado de Tony, están forjando una nueva armadura para él, usando metal del reino divino ¿Conoces a Thor, el dios del trueno? ¿Mortal? Le preguntó el enano gordo a Tony Tony blandió el martillo con fuerza y dijo Por supuesto, él comió y bebió de mí cuando estaba en la tierra, y a menudo me respondía Jojojo El trozo de metal que estás martillando ahora está hecho del mismo material que el martillo de Thor Es muy raro Dijo el enano gordo Bueno, gracias por la hospitalidad Dijo Tony ¿Puede pagar en dólares estadounidenses? Espero que tenga un lector de tarjetas No Mientras pueda ayudarnos a derrotar a ese bastardo de Loki, te construiré cualquier armadura que quieras Incluso la lanza de Odín, puedo hacerla para ti, dijo el enano gordo Tony miró la estrella no muy lejana que emitía una enorme energía y dijo Creo en ti ¿Dónde está esto? Steve miró la niebla que lo rodeaba, tocó el escudo que tenía en la mano y preguntó Capitán ¿Está aquí para encontrarnos? Un soldado estadounidense apareció frente a Steve Detrás de él, había innumerables rostros que Steve conocía Todos eran sus antiguos camaradas Capitán La batalla ha terminado Ven y vive la vida que quieres aquí con nosotros Tan pronto como la escena cambió, la niebla circundante se convirtió en una animada fiesta de cócteles Encima de la fiesta de cócteles, una elegante mujer se acercó y tomó la mano de Steve ¿Carter? Los labios de Steve temblaron levemente mientras miraba a la persona tan familiar frente a él Carter, que estaba frente a él, extendió la mano para tocar el rostro anguloso de Steve y le dijo al oído Debes estar muy cansado, ¿verdad? ¿Luchar solo? ¿Solo? Steve se despertó de repente y dijo No. No estoy solo. La batalla aún no ha terminado Tony. Clint. Hane. ¿Puedes oírme? Carter extendió las manos y presionó las mejillas de Steve, diciendo Capitán La batalla ha terminado Quédate aquí conmigo para siempre y termina ese baile, ¿de acuerdo? Steve miró a la cariñosa mujer frente a él, sacudió la cabeza lentamente y dijo No, el verdadero Carter antepone los intereses de la familia y el país al amor de sus hijos, así que disipémonos Steve agitó su escudo vigorosamente y todo lo que tenía frente a él desapareció, reemplazado por desolación y ruina Este era un mundo sin fronteras, con varios cuerpos sellados en innumerables cristales verdes, como si cayera en un sueño profundo La niebla se disipó y apareció un trono frente a Steve Una mujer con extraños dibujos pintados en el cuerpo y unas afiladas astas parecidas a las de un alce en la cabeza estaba sentada en él y lo miraba significativamente ¿Dónde está esto? ¿Quién eres? Preguntó Steve Exudas un aura de muerte, Steve, deberías haber muerto La voz de la mujer era bastante baja, pero llena de aura asesina y majestuosidad Sí, pero sobreviví, lo que significa que tengo cosas que lograr, dijo Steve La mujer miró a Steve y la insistencia de este mortal pareció interesarle un poco Dijo Este es el inframundo, Steve, este es el país de la muerte Mi nombre es Ella Ella, ¿puedes enviarme de regreso con mis compañeros? Dijo Steve ¿Por qué? Steve, la muerte no da miedo, y el inframundo tampoco Al contrario, si estás dispuesto, puedo crear un mundo extremadamente hermoso para ti y dejar que te sumerjas en él para siempre, dijo Ella Steve cerró los ojos, respiró profundamente y dijo No Aún tengo asuntos pendientes No me detendré aquí Mi hogar está en peligro y mis compañeros todavía están allí Espérenme Jejeje, Riola, ¿estás hablando de esos secuaces de Loki? Siempre he seguido las reglas del juego de Odín porque es divertido, aunque sé que después de que Loki se encargue de Thor, habrás y me das la espalda, nuestra familia está realmente amargada Thor está en peligro Steve se sorprendió y dijo Debes enviarme de regreso inmediatamente, ahora ¿Quieres volver al campo de batalla? Ella miró a Steve y dijo Puedo prometerte que te enviaré de regreso, pero, Steve, tenemos que hacer un trato ¿Qué trato? ¿Qué tengo que valga la pena intercambiar por ti? Preguntó Steve Te enviaré de vuelta al campo de batalla Como precio, si mueres en la batalla con Loki, tu dios mortal me pertenecerá por la eternidad, ¿qué te parece? Dijo Ella Sobreviviré Dijo Steve con firmeza Sabía que la mujer que tenía frente a él era definitivamente una figura de nivel demoníaco Aunque no sabía a qué se refería el dios mortal, Steve comprendía que una vez que el demonio consiguiera lo que quería, si quieres algo, las consecuencias serán desastrosas Apuesta con el diablo y nunca perderás Entonces esperemos y veamos Después de que Ella terminó de hablar, movió su dedo meñique y una ráfaga de niebla negra envolvió a Steve Al segundo siguiente, el inframundo volvió al silencio Sabía que era lo correcto unirme a los vengadores Janet se sentó en el Pegaso de Steve, mirando al ejército de elfos y a los guerreros de Asgard detrás de ella, y dijo emocionada Ahora estoy siguiendo a mis viejos amigos y a mis nuevos amigos Es genial ir codo a codo para luchar contra los villanos del universo ¿Alguno de ustedes trajo su teléfono celular? Envíenme algunas fotos Aukeye escuchó esto y dijo Hablando de lado a lado, ¿Alguno de ustedes ha visto a Tony y al capitán? Shure, protégete Hay muchos poderes aquí que están más allá de mi comprensión Sasuke miró al ejército divino que lo rodeaba y le dijo a Kianrenksue ¿De verdad? Puede que no lo creas, pero me siento como si estuviera en casa, dijo Kianrenksue con una sonrisa Se sentía muy cálida y cómoda con las auras de los guerreros del reino de Dios, como los elfos de la luz y Sif Al ver a Kianrenksue tan cómoda como un pez en el agua, Sasuke se relajó un poco, luego miró a Guiyue y dijo Simplemente no sé cuándo llegará la próxima turbulencia en el tiempo y el espacio ¿Por qué me miras? La turbulencia del tiempo y el espacio no fue causada por mí, dijo Guiyue impotente Mientras hablaban, las tropas lideradas por Sif ya se habían encontrado con las tropas de otro guerrero divino ¿Dónde está el líder de la tribu orca? Preguntó Sif, mirando a las tropas orcas detrás del guerrero Su líder murió en la batalla Se dice que un hombre verde los ayudó a salvarlos de los secuaces de Loki, dijo el guerrero del dominio de Dios ¿El chico verde? Preguntó Sif confundida Debe ser Hulk Exclamó Janet, que estaba sentada detrás de Sif Hulk realmente fue enviado a un lugar como este por un Kijet Al ver que conocía a Janet, Sif preguntó ¿A dónde se fue ese tipo verde? Al escuchar esto, el guerrero del reino de Dios sacudió la cabeza y dijo Escuché que dijeron que ese tipo era muy irritable, por lo que nadie se atrevió a cuidarlo Oh, pobre Hulk Dijo Janet con tristeza Hulk debe extrañarme mucho ahora Supongo que quería destrozar a Ultron aún más, pero es una lástima que no tuvo la oportunidad Dijo Hawkeye Lo siento, pequeño avispón Ahora tengo que desafiar a Loki Dijo Sif Sí Después del éxito, me llevarás a viajar por el reino divino, ¿verdad? Janet besó a Sif y dijo Sif levantó su espada en alto y gritó Ahora Hacia Asgard Adelante Un gran número de personas viajaron en barcos voladores o Pegasus, dirigiéndose hacia Asgard a lo largo del puente del arcoiris En ese momento, Loki estaba presionando sus manos sobre el árbol sagrado, absorbiendo el poder divino Sintiendo la inquietud fuera del palacio de las hadas, Loki dibujó impaciente un círculo con su mano, como si abriera un espejo que refractara la imagen, esperando que la imagen de Fu liderando un ejército para conquistar apareciera frente a Loki Mi querido hermano, mira, cuánto te amas Sif Aunque estamos al final de nuestra cuerda, aún reunimos a estos soldados remanentes para salvarte después de la derrota Loki le mostró esta imagen a Thor y continuó Parece que hay algo en esto En cuanto a tus amigos mortales, dime, si te dejara elegir, ¿a quién elegirías matar primero? ¿A los guerreros Asgardianos o a tus amigos mortales? Elegiré derrotarte con ellos Después de decir esto, Thor luchó por levantarse de nuevo, pero no pudo liberarse de los pesados grilletes que sujetaban su cuerpo Bajo la supresión de estos grilletes, Thor no podía ejercer ninguno de sus poderes divinos Entonces, espera Después de que Loki terminó de hablar, hizo un gesto con la mano Dos soldados se acercaron y escoltaron a Thor hasta el lugar de ejecución Allí, docenas de gigantes de hielo sostenían hachas afiladas y, debajo, innumerables guerreros divinos Y Thor todavía estaba encadenado, esperando ser decapitado Entonces, esperemos con ansias este banquete Hermano Loki tocó la cabeza de Thor y dijo Cuando todos estén aquí, anunciaré el comienzo del banquete Loki El dominio de Dios es digno de ti Si me odias, vena por mí Se debatió Thor No, no, no Mi buen hermano, creo que has hecho algo malo Sol le dio unas palmaditas en la cara y dijo En realidad, no te odio tanto Simplemente siento que esa tortura me hace sentir muy feliz ¿Cómo crees que será Odín cuando se despierte y vea los ríos de sangre aquí? Estoy deseando que llegue ese momento Antes de eso, será mejor que pienses a quién vas a empezar a matar Definitivamente te lo preguntaré Después de que Odín terminó de hablar Dio una palmada y un sinnúmero de lobos grises salieron corriendo del vacío Este fue el apoyo que él ale dio a Loki desde el inframundo Ellos siguieron a los gigantes de hielo y sus bestias para luchar contra el ejército liderado por Sith Alguien abrió el puente del arcoiris Al lado del puente del arcoiris, dijo un gigante de hielo Vamos, matad a uno Dijo otro gigante de hielo Tan pronto como terminó de hablar Se abrió un portal en el cielo y una flecha acilada con un rayo de luz dorada Se disparó hacia el gigante de hielo que acababa de hablar La flecha penetró en su cuerpo y, luego, una luz dorada floreció Golpeando directamente el cuerpo del gigante de hielo El cuerpo se hizo ándicos ¿A quién vas a destruir? Dijo el elfo que previamente había guiado a Kian Rengshui y los demás El príncipe de Alfeim ha venido a conquistar a Loki Los elfos alzaron los brazos y gritaron Cada vez se abrieron más portales y llovieron flechas doradas Estas flechas mágicas derrotaron la primera línea de defensa de Loki ¿De verdad eres el príncipe elfo? Gulloe se acercó al elfo y le preguntó Nunca dije que no lo fuera, una hermosa dama El elfo miró a Gulloe y dijo ¿HMM? ¿No dijiste antes que no soy de tu raza? Gulloe preguntó cuando escuchó al príncipe elfo llamarse a sí misma dama Pero en este momento estamos luchando codo con codo Siempre te recordaré, hermosa dama dragón Después de que el elfo terminó de hablar, cabalgó hacia la línea del frente Gulloe asintió y dijo Es un gran honor ¿Es este el palacio inmortal de Asgard? Es demasiado hermoso Kian Rengzue miró el magnífico palacio envuelto en un resplandor de siete colores y dijo Cuando regrese al reino de la luz, lo recrearé En el recto puente del arco iris, el ejército de Loki estaba listo De acuerdo con la orden de Loki Cualquiera que desobedezca la orden sagrada será asesinado sin piedad Ríndete Traidor Un general que sostenía una hacha afilada miró al ejército de Sif y dijo ¿Traidor? Sif sacó su espada larga y dijo con fiereza Nunca nos rendiremos ante Loki Ustedes son los traidores de Asgard Todos los generales y yo mataremos a los traidores Viva el reino divino En medio de los gritos heroicos, los dos grupos de personas lucharon juntos Pronto, las tropas de los gigantes de hielo se precipitaron al campo de batalla con los lobos grises y la manada La situación de la batalla se volvió unilateral al instante La presión y la fuerza del gigante de hielo eran demasiado poderosas Es hora de actuar, Sasuke Hanep voló hacia el oído de Sasuke y dijo ¿Quieres que me haga más grande para luchar contra el gigante? Solo puedo hacerme más grande durante tres segundos En el momento en que Sasuke llegó al palacio inmortal, se sintió atraído por una extraña fuente de energía Por lo que siempre quiso averiguar dónde estaba la fuente de energía Con el llamado de Hanep, Sasuke despertó de sus pensamientos y miró hacia abajo Peleando con todos en el grupo, Sasuke activó a Susanoro El enorme gigante púrpura surgió del ejército de Sif Y su impulso fue como mover montañas y recuperar mares Suprimiendo instantáneamente a los gigantes de hielo asesinos ¿Cómo puede un mortal tener tales habilidades? Sif cortó el cuello de un gigante de hielo y miró a Sasuke Que parecía el dios de la guerra, descendiendo Y su moral se elevó de inmediato Con un solo movimiento de la espada de Sasuke Una gran cantidad de tropas enemigas fueron barridas del puente del arco iris Y cayeron al abismo sin fin del infierno Cuando la palma de Sasuke liberó una poderosa onda expansiva La puerta del palacio inmortal se abrió por completo Sif lideró al ejército hacia el palacio inmortal Y comenzó a competir por posiciones estratégicas Parece que estás en una mala situación Dijo Thor cuando vio a Loki fruncir el ceño HMPH ¿De verdad crees que estos peces apestosos Y camarones podridos pueden hacerme algo? Loki agarró el cabello de Thor y preguntó Deja de mentirte a ti mismo, Loki En realidad no has obtenido el poder divino de Odín De lo contrario no habrías unificado los nueve reinos hasta ahora No entiendes lo poderoso que es Odín Dijo Thor No lo entiendo No te preocupes, ellos lo entenderán Loki tomó la lanza y dijo Tienes razón, debería dejarles ver el poder de Odín Pero antes de eso, deben ser capaces de venir aquí Después de que Loki terminó de hablar Dibujó un círculo en el aire con la lanza en su mano Abrió el portal y un lobo gigante con llamas negras por todo su cuerpo salió lentamente Fenrir Thor se sorprendió cuando vio al lobo Estás loco De verdad invocaste monstruos del inframundo Hermano Este es el poder de Odín Thor agitó su lanza y el lobo gigante llamado Fenrir salió volando del palacio En la puerta de Asgard Sif convocó a los tres guerreros asgardianos y dijo Síganme y le mostraremos a Loki y sus secuaces un camino claro Cuando Aukeye vio esto, dijo ¿Vas a luchar contra el jefe? No nos quedaremos de brazos cruzados, belleza Sif miró a Aukeye y a los demás de la tierra y dijo Loki le ha quitado parte del poder divino a Odín Que es demasiado poderoso para los mortales Uh, ¿no me viste a mí y al ángel matando a todos? Hanep voló hacia Sif y le preguntó De hecho, era Sasuke quien estaba matando a todos La luz estimulante de abejas de Hanep tenía un daño demasiado limitado Y Kianrenksue pasó la mayor parte de su tiempo curando a los heridos Sif miró a Sasuke y dijo Puedo ver tu postura heroica, pero todos ustedes son mortales y no pueden soportarlo No creo que haya necesidad de preocuparse Parece que el jefe ha venido a vernos, dijo Hanep mirando al cielo Vi un enorme lobo negro flotando en el cielo, con llamas mortales ardiendo por todo su cuerpo Y abrió su boca ensangrentada hacia todos Es Fenrir Sif se sorprendió al ver esto y maldijo Loki es el que mata con mil espadas Al ver el pánico de todos en el dominio de Dios, Hanep dijo sin estar convencida ¿No es solo un perro más grande? Sasuke, golpealo Parece que Sinulk, Sasuke se ha convertido en la fuerza de combate número uno a los ojos de Hanep Y siente que está intimidando al lobo Fenrir es un monstruo que sacude el mundo Una vez se tragó a Odin en su vientre, mortal No luches con tan de fuerza Gritó Sif Sin embargo, antes de que Sif pudiera formular un plan de batalla, Sasuke y Kian Rensue ya habían volado hacia el cielo Sasuke, creo que puedo contenerlo dijo Kian Rensue ¿Por qué lo ves? Preguntó Sasuke Sin las palabras de Sif, Sasuke podía sentir la aterradora fuerza de este lobo negro No lo sé, pero siempre siento que no es un ser vivo, sino un espíritu maligno, un fantasma Después de que Kian Rensue terminó de hablar, abrió la verdadera forma del ángel por primera vez Una enorme estatua de ángel apareció en el palacio de las hadas sosteniendo una espada sagrada Y luego, el Susanoo de Sasuke se convirtió en una armadura y se adhirió al verdadero cuerpo del ángel Preparándose para luchar contra el lobo negro Fenrir Vaya, Shiauxue es realmente un ángel Hanep estaba atónita No esperaba que, además de Sasuke, Kian Rensue también tuviera un poder tan poderoso Siempre pensó que Kian Rensue y Sasuke desempeñaban el papel de princesa y caballero Y Geleye también levantó la vista y miró el cuchillo ¿Crees que pedirle un deseo a Kian Rensue tiene algún efecto? ¿No son mortales? Sif miró la actuación de Kian Rensue y Sasuke y preguntó sorprendida ¿Quiénes son? Cuando Geleye, que no estaba haciendo nada en el trabajo, escuchó esto, dijo ¿Oye, no puedo ayudarte a pelear? ¿Por qué haces tantas preguntas? ¿Dios bestia? Sif miró a Guiyue con una mirada de incredulidad en su rostro ¿Por qué puedes decir que soy el dios bestia? Guiyue tampoco entendió En ese momento, la vista de todo se sintió atraída por la escena en el cielo El ejército en el Palacio Inmortal se dividió espontáneamente en dos grupos y se enfrentó entre sí Como si los generales de ambos bandos estuvieran luchando entre sí La situación de batalla en el cielo parecía determinar la situación general de la batalla En el Palacio Inmortal, Loki miró a Sasuke en el cielo, frunciendo el ceño y frotándose una mano con extrema incomodidad Era este tipo que había surgido de la nada y que había arruinado su plan en la tierra Y se había llevado el artefacto sagrado del reino de los gigantes de hielo, la caja del lejano invierno Jotunheim es la ciudad natal de los gigantes de hielo, y la caja del lejano invierno determina la fuerza del poder divino de Jotunheim En aquel entonces, Odín luchó contra los gigantes de hielo y se llevó la caja del lejano invierno Más tarde, durante los disturbios en Asgard, la caja del lejano invierno se perdió en el atrio, que es la tierra Todo el mundo tiene trucos nuevos estos días, dijo Thor en tono burlón al ver la expresión preocupada de Loki Tan pronto como terminó de hablar, Loki usó el poder divino de Odín para vencerlo nuevamente Es hora de hacerlo Después de que Kian Rensue terminó de hablar, levantó la mano para reunir el poder del verdadero fuego del sol La espada sagrada del ángel en las manos de la verdadera forma del ángel encendió llamas instantáneamente Al mismo tiempo, Sasuke también vertió su propio poder divino en ella Fenrir fue el primero que no pudo esperar más y mordió directamente a Kian Rensue y Sasuke Donde quiera que sus garras se cruzaran, el espacio se distorsionaba ligeramente Tan pronto como lo agarró, Sasuke sintió como si su armadura susanó o desapareciera de la nada Al ver los rasguños, Sasuke le preguntó a Kian Rensue ¿Por qué no lo evitas? No lo hagas así Originalmente quería probar su letalidad, dijo Kian Rensue Tan pronto como terminó de hablar, Fenrir, que era fuerte y fuerte, mordió nuevamente el brazo del ángel real Esta vez, mordió el brazo del ángel real directamente ¿Lo viste? Su ataque puede eliminar todo lo invisible, dijo Sasuke mientras reponía energía para la verdadera forma del ángel Kian Rensue miró el abismo parecido a un agujero negro de Fenrir, asintió y dijo Siempre siento que está conectado a otro mundo ¿Ese perro roto es tan poderoso? Preguntó Hané después de ver a Sasuke y Kian Rensue obligados a retirarse Este no es el verdadero Fenrir Dijo Sif El verdadero Fenrir una vez derrotó a Odín de frente Esta debería ser el alma de Fenrir convocada desde el inframundo por Loki usando brujería Se rumorea que la boca grande de Fenrir conduce directamente al inframundo y puede enviar todo lo que se traga al inframundo Entonces, ¿tiene alguna debilidad? Preguntó Hawkeye Sif negó con la cabeza y dijo No sé qué habilidades especiales tienen esos dos en el cielo, pero si fuera yo, elegiría derrotar al lanzador, Loki Las palabras de Sif son muy claras No se le ocurre ninguna forma de derrotar a Fenrir de frente Si la hay, sería resolver la fuente de la brujería, Loki ¿Entonces qué estamos esperando? Se escuchó una voz magnética y Hawkeye y Hanet se giraron sorprendidos Detrás de ellos dos, Sif sostenía un escudo y los miraba con resolución A este perro malo no se le puede pegar hasta matarlo Kian Rensue dijo después de blandir continuamente la espada sagrada del ángel para atacar a Fenrir sin éxito Sasuke abrió su Sharingan para observar la condición de Fenrir Y descubrió que cada vez que la espada sagrada del ángel golpeaba a Fenrir La parte de Fenrir que era golpeada se recuperaba instantáneamente Y la energía que apoyaba su recuperación provenía de pilas de cadáveres en Asgard Está absorbiendo la energía de los guerreros muertos Dijo Sasuke mientras miraba al suelo y descubrió que Steppen y Sif se apresuraban hacia el pasillo con sus secuaces Sasuke, Hanet y los demás van a entrar Dijo Kian Rensue Lo vi No pueden vencerlo, dijo Sasuke Hay una energía muy poderosa en el interior, lo cual es bastante aterrador Kian Rensue dijo mientras esquivaba el ataque de Fenrir Entonces tenemos que apurarnos Primero tenemos que cortar su suministro de energía Después de que Sasuke dijo eso, se separó del verdadero cuerpo de ángel de Kian Rensue Quien apesta, apesta Es mejor aprovecharse a ate perro que aprovecharse de sí mismo, pensó Sasuke Explosión de tierra, estrella del cielo Con la enorme gravedad, todos los cadáveres en el suelo volaron por los aires Para evitar que la escena fuera demasiado fea, Sasuke aún optó por usar arena, piedra, tierra y escombros como complementos para formar una bola Cuando todos los guerreros de Asgard, cuando los cadáveres de elfos, gigantes y orcos fueron sellados en la estrella explosión de la tierra La gran mano de Susanoo presionó la enorme bola Técnica de sellado absorbiendo sello Todo tipo de poder divino se vertió continuamente en el cuerpo de Sasuke Y su Susanoo comenzó a liberar una luz deslumbrante ¡Qué fuerza tan aterradora y tiránica! Sasuke estaba secretamente sorprendido Aunque los guerreros de este reino divino no eran tan poderosos como él, la intensidad de esta energía era aterradora y anormal La intensidad energética de los guerreros más comunes del palacio inmortal era comparable a la de los dioses de la estrella de Uruo Sin embargo, las acciones de Sasuke hicieron que ambos ejércitos se sintieran un poco asustados Pudieron ver que Sasuke usaba a los guerreros muertos como sacrificios para sí mismo para comer Se quedaron atónitos por un momento y no pudieron sostener las armas en sus manos Estable Justo cuando Sasuke estaba absorbiendo esos poderes divinos Fenrir había obligado a Kian Rengzue a retroceder Fenrir mordió el cuello del cuerpo real del ángel Kian Rengzue se resistió con su espada Sin embargo, los afilados dientes de Fenrir en realidad mordieron la espada sagrada del ángel Justo cuando Kian Rengzue estaba a punto de sacrificar el brazo de la verdadera forma del ángel Una lanza púrpura penetró la cabeza de Fenrir Fenrir rugió y dio unos pasos hacia atrás Vi el Susanoo de Sasuke emitiendo una luz divina deslumbrante Cayendo lentamente y fusionándose con la verdadera forma de ángel de Kian Rengzue La espada sagrada del ángel también volvió rápidamente a su apariencia completa La verdadera forma del enorme ángel se estiró y lo agarró en el aire La lanza en la cabeza de Fenrir fue sacada y voló hacia las manos de la verdadera forma del ángel En ese momento, la verdadera forma del ángel vestía la armadura Susanoo con una brillante luz divina Con una espada larga y una lanza en una mano, corrió hacia Fenrir Fenrir perdió el suministro de energía de la tumba de almas en el suelo y sus heridas no pudieron curarse El humo negro seguía saliendo de su cabeza, que fue atravesada por una lanza El humo negro gritaba de dolor, como si las almas de decenas de millones de personas estuvieran atrapadas en él Kian Rengzue controló la verdadera forma del ángel para perforar primero las garras de lobo de Fenrir Que fueron disparadas furiosamente con una lanza, y luego se las cortó con una espada Mirando las piernas de lobo cortadas y ensartándolas en la lanza, Kian Rengzue dijo con orgullo Puedes crecer si tienes la habilidad Perro apestoso Fenrir, que había perdido sus patas delanteras, se enfureció Llamas negras comenzaron a condensarse en su boca y luego, de repente, se esparcieron por el suelo Quiere matar a más personas para absorberlas Kian Rengzue se sorprendió y el verdadero cuerpo del ángel liberó una luz dorada que cubrió todo el cielo Reino de los ángeles Shinra Tenzen Sasuke y Kian Rengzue usaron sus habilidades defensivas para bloquear la terriblemente poderosa llama Después de todo, Fenrir podía eliminar todo con solo ataques físicos Si esta llama cayera al suelo, me temo que todo Asgard sería destruido Atrapado en llamas Duele El cuerpo angelical de Kian Rengzue fue quemado por las llamas, y la herida se reflejó en el cuerpo de Kian Rengzue Pero el cerebro de Kian Rengzue sufría un dolor intenso Es un movimiento que destruye tanto el espíritu como la forma Sasuke vio esto y usó fuego contra fuego Enormes llamas negras emergieron de la armadura de Susanoo, y luego dos dragones de fuego negros giraron hacia Fenrir Los dos dragones de fuego de Sasuke entraron en la boca de Fenrir y extinguieron las llamas que Fenrir escupía Shuaver Aprovecha el momento Dijo Sasuke Kian Rengzue agitó la espada sagrada, giró su cuerpo y lanzó una tormenta dorada, mezclada con la llama negra de Sasuke, y estranguló a Fenrir Fenrir volvió a sus sentidos y su boca se volvió enorme de repente No había ninguna otra estructura de tejido en su boca y era como un abismo, esperando que Kian Rengzue y Sasuke se abalanzaran sobre él Mirando la enorme boca del abismo que parecía estar conectada a otro mundo, Sasuke dijo Shuaver Simplemente sigue adelante Estoy aquí La flecha está en la cuerda y hay que dispararla Kian Rengzue no dejó de moverse, y un enorme torbellino dorado mezclado con llamas nocturnas se precipitó hacia la gran boca de Fenrir Justo cuando el verdadero cuerpo del ángel estaba a punto de ser tragado por el vacío, un portal se abrió sobre la cabeza de Fenrir La verdadera forma del ángel salió volando del portal y cortó la cabeza de Fenrir con una espada acilada de revés Cuando el lobo auló, la cabeza de Fenrir se convirtió en humo negro y su cuerpo colapsó instantáneamente Al ver la enorme estatua de un ángel que sostenía una espada en el cielo, la moral de los guerreros divinos en el suelo aumentó instantáneamente Los gritos que resonaron en el cielo sorprendieron a los ecuaces de Loki y se derrumbaron sin luchar Mirando el cuerpo de Fenrir desintegrándose gradualmente, Kian Rengzue recordó su enorme boca que podía tragarlo todo y dijo ¿Qué tipo más aterrador? Si eres demasiado descuidado, realmente morirás Las cosas que dan miedo todavía están dentro, dijo Sasuke mientras miraba el salón principal por donde entraron Stephen y los demás La puerta del palacio de Loki se abrió de golpe y los vengadores y los guerreros asgardianos encabezados por Steve y Sif acudieron a él Sif apuntó con la espada que tenía en la mano a Loki y dijo Loki. Pagarás el precio de tus malas acciones Loki miró a la gente animada frente a él y de repente dejó escapar una risa extremadamente áspera Mirándote, parece que realmente crees que puedes derrotarme Loki señaló a Sif y los demás y le dijo a Thor Thor, ¿has decidido a quién quieres matar primero? ¿A tu amigo mortal o a tu camarada del palacio inmortal? Ignorando las burlas de Loki, Sif tomó la iniciativa y corrió hacia Loki, seguida de cerca por los tres guerreros de Asgard Ante la carga de estas cuatro personas, Loki sonrió con desprecio y tocó el suelo con la lanza que tenía en la mano Fue como si una piedra hubiera caído sobre el agua tranquila El agua se onduló en el suelo Los movimientos de Sif y los demás se congelaron en el aire Y entonces Loki gritó en voz alta, y Sif y los demás volaron directamente Zumbido Las dos flechas de Aukelle volaron hacia Loki Loki levantó los dedos y las dos flechas cambiaron de dirección y volaron hacia Sif Que acababa de subir Se escuchó una gran explosión Al mirar a Sif, que había volado por los aires con su propia flecha Aukelle dijo torpemente ¿Esto es una paliza? Mortal estúpido ¿Acaso quieres derrotarme con un arco y una flecha? Loki se rió a carcajadas Agitó la lanza en su mano y envió una onda de luz Derribando fácilmente a Sif mientras corría frente a él Loki simplemente decidió ignorar los constantes disparos de aguijones de Janet Cuando Sif recibió el golpe de Loki, todos los músculos de su cuerpo gritaron y su escudo cayó frente a Loki Loki miró el escudo brillante, sus ojos lo ampliaron incontables veces e instantáneamente encontró las grietas grandes y pequeñas en el escudo ¿Son ustedes los humanos tan ingenuos que creen que podemos lograr cualquier cosa si trabajamos juntos? Loki levantó la lanza en su mano y apuñaló la grieta en el escudo de Sif El Capitán América, que generalmente es conocido como el defensor más fuerte, en realidad fue penetrado por la lanza de Loki Y luego aparecieron más y más grietas en el escudo Mientras Janet y Aukeye observaban, el escudo del Capitán América se hizo ánicos Esto es imposible La conmoción interior de Sif era palpable al ver a su antiguo camarada que había estado con él durante muchos años destrozado bajo la lanza de Loki Imposible Loki miró a esos arrogantes tipos que vinieron a desafiarlo y dijo Ustedes no entienden lo que es posible He estado observándolas a ustedes, hormigas, durante mucho tiempo y he visto su soledad, su impotencia y su miedo Todavía pueden ser héroes en la tierra, pero aquí no son nada Después de que Loki terminó de hablar, movió su dedo medio y tiró a Aukeye lejos de la pared mientras intentaba tensar su arco Loki levantó la barbilla de Sif con su lanza y dijo No puedes salvar a Thor ¿Quién te salvará ahora? Lo haremos Tan pronto como terminó de hablar, todo el techo del palacio se abrió Después del enorme humo, un hombre de hojalata gris oscuro, Sasuke y Kian Rengzue aterrizaron en el suelo Sabía que definitivamente vendrías Dijo Sif, mirando a Tony con su nueva armadura Bueno, lo siento a todos, llego tarde, pero les traje un regalo de los enanos Después de que Tony dijo eso, le arrojó un escudo plateado a Sif y una bolsa de flechas negras a Aukeye ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? Preguntó Hanek mientras volaba hacia Tony Lo siento pequeña avispa, no tengo tu talla, pero ya estás perfecta, ¿verdad? La persuadió Tony a Hanek Loki miró a las tres personas que caían del cielo Ya conocía a Kian Rengzue y a Sasuke, pero era la primera vez que veía a este hombre con una armadura de batalla hecha de metal divino Esta armadura está hecha del metal divino, oro turquesa Exclamó Loki Eres muy perspicaz Dijo Tony Mi amigo enano me dijo que está hecho del mismo material que Mjolnir Espero que te haga quedar bien ¿Estás tratando de amenazarme? ¿Eres un científico? Loki levantó una mano y dijo ¿Sabes cuál es el poder de Odin? Esto no es una amenaza, es una petición Después de que Tony dijo eso, golpeó a Loki con un cañón de palma La luz en la mano de Loki se convirtió en un escudo, pero él, que originalmente estaba lleno de confianza, descubrió que su escudo mágico se rompió fácilmente con el cañón de palma de Tony ¿Cómo es esto posible? Preguntó Loki sorprendido No entiendes lo que es posible Dijo Tony con orgullo Los enanos me ayudaron a construir esto Esta es la combinación perfecta de ciencia y magia Rescate Nator Sasuke Ángel Démosle una buena paliza a este tipo Después de que Tony terminó de hablar, fue el primero en correr hacia Loki Su poder es muy peligroso, no lo presumas Le dijo Sasuke a Kian Reng Shui y lo siguió Pronto, el campo de batalla entre Loki y Sasuke se trasladó al cielo, y Stiff y los demás fueron los responsables de liberar a Thor de los grilletes Sin la obstrucción de Loki, esto era naturalmente un asunto trivial En ese momento había relámpagos y truenos fuera del palacio Es realmente vergonzoso para mí pelear con mortales, pero estás buscando problemas Loki agitó la lanza en su mano, y el enorme poder divino se convirtió en ondas de luz y se dirigió hacia Sasuke y los demás Sasuke y Kian Reng Shui sabían cómo evitarlo, pero Tony permaneció inmóvil Sin embargo, cuando el impacto divino penetró su armadura y causó un gran dolor en su cuerpo, Tony se arrepintió de ser tan genial Maldita sea ¿No dijo el enano que esta armadura puede absorber magia? Maldijo Tony mientras casi era golpeado hasta el punto de la incontinencia ¿Crees que el poder divino de Odín es magia ordinaria? Mortal Después de que Loki terminó de hablar, apuntó su lanza al cielo y envió un enorme rayo de luz El rayo de luz se extendió como un paraguas en el aire y luego se convirtió en una lluvia de flechas y cayó Genial Shinra Tensei Sasuke ya había observado la energía aterradora contenida en el árbol sagrado del palacio, y la energía en este tipo llamado Loki era exactamente la misma Por lo tanto, Sasuke no dudó en absoluto y utilizó directamente el Shinra Tensei más extremo Quizás debido a la absorción del poder divino de esos guerreros divinos, el Shinra Tensei de Sasuke bloqueó con éxito estas flechas con un asombroso poder de penetración Luego, Sasuke concentró la repulsión al tamaño de su puño y la lanzó contra Loki ¿Huele así? ¿Cómo es que tienes el poder de Asgard? Dijo Loki avergonzado después de recibir el golpe de Sasuke Ante la pregunta de Loki, Sasuke dijo No creo que tenga nada que decirte No Estúpido mortal, te llevaste el objeto sagrado de Jotunheim Entrégalo y te perdonaré la vida Loki apuntó con su lanza a Sasuke y dijo Lo que Loki no sabía era que el engaño no tenía ningún efecto en Sasuke Sasuke sintió las siniestras intenciones de Loki y dijo Te decepciono, debes morir aquí hoy Después de eso, Sasuke usó el poder de las tres fases para formar la lanza Chidori Y junto con Kian Reng Shui y Tony, atacaron a Loki En el palacio, Thor se liberó con la ayuda de todos No tuvo tiempo de saludar y expresar su amor por sus hijos Thor se puso su casco, sacó su martillo y les dijo a Sif y Stif El árbol sagrado es austríaco Loki usó magia negra para erosionar la fuente del poder divino de Din Ustedes tienen que encontrar una manera de cortar su conexión con el árbol sagrado ¿Nosotros? Preguntó Hanet ¿Qué vais a hacer? Thor miró al cielo mágico y dijo Voy a educar a mi hermano En el cielo, Iron Man fue golpeado por el poder divino de Loki y cayó al suelo nuevamente Cada vez que Loki lo golpeaba, Iron Man tenía que esperar a que la armadura digiriera el poder divino de Odín de Loki antes de poder moverse nuevamente Kian Reng Shui y Sasuke rondaban flexiblemente a Loki, buscando constantemente defectos Las dos espadas cayeron y Loki se tambaleó por los ataques combinados de Kian Reng Shui y Sasuke Sasuke aprovechó esta oportunidad para activar el cielo todopoderoso en un intento de apoderarse de la lanza en la mano de Loki Sasuke pudo ver que esta lanza era el verdadero super artefacto La espada sagrada del ángel y la espada de sangre Shura son solo juguetes en comparación con la lanza en la mano de Loki Sin embargo, Loki dejó que Sasuke se la quitara sin importarle Cuando Sasuke tocó la lanza, las runas de la lanza se iluminaron y, de hecho, quemaron la mano de Sasuke ¿Cómo puede un arma divina ser profanada por mortales como tú? El cuerpo de Loki estalló con una enorme energía, obligando a Sasuke y Kian Reng Shui a retroceder Justo cuando Loki estaba a punto de comenzar la segunda ronda de burlas, un rayo cayó del cielo y golpeó a Loki con precisión Luego, un martillo golpeó a Loki sin previo aviso, arrojándolo contra la pared Tienes razón Las armas sagradas no pueden ser profanadas En medio de los relámpagos y truenos, el fuerte cuerpo de Thor apareció en el aire, sosteniendo a Mjolnir, mirando a Loki enojado y diciendo Thor Pensé que aprenderías a ser más inteligente Loki salió volando de las ruinas y dijo ¿No sería mejor que tomaras tu martillo y salieras corriendo? Eso es, Loki No permitiré que dañese el reino divino en lo más mínimo Después de que Thor dijera esto, el martillo de guerra voló en su mano, atrayendo un rayo enorme y golpeando a Loki Al ver esto, Sasuke activó el Kirin Con un gran rugido, la cabeza del Kirin hecha de truenos y relámpagos golpeó a Loki de arriba a abajo Por otro lado, Kian Renxue también condensó el verdadero fuego del sol y se lo disparó a Loki Atacado por tres bandos, Loki agitó la lanza en su mano y siguió girando El poder divino de Odín formó un escudo protector a su alrededor, derritiendo los ataques de los tres bandos Justo cuando los tres continuaban aumentando su poder, un cuervo salió del palacio Sasuke miró hacia abajo y vio dos cuervos negros agachados sobre el árbol sagrado, croando continuamente A su alrededor, Sif, Sif y otros cayeron de rodillas de dolor, luchando constantemente Sasuke El poder de Odín no tiene comparación La conexión entre Loki y el árbol sagrado debe ser cortada Thor miró a Loki y le dijo a Sasuke Yo detendré a Loki y tuve a ayudar al capitán y a los demás Sasuke asintió En este reino divino, las palabras de Thor son naturalmente las más convincentes Cuando Sasuke llegó al palacio y escuchó los graznidos de los dos cuervos, de repente se sintió mareado y extremadamente incómodo Amaterasu Sasuke lanzó llamas negras hacia los dos cuervos, quemándolos rápidamente por completo Uf Parece como si el mundo entero se hubiera vuelto puro Haned se dio unas palmaritas en las orejas y dijo ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dijo Aukeye, no te escucho Sasuke llegó al árbol sagrado, abrió su sharingan y descubrió que la energía del árbol sagrado se derramaba sobre Loki en el cielo, y había un talismán verde en el tronco principal del árbol sagrado No importa cómo lo mires, es este talismán verde el que conecta a Loki y el árbol sagrado ¿Pero cómo hacerlo? Solo podemos arrancar el árbol sagrado Dijo Sif ¿De verdad está bien? ¿El árbol sagrado es algo muy importante, lo mires por donde lo mires, no? Preguntó Sif dubitativamente El árbol sagrado no es tan frágil Solo tenemos que replantarlo antes de que muera, dijo Sif Entonces, ¿qué estás esperando? Hagámoslo Después de que Haned terminó de hablar, presionó el botón en su mano y dijo Parece que voy a dejar mi nombre en la historia de Asgard Recuerden hoy La pequeña avispa Haned se retiró Mató al árbol sagrado y salvó los nueve reinos La figura de Haned cambió instantáneamente del tamaño de una palma a un gigante de 20 metros de altura Abrazó el árbol sagrado y usó todas sus fuerzas para succionarlo Pero por mucho que Haned lo intentara El árbol sagrado permanecía inmóvil Pronto, pasaron 5 segundos y Haned volvió instantáneamente a su tamaño normal Perdiendo toda fuerza y desmayándose Tal vez haya una manera de evitar arrancar el árbol sagrado Dijo Sasuke con ojos dorados La única manera es eliminar la magia negra lanzada por Loki Pero ninguno de nosotros entiende la magia negra Dijo Sif Tal vez, déjame intentarlo Dijo Sasuke, mirando el sigilo verde en el tronco del árbol sagrado Sasuke sintió que, aunque había diferentes opiniones El sigilo verde también era energía Si esta magia negra se transformaba y absorbía Debería ser capaz de cortar la conexión entre el árbol sagrado y Loki Pero no sabía cuál sería el riesgo Volando por el aire, Sasuke utilizó primero a Materasu Para quemar el talismán sin causarle ningún daño Luego, Sasuke presionó directamente su mano sobre él Pronto, un intenso dolor ardiente recorrió todo el cuerpo de Sasuke Esta energía mágica verde era como un drama que moraba en los huesos El dolor hizo que Sasuke rugiera Sasuke Al escuchar la voz de Sasuke Kianrenksue voló al palacio desesperadamente Sintiendo que su sigilo estaba siendo destruido Loki también voló hacia el palacio, pero fue detenido por Thor ¿A dónde vas? Mi hermano Thor corrió hacia Loki Kianrenksue se acercó a Sasuke No sabía qué había pasado Pero todo lo que pudo hacer fue curar las heridas de Sasuke y entregarle poder divino Cuando el brillante y sagrado poder angelical de Kianrenksue se vertió en su cuerpo, Sasuke sintió que el dolor en su cuerpo se alivió enormemente y la energía mágica negra en realidad se purificó mucho Shueir, no pares Este truco funciona Dijo Sasuke Sí, Loki parecía muy asustado en este momento Dijo Kianrenksue Con la ayuda de Kianrenksue, Sasuke absorbió rápidamente toda la energía del talismán, y éste desapareció en el tronco del árbol Sin embargo, sucedió algo inesperado Sasuke se dio cuenta de que no podía quitar las manos del árbol sagrado La energía del árbol sagrado comenzó a fluir hacia el cuerpo de Sasuke También se vio afectado Kianrenksue, que tenía la mano sobre el hombro de Sasuke Como si una vena estrecha estuviera siendo penetrada y expandida a la fuerza, Sasuke y Kianrenksue sintieron que todo su cuerpo se expandía y se desgarraba constantemente Una enorme luz divina brilló en sus cuerpos y Kianrenksue se liberó aún más espontáneamente La verdadera forma del ángel Mirando el árbol sagrado que brillaba intensamente y con una energía infinita, Sasuke sudaba profusamente y pensó para sí mismo Si esto continúa, su cuerpo estallará El poder divino de Odín es realmente aterrador Al poco tiempo, Sasuke ya ha sentido la crisis Semejante poder no es algo que los mortales puedan controlar Se desconoce cuán poderosos son los cuerpos de Thor y Loki Sin embargo, lo que Sasuke no sabía era que Loki en realidad estaba al borde del colapso todo el tiempo Como dijo Thor, si Loki realmente hubiera dominado el poder de Odín No habría sido necesario gastar tanto esfuerzo y habría unificado los nueve reinos hace mucho tiempo Sin la coordinación del sigilo, el poder divino de Odín en el cuerpo de Loki comenzó a agitarse Sus ojos y boca comenzaron a desbordarse de luz, y todo su cuerpo quedó suspendido en el aire como una bombilla A su alrededor, el espacio comenzó a distorsionarse y una serie de pulsos recorrieron los nueve reinos ¿Qué le pasa a este pequeño hombre cabra? Tom vivió el extraño comportamiento de Loki y voló al lado de Thor y preguntó No puede controlar el poder de Odín Después de que Thor terminó de hablar, voló frente a Loki, apretó el puño con una mano y dijo Loki, debes controlar la energía, de lo contrario, todo Asgard será destruido Provocarás el Ragnarok Loki rugió arrogantemente y dijo ¿Y qué? ¿De verdad crees que puedes derrotarme? ¿Un grupo de mortales solo quiere pelear contra Loki? No Loki Gritó Thor Tú también morirás a manos del poder de Odín Preferiría dejarlo morir, dijo Tony en su mente Al mismo tiempo, Sasuke y Kian Rengzue también mitigaban constantemente el impacto del poder de Odín Al escuchar a Kian Rengzue detrás de él gimiendo de dolor, Sasuke estaba extremadamente ansioso y tuvo que encontrar una manera Sasuke quería usar el Tensou para escapar, pero descubrió que la energía en su cuerpo estaba completamente desordenada por el impacto del poder de Odín Y no podía realizar ningún hechizo en absoluto Sasuke ¿En qué puedo ayudarte? Steve se dio cuenta de que Sasuke y Kian Rengzue estaban en una mala situación y preguntó de inmediato Sasuke miró de reojo a Steve y sus ojos se sintieron atraídos por el escudo que tenía en la mano De pronto recordó lo que habías dicho, que incluso los metales divinos pueden absorber energía mágica Steve, usa tu escudo y córtame el brazo Dijo Sasuke Esto No Steve se negó rotundamente Rápido Instó Sasuke En ese momento, Kian Rengzue escupió un bocado de sangre sobre Sasuke y era obvio que su cuerpo había comenzado a colapsar No dejaré que mis compañeros corran solos con el peligro Después de decir esto, Steve levantó su escudo y saltó profundamente, golpeando el tronco del árbol debajo del asistente de Sasuke Sin embargo, el poder del árbol sagrado pronto desbordó el cuerpo de Steve El escudo hecho por el enano lo hizo rebotar El reino divino está contigo La voz de Steve sonó en los oídos de Kian Rengzue y Sasuke, y vieron a Steve guiando a los tres guerreros de Asgard hacia Sasuke y Kian Rengzue, y puso sus manos sobre ellos en los hombros De repente, hubo cuatro guerreros divinos más para compartir el poder divino, y la presión sobre Kian Rengzue y Sasuke se redujo repentinamente Buen chico, soy un inútil Ojo de halcón sostuvo a la inconsciente Janet en sus manos, mirando a izquierda y derecha, y finalmente sus ojos se posaron en un exquisito ataúd de cristal ¿Quién es este anciano de barba blanca? Aukelle miró el retrato del palacio y luego miró al anciano de buen corazón que yacía en el ataúd Solo sintió que este anciano era el mismo que el del cuadro que montaba un pegaso y sostenía una lanza Los chicos se parecen cada vez más ¿No es este tipo el padre de Saúl? Aukelle se dio una palmada en la cabeza, sacó la flecha negra que le había dado Iron Man, abrió el ataúd de cristal y rompió la tapa del ataúd con un codo En ese momento, el poder divino que surgía en el árbol sagrado pareció haber encontrado un nuevo objetivo Todos acudieron en masa al ataúd de cristal Aukelle estaba tan asustado que inmediatamente abrazó a Janet y huyó de allí Los ojos del anciano en el ataúd se abrieron de repente y se puso de pie como un cadáver Desaparece El espíritu de Loki estaba casi loco Justo cuando Thor decidió morir junto con Loki para proteger Asgard, todo el poder divino en Loki abandonó repentinamente su cuerpo y se fue directo al palacio Es mi padre Dijo Thor sorprendido En el mismo momento, Sasuke, Kianrenksu y Sif cayeron del árbol sagrado y todos se desmayaron A diferencia de la sorpresa de Thor, Loki, que sintió la desaparición de su poder divino, se llenó de pánico La lanza que tenía en la mano lo dejó y cayó hacia abajo Inmediatamente después, un anciano corpulento voló y lo siguió La lanza sobrevivió No Loki vio claramente a la persona y dejó escapar un grito desesperado Loki Odín, con una armadura dorada, voló por los aires Era tan deslumbrante como el sol Cuando todos en el palacio de las hadas vieron la resurrección de Odín, todos se arrodillaron y saludaron, independientemente de su bando La boca de Loki se abrió de par en par y todo su cuerpo temblaba continuamente Sentía que unas manos invisibles lo agarraban por completo, como una tortuga en una urna, sin ningún lugar al que escapar He ignorado tus pequeños trucos durante demasiado tiempo, Loki Dijo Odín Pero esta vez es diferente Esto ya no es una broma, sino un crimen atroz Incluso te uniste a Ela, que fue exiliada al inframundo Al ver a Loki, a quien había criado desde la infancia, Odín se sintió descorazonado En un principio, esperaba que Loki pudiera ser como Thor y encontrar el verdadero significado de la tutela en el proceso de exilio, pero eso lo llevó al desastre actual Te lo di todo y te acepté como mi hijo adoptivo ¿Así es como me lo pagas? Dijo Odín enojado Debería ser mil veces más cruel contigo Dijo Loki con dureza Vamos Desterradme Pero os digo que volveré Mi venganza nunca terminará Odín miró a Loki que luchaba, y se decidió y dijo En nombre del padre de los dioses, te desterraré a la isla silenciosa Ja 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 Loki se rió a carcajadas y se burló de Odín Por supuesto Eres tan cobarde como Thor No puedes soportar matarme No, Loki dijo Odín Si crees que la isla silenciosa es solo un significado literal, estás totalmente equivocado Hará que tu vida sea peor que la muerte Después de decir eso, el cuerpo de Loki pareció descomponerse y desapareció en Asgard Odín lo había teletransportado a la isla silenciosa, donde enfrentaría un miedo sin fin Entonces, si el anciano es tan poderoso, ¿por qué Loki se aprovecharía de él? Dijo Tony, extendiendo las manos ¿Qué pasó? ¿Arranqué el árbol sagrado? Haned se despertó y le preguntó a Aukheye mientras se frotaba los ojos Aukheye inclinó los labios y dijo No, yo fui quien derrotó a Loki y despertó a Odín ¿Quieres que te firme un autógrafo por adelantado? Siete días después, el regreso de Odín restableció la paz del pasado en los Nueve Reinos Se recompensaron los méritos y los castigos y se celebró una gran ceremonia en Asgard En la celebración, los guerreros asgardianos, encabezados por Thor, permanecieron de pie de manera ordenada, esperando que Odín diera un discurso Del lado de Tony, Haned y Aukheye discutían sobre quién debía ponerse de pie primero Detrás de ellos estaban Sasuke y Kian Rengzue acostados en el ataúd de cristal, mientras que Tony y Steve estaban en la parte de atrás discutiendo algo Hijo mío, salvaste el reino de los dioses del fuego y del agua, nos salvaste a nosotros Odín miró a Thor y dijo felizmente No, padre, somos nosotros Thor se acercó a Aukheye y Haned, les tomó la mano y dijo Fuimos nosotros quienes salvamos los Nueve Reinos juntos ¿Pequeños mortales? Dijo Odín Parece que hemos ignorado el atrio durante demasiado tiempo Insignificantes mortales han pasado por miles de dificultades y peligros para ayudarnos a renacer Padre, ellos merecen respeto, y el atrio debe ser valorado en los Nueve Reinos Después de que Thor terminó de hablar, se arrodilló ante todos Vaya, Sol Esto es insoportable Dijo Haned a la gara Sin embargo, Igheleye tenía una expresión de alegría en su rostro y dijo Ajá ¿Alguien trajo un teléfono móvil? Quiero tomar fotografías para recordarlas Es un honor para mí ser uno de ustedes Dijo Sol con una sonrisa Al ver esto, Odín también se acercó a los Vengadores y les dijo Por favor, acepten la gratitud del Reino Divino Después de decir eso, la lanza de Odín disparó varios rayos de luz, que quedaron impresos en las frentes de todos los Vengadores Incluso Sasuke y Qian Renxue, que yacían en el ataúd de cristal, no fueron la excepción La luz dejó una marca en las frentes de todos La marca luego desapareció ¿Qué es esto? Haned se tocó la frente y preguntó Odín y Thor se limitaron a sonreír y no dijeron nada, mientras todos los guerreros presentes les lanzaban miradas envidiosas Una cosa más, ¿por qué Sasuke y Koyuki aún no se han despertado? Haned voló hacia Odín y le preguntó No te preocupes, niño, dijo Odín Simplemente han absorbido demasiada energía del árbol sagrado y les llevará algún tiempo digerirla Un sueño tan profundo les resulta de gran beneficio Déjalos descansar bien ¿Igual que tú, eh? Preguntó Haned De esta manera, luego de participar del banquete en el dominio de Dios Y a petición conjunta de Tom y Steve Odín abrió el puente arcoiris para ayudar a todos a regresar a la Tierra Thor llegó solo a una tableta de piedra, donde Steve estaba pidiendo un deseo Esta guerrera que creció con Thor tiene un amor infinito por Thor enterrado en su corazón Frente a Steve hay un pilar de piedra altísimo, con muchos contenidos grabados en caracteres divinos Uno de ellos es Quien reciba la bendición de Odín tendrá el poder de cambiar su destino Vamos vamos Torre de los Vengadores Descansa un poco temprano Capitán Aukeye y Haned saludaron a Steve y luego empujaron el ataúd de cristal de Kian Rengshui y Sasuke a otra habitación Steve cerró la puerta y arrojó los fragmentos del escudo sobre la cama Al mirar al viejo amigo destrozado, Steve suspiró En ese momento, una figura salió de la oscuridad Steve se giró instintivamente y vio a un tipo verde apuntándole con un arma Después de un estallido de luz intensa, Steve cayó al suelo Steve Rogers, infiltración exitosa El hombre verde terminó de informar y adoptó la apariencia de Steve ¿Y? ¿Cuántos días crees que dormirán? Dijo Haned mirando a Sasuke y Kian Rengshui acostados en el ataúd de cristal Este ataúd de cristal se produce en el dominio divino y puede estabilizar el poder de Odín Si Sasuke y Kian Rengshui no duermen en el ataúd de cristal, el poder de Odín en ellos se dispersará Lo que inevitablemente causará muchos problemas Es una lástima que no hayan podido participar en la celebración del reino de Dios Dijo Aukeye, apuesto a que serán cinco días Apuesto a que serán siete días Dijo Haned Pero siempre siento que olvidé algo No te preocupes, le he dicho a Thor que encuentre a Hulk Dijo Tondi mientras usaba la máquina para escanear los cuerpos de Sasuke y Kian Rengshui Nueve días después, Sasuke se despertó primero En la habitación oscura, Sasuke levantó el ataúd y miró la bulliciosa ciudad fuera de la ventana Como si hubieran pasado diez mil años ¿Shuer? Sasuke se dio la vuelta y vio a Kian Rengshui Que también estaba acostada en el ataúd de cristal Y luego sus ojos brillaron con una luz dorada y escanearon su cuerpo ¿Qué es esto? Sasuke encontró una marca de energía en la frente de Kian Rengshui La pequeña marca contenía una energía extremadamente aterradora Esta energía era exactamente la misma que el poder de Odín Que fluía en los cuerpos de las dos personas en ese momento ¿Deberías ganar, verdad? Sasuke negó con la cabeza Salió del ataúd de cristal Luego se sentó con las piernas cruzadas Miró dentro de su cuerpo y descubrió que su cuerpo había sido sublimado nuevamente Este cuerpo que ha sido remodelado por el poder de las tres fases Se ha vuelto más fuerte bajo la infiltración del poder de Odín Al igual que Thor, el dios del trueno Con huesos de acero y hierro Sasuke Kian Rengshui, que yacía en el ataúd de cristal También se despertó Lo primero que dijo cuando abrió los ojos fue llamar a Sasuke Estoy bien Sasuke se acercó y ayudó a Kian Rengshui a levantarse y dijo ¿Ganaste? Preguntó Kian Rengshui Sasuke dijo Debería serlo En ese momento, la puerta se abrió y entraron Hanet y Tonji Oye Por fin te despertaste Hanet corrió y abrazó a Kian Rengshui Luego respiró profundamente No hueles mal después de dormir durante tantos días ¿Cómo lo hiciste? Sus cuerpos son diferentes a los nuestros Así que no hagan ruido por eso, dijo Tonji ¿Qué es diferente? Preguntó Hanet Lo más simple es ¿Alguna vez has visto a Sasuke y Kian Rengshui ir al baño? Dijo Tonji Pueden absorber completamente los nutrientes que ingieran y no necesitan excretarlos ¿Puedes darnos un ejemplo más avanzado? Dijo Hanet haciendo un gesto con la mano ¿Cómo está el reino divino? Preguntó Sasuke Estaba más preocupado por esto Después de todo, parte de su plan se había visto frustrado por el coma de los dos Oh Elegí a Loki y lo golpeé hasta hacerlo pedazos Luego Odín me canonizó como la primera valquiria de los nueve reinos Es una lástima que ustedes dos se hayan perdido la ceremonia de canonización que se celebró especialmente para mí Dijo Hanet con orgullo Al escuchar esto, Kian Rengshui sonrió y dijo Por favor, Zen, te desmayaste ante nosotros Sasuke volvió su atención hacia Tonji, quien se encogió de hombros y dijo Odín se despertó, levantó la mano para enviar a Loki lejos Luego estampó cada una de nuestras cabezas y nos envió de regreso ¿Por qué no dejas que nos envíe de regreso a nuestro mundo? Dijo Sasuke un poco sorprendido, pensó que Tonji pensaría en esto Estás siendo un poco irracional, Sasuke dijo Tonji inocentemente No tomaré ninguna decisión por ti Y para ser honesto, personalmente no puedo soportar dejarlos ir Sasuke suspiró y dijo Escaneé el cuerpo de Odín con mis ojos Es mucho más poderoso de lo que imaginaba, así que creo que es capaz de enviarnos de regreso a nuestro mundo Pero el anciano de barba blanca tal vez no sea demasiado generoso con nosotros los mortales Tonji dijo En el banquete, hablé deliberadamente con él, pero ni siquiera me miró Entonces, ¿qué piensas? Preguntó Janet Quiero volver al reino de Dios y preguntarle a Odín si puede enviarnos de regreso, dijo Sasuke A juzgar por la actuación, Odín es la persona más poderosa de este universo ¿Qué tal si primero lo tomamos con calma? Acabaste de despertarte, dijo Janet tomando la mano de Kian Rengzue Hablando de eso, ¿a dónde fue Guille? Preguntó Kian Rengzue ¿Esa señora mayor? Con todo respeto, su estilo se parece demasiado al de una villana Sasuke, ¿puedes garantizar que no hará cosas malas? Dijo Tonji Parece que se ha vuelto loca otra vez, dijo Sasuke No te preocupes, espera hasta que Thor traiga de vuelta a Hulk y luego deja que te lleve al reino de Dios Será fácil Antes de eso, simplemente haz algo de trabajo en la tierra Tonji le dio una palmadita a Sasuke en el hombro y dijo Por el momento, como dijo Tonji, esta es la forma más segura Como Thor es hijo de Odín, Odín no debería negarse a su petición Después de la primera guerra mundial en el dominio de Dios, los Vengadores tuvieron un raro momento libre Los malos de todo el mundo parecían haber acordado irse de luna de miel juntos, y toda la tierra estaba en paz Lo que preocupa a Sasuke es que siempre siente que Steve es extraño ahora, pero no puede decir que es lo que está mal El destello de malicia y la desaparición del aura de justicia hacen que Sasuke se preocupe La organización de los Vengadores ha llegado, pero Tonji, Janet y Aukeye no han cambiado en absoluto Justo cuando Tonji estaba a punto de darles a todos un día libre, una llamada de Shiel canceló los planes de vacaciones de todos En la tierra no ocurrió nada, pero en el espacio algo ocurrió Ill, si a menudo nos pides que hagamos cosas, espero que puedas ser más educado con nosotros Le comunicó Tonji a Ill, muy descontento Shiel no necesita adaptarse a la posición que quieres conseguir, pero necesitas cooperar con Shiel, dijo Ill Steve detuvo a la furiosa Janet, dio un paso adelante y dijo Está bien, el tiempo de todos es valioso Director Ill, ¿cuál es el asunto específico? Invasión extraterrestre Dijo Ill solemnemente ¿No te apoderaste de la nave espacial de Khan y luego creaste una especie de oficina de Skiward Sword para atrapar extraterrestres? Preguntó Tonji ¿Qué? ¿Tomaste las cosas y dejaste de trabajar? Tonji Stark, espero que puedas ser tan dominante cuando te enfrentes a estos invasores Después de que Ill terminó de hablar, pasó las coordenadas Bien, ¿qué nos hace diferentes de ustedes? Tonji se puso la armadura y dijo Capitán, Little Hornet, partamos Clint, Sasuke, Ángel, cuiden la casa, no dejen que los extraterrestres roben mis cosas Muy bien, comencemos de nuevo el modo mayordomo Ojo de Halcón extendió las manos y observó a los tres volar en el Kinghead Tan pronto como Tonji y los otros dos dieron un paso adelante, Guiyue salió volando del portal, pero esta vez no fue la única Vi a un hombre de cara alargada con una capa roja persiguiéndolo en la torre de los Vengadores Aukeye se quedó atónito por un momento, luego sacó su arco y flecha, preparándose para derribar al hombre ¿Tienes que molestarme? Eres un soltero sin esposa Dijo Guiyue enojada mientras miraba a este tipo que la perseguía Señora, si puede ser una turista en lugar de usar su habilidad para burlarse de los demás, lo toleraré, dijo el hombre de cara alargada Clint, espera, dijo Sasuke mientras sujetaba la mano de Aukeye Gracias, pero en realidad no le tengo miedo a los arcos ni a las flechas, dijo el hombre de cara alargada ¿Quién eres tú? Dijo Sasuke contisamente Normalmente no le decimos a la gente nuestros nombres Pueden llamarme doctor Mi título es real y puedo pagarlo, dijo el doctor Estranje ¿Por qué estás persiguiendo a Guiyue? Continuó preguntando Sasuke Porque ella no pertenece a esta tierra en primer lugar, incluidos ustedes dos, ¿verdad? Dijo el doctor Estranje Entonces, ¿qué quieres hacer? Preguntó Sasuke Te enviaré de regreso a donde perteneces, dijo el doctor Estranje Vaya, hasta donde yo sé, la tierra acaba de ser invadida por extraterrestres Simplemente ignoras esto y vienes a enviar a mis dos camaradas de regreso a su ciudad natal Me resulta difícil no sospechar que eres del lado extraterrestre Y que le lleve algo desconcertado No te preocupes, según mis cálculos, alguien del otro lado lo resolverá Y además tendrás una nueva compañera, que también es una belleza soltera, dijo el doctor Estranje ¿Puedes hacerlo? Sasuke estaba un poco sorprendido ¿Hay tantos tigres agazapados y dragones ocultos en esta tierra? De lo contrario, ¿por qué te estaría persiguiendo? ¿Buscando una pareja? Preguntó el doctor Estranje Sasuke, creo que es más confiable esperar hasta que Thor regrese Dijo Aukeye a Sasuke y Kian Renksue Uno es Odín, el padre de los dioses Y el otro es un mago que usa una capa y que viene de la nada ¿Qué piensan? El primero es más importante, ¿verdad? Pruébalo y convénceme de creerte Sasuke miró al doctor Estranje y dijo Puedo rastrear tus orígenes hasta tu mundo original en base a tus características Y luego enviarte de regreso, dijo el doctor Estranje Pero, si fueras tan capaz, ¿cómo pudiste dejarte engañar por mí? Dijo Uyue con desdén Está bien, tengo que admitir que mi velocidad de lanzamiento de hechizos es un poco más lenta que la tuya Pero puedo hacer cosas que tú no puedes hacer Y no hay límite para lo que puedo hacer, dijo el doctor Estranje Continúa dijo Sasuke Está bien, ahora tengo que conseguir algo de ustedes tres, por ejemplo, cabello El doctor Estranje extendió sus manos hacia Kian Renksue y Sasuke Y luego dirigió su atención a Uyue Sasuke y Kian Renksue retorcieron cada uno un mechón de cabello y se lo entregaron al doctor Estranje Me niego No quiero escuchar el consejo de este viejo En cuanto Uyue terminó de hablar, Sasuke ya había cortado una sección de su cabello y se la había entregado al doctor Estranje Está bien, todo lo que necesito ahora es El doctor Estranje agarró los tres mechones de cabello, de sus manos brotaron chispas anaranjadas y presionó y lanzó hechizos repetidamente Después de un tiempo, dejó de funcionar Es un poco vergonzoso, se regodeó a Uyue Sasuke y Kian Renksue también miraron al doctor Estranje, pareciendo estar esperando su explicación No, el problema no está en mí, sino en ti, dijo el doctor Estranje con una expresión complicada ¿Por qué es tan complicada la composición energética de tu cuerpo? Creo que lo más probable es que esté hablando de ti, dijo Kian Renksue dándole un codazo a Sasuke Solo tienes que decirme si puedes hacerlo preguntó Sasuke El doctor Estranje estaba un poco avergonzado No era imposible lanzar el hechizo a la fuerza, pero habría un pequeño riesgo involucrado, pero había una alta probabilidad de que no hubiera ningún problema Pero dicho esto, mientras estos tres tipos puedan ser enviados lejos, los riesgos involucrados no necesariamente tienen que ser asumidos por uno mismo Vayamos a un lugar más espacioso, dijo el doctor Estranje y llegó a un césped afuera de la torre de los vengadores Los otros cuatro le siguieron de cerca El doctor Estranje siguió doblando y entrelazando el cabello de las tres personas, y finalmente lo encendió con fuego naranja de sus manos, y dibujó un círculo El círculo se abrió y no había nada dentro El ojo de águila hizo que el cabello se erizara por todo su cuerpo, pero Sasuke Uyue sintió que este era de hecho el poder del espacio Por favor Dijo el doctor Estranje de manera muy caballerosa Oye Sasuke, ¿hablas en serio? ¿Quieres escuchar a un tipo que no sabe de dónde vino y meterse en ese agujero? Antes de que Aukie pudiera terminar sus palabras, doctor Estranje abrió la boca en el aire como una cremallera Cerró No hace falta decir que Kian Rensue seguiría a Sasuke a donde quiera que fuera, pero Uyue era diferente Uyue se sopló la barba y miró fijamente Puedo ir a donde quiera, ustedes pueden ir solos Después de escuchar esto, Sasuke se convenció de que Uyue había admitido que esta puerta podría conducir a otros mundos ¿Cómo puedes garantizar que detrás de este portal está el mundo al que quiero ir? Preguntó Sasuke ¿Sabes qué? Como ustedes dos están trabajando como justicieros, no he venido a verlos durante mucho tiempo porque su prioridad ha bajado Pero ahora, han venido Pueden elegir si quieren ir o no Miren Ya que han hecho tantas cosas buenas, no responsabilizaré a nadie más, dijo el doctor Estranje Déjalo ir, tengo algo que decirle, Sasuke señaló a Aukie y dijo El doctor Estranje miró a Aukie, que tenía una mirada amarga en su rostro, y agitó su mano en el aire, restaurando la capacidad lingüística de Aukie Clint, Steve es un poco anormal Pídele a Tommy que se cuide de él, dijo Sasuke sin reservas ¿Qué? Te escuché bien ¿Estás calumniando al capitán? Dijo Aukie sorprendido ¿Parece que planeas irte? Clint, Tommy sabe que puedo sentir las emociones de las personas y que puedo ver muchas cosas claramente con mis ojos Steve es una gran persona, pero no es el actual Tal vez el Steve actual no sea la verdadera historia Steve, dijo Sasuke Es difícil convencerme ¿Puedes entenderme, verdad? Ojo de halcón Se rascó la nuca Solo te estoy diciendo lo que sé, y tú eres responsable de transmitírselo a Tommy Depende de él decidir si lo cree o no Después de que Sasuke terminó de hablar, tomó la mano de Kian Rengzue y se preparó para caminar hacia el portal Adiós Kian Rengzue saludó a Igeleye Mirando a Kian Rengzue y Sasuke caminando hacia el portal, Aukie se llevó la mano a la frente y dijo Esto está más allá de mi comprensión ¿Parece que no planeas irte obedientemente? El Dr. Estrange miró al inmóvil Kian Rengzue y dijo No puedes hacerme nada, dijo Kian Rengzue con orgullo ¿Cómo se atreve ese hombre con cara de caballo a hacerme esto? En el caos, Rengzue estaba furiosa y sus manos se iluminaron con una luz dorada Sintiendo que el portal comenzaba a volverse inestable, Sasuke preguntó sorprendido ¿Qué estás haciendo? Quiero volver y darle una bocetada a ese tipo Dijo Guiyue enojada Ella vino a este mundo mortal para jugar y su cara de caballo era realmente grosera La estructura energética de este portal es diferente No te muevas Antes de que Sasuke pudiera terminar de hablar, la acción de lanzamiento de hechizos de Guiyue había terminado Sin embargo, Guiyue no regresó a la tierra como deseaba Todo el canal de transmisión comenzó a temblar violentamente y comenzaron a aparecer grietas en la barrera caótica Tanto Sasuke como Guiyue, quienes tienen la habilidad de teletransportarse a través del espacio Sabían que algo grande estaba sucediendo Al ver la expresión de incredulidad en el rostro de Sasuke, Guiyue sonrió torpemente y dijo No esperaba que esa persona con cara de caballo fuera realmente mala, y ni siquiera salí Ya puedes salir, dijo Sasuke mientras miraba la barrera cada vez más agrietada Poco después de que las palabras de Sasuke cayeran Todo el canal espacial se hizo anicos bajo la influencia del poder de Guiyue Y una enorme luz los envolvió a los tres Ante esta situación más allá de su comprensión Sasuke solo pudo sostener con fuerza la mano de Kian Rengshue Aparte de eso, no hay otros pensamientos Gota Las gotas de lluvia cayeron sobre la frente de Sasuke, despertándolo de su coma Sasuke no había podido dormir bien desde que decidió viajar a través del tiempo y el espacio Para encontrar una manera de regresar al mundo ninja, y esta vez se despertó aún más perdido Kian Rengshue no está a su lado Sasuke se levantó y se encontró tendido en el desierto Sasuke hizo circular la energía en su cuerpo, y después de confirmar que no había nada malo con su cuerpo Sus ojos brillaron con una luz dorada, dejó ir su conciencia y escaneó todo a su alrededor Sin embargo, lo que impresionó la mente de Sasuke fue la desolación en todas partes Las plantas amarillentas y los buitres comiéndose los cadáveres Parece que nos hemos ido a otro lugar otra vez Guiyue es tan temeraria Dijo Sasuke impotente El mejor resultado es que Kian Rengshue y él todavía están en el mismo mundo Lo que solo tomará algo de tiempo como máximo Pero si Kian Rengshue y él van a un mundo completamente diferente Por el momento, Sasuke solo puede optar por creer que Kian Rengshue está en esta tierra De lo contrario, todo carecería de sentido Sasuke voló a baja altitud sobre esta tierra desolada Y de vez en cuando todavía podía ver algunos cadáveres humanos y de caballos Pero la mayoría de ellos estaban completamente en piedra Después de volar quien sabe por cuánto tiempo Sasuke finalmente vio un pequeño pueblo La llegada de Sasuke atrajo la atención de la gente de este pequeño pueblo A los ojos de estos habitantes Que vestían camisas de cuadros gruesos y tenían cuerpos hinchados o delgados La apariencia y la ropa de Sasuke eran extremadamente llamativas No provoques problemas aquí El guardia que portaba una lanza en la puerta de la ciudad Tocó el pecho de Sasuke con su dedo y luego lo dejó ir Todos en el pueblo estaban ocupados con sus propios asuntos Y activamente involucrados en la producción A juzgar por su apariencia, probablemente no querían hablar con Sasuke Sasuke estaba caminando por la ciudad y de repente escuchó un ruido Caminó siguiendo el sonido y abrió la cortina de la puerta Que parecía ser una taberna ¿Quieres algo de beber? Le dijo la jefa del mostrador a Sasuke En ese momento, dos hombres grandes se acercaron Arrojaron una docena de monedas de plata y se fueron Mirando el dinero que rodaba sobre la mesa Sasuke sacudió la cabeza y dijo No tengo dinero, pero quiero sentarme aquí un rato La propietaria miró a Sasuke, que vestía ropas sencillas pero caras Y dijo con una leve sonrisa Basta, chico guapo Si no pides nada, no habrá un asiento para ti ¿Está bien esto? Sasuke sacó algunas monedas de alma doradas de la guía de almas y las arrojó sobre el mostrador ¿Monedas de plata bañadas en oro? ¡Qué bueno! La propietaria frotó las monedas de oro y le sirvió un vaso grande de cerveza a Sasuke El color era inusualmente amarillo Aunque no era importante, a Sasuke todavía le importaba un poco ¿Sólo lo suficiente para una copa de vino? De lo contrario, bromeó la casera, no hay ningún banco en el pueblo No sé cuándo podré gastar estos pocos dólares Eso es todo, Sasuke tomó su cerveza y estaba a punto de encontrar un lugar para sentarse y pedir algo de información Pero una mano se posó en su muñeca Sasuke se dio la vuelta Una mujer de unos 16 o 17 años que vestía una tela basta de color marrón y una capa lo miró y le dijo ¿Te gustaría invitarme a tomar algo? Aunque su cuerpo estaba un poco sucio, los ojos de la mujer aún brillaban Parecía estar muy segura de su belleza Al ver su apariencia polvorienta, no sabía cómo había llegado hasta allí Sonido metálico Sasuke arrojó unas cuantas monedas de alma doradas más sobre el mostrador Ambos tomaron sus propias bebidas y encontraron un rincón para sentarse En cuanto la mujer se sentó, cogió la copa de vino y perió dos grandes sorbos Sujetó directamente el cuerpo de la copa en lugar del asa ¿Qué quieres de mí? Le preguntó la mujer a Sasuke, su tono parecía ser algo ambiguamente provocativo ¿Dónde está ese lugar? Preguntó Sasuke Estaba a punto de preguntar algo cuando se topó con esa mujer Fue una coincidencia ¿Eres tímido con las mujeres? La mujer se quitó el sombrero de su capa, dejando al descubierto su delicado cuello y dijo Puedes hacer una pregunta más atrevida ¿Alguna vez has visto a una mujer con cabello largo y dorado y un vestido dorado? Preguntó Sasuke Aunque venga una reina, no se adornará con oro La mujer meneó la cabeza y dijo Di un nombre para facilitar la comunicación Mi nombre es Elie Sasuke dijo Sasuke Volviendo a la pregunta anterior, ¿dónde está este lugar? Buena pregunta No sé dónde está esto Deberías poder decir que vine aquí como refugiada, dijo Elie, pero no lo parece ¿Como nada? Preguntó Sasuke No pareces alguien que aparecería en un lugar como este Tu ropa es o lujosa o cara ¿Eres un príncipe perdido? ¿Puedes llevarme a vivir a un lugar tranquilo? Preguntó Elie sin ceremonias Estoy buscando a alguien, dijo Sasuke Obviamente no incluía a Uye Como a ella le encanta jugar tanto, puede divertirse en cualquier lugar ¿Una mujer con monturas de oro? Debe ser fácil de encontrar ¿Qué tiene de especial una persona así? Elie tomó un sorbo de cerveza y terminó casi un litro de vino en tres tragos Podemos ir juntos, dijo Elie Mientras cuides de mi comida y de mi ropa, seré tuya Sasuke miró a Elie con una expresión sincera Sabía que Elie estaba diciendo la verdad Mientras él fuera su boleto de comida, podría hacerle lo que quisiera ¿Qué clase de mundo sería este que trataría a una chica de 16 o 17 años como si la obligaran a llegar a ese punto? Todavía soy virgen, puedes comprobarlo, dijo Elie Hoy sigue siendo igual, pero no necesariamente lo será mañana ¿Por qué estás aquí? Preguntó Sasuke No tengo más elementos de negociación para negociar contigo Se los daría a cualquiera En lugar de ser torturada por el maldito ejército en el camino, podría seguirte Al menos pareces hacerme sentir cómoda Después de que Elie terminó de hablar, negó con la cabeza La copa de vino en su mano insinuaba que su vaso estaba vacío Nunca me dijiste que podías volar Elie fue cargada por Sasuke con una mano y ella gritó emocionada mientras volaba por primera vez en su vida No muchas personas en este mundo pueden tener una experiencia así Naturalmente, Sasuke y Elie eran una carga y un problema Ella era solo una chica que huía y no sabía mucho Había crecido feliz en los brazos de sus padres durante los últimos 10 años Hasta que llegó la guerra y todo quedó en nada Cállate, dijo Sasuke, escaneando el suelo Pronto, bajo las instrucciones aleatorias de Elie, los dos llegaron a una gran ciudad Comparada con la desolación de la pequeña ciudad, esta ciudad era próspera y colorida Pero comparada con Tony y los demás en la ciudad de Nueva York, estaba mucho menos poblada Está muy atrasada, o primitiva sería más apropiado En realidad me llevó mediodía llegar a Hamburgo Dijo Elie emocionada después de aterrizar ¿Hamburguesa? Sasuke pensó en la hamburguesa que Tony le invitaba a menudo Sí, esta ciudad se llama Hamburgo Todavía no ha sido invadida por la guerra Elie parecía muy emocionada Gracias a todos sus esfuerzos, logró escapar del norte devastado por la guerra y llegó a la bulliciosa ciudad en solo medio día Una nueva vida está a punto de comenzar Gracias Elie tomó la mano de Sasuke y dijo con lágrimas en los ojos Si quieres, podemos ir al hotel ahora No es necesario, tengo que seguir buscando a mi esposa Sasuke enfatizó la palabra esposa con un marcado atento Entonces, ¿puedes prestarme algo de dinero? Dijo Elie Ganaré mucho dinero a cambio Al ver a esta chica radical, Sasuke sintió un poco de admiración en su corazón Tal vez él fuera una oportunidad para Elie, pero no todos podían aprovechar la oportunidad como ella Aunque ella era un poco demasiado ambiciosa, para Sasuke no era gran cosa Sasuke le dio a Elie una gran bolsa de monedas de alma doradas y luego se despidió de ella Después de que Elie desapareció en la esquina de la calle, tan pronto como Sasuke se dio la vuelta Dos mujeres vestidas con túnicas religiosas aparecieron frente a él Aparecieron aquí de repente ¿Teletransportación espacial? Sasuke miró a estas dos misteriosas mujeres y dijo directamente ¿Me están buscando? Sí, no eres fácil de encontrar dijo una mujer Ven con nosotros, será bueno para ambos, dijo otra mujer Estoy buscando a alguien dijo Sasuke Estamos buscando a muchas personas, aquellas que llegaron a este mundo por medios extraños La mujer miró a Sasuke pensativamente, como si esta frase pudiera ser la última palabra Sasuke siguió a las dos mujeres hasta un lugar apartado Mientras las dos mujeres cantaban hechizos, un portal circular se abrió sobre las cabezas de las tres y luego cayó Después de un periodo de náuseas, Sasuke apareció en un jardín Las dos mujeres estaban detrás de él y le decían Ven con nosotros Entonces Sasuke siguió a las dos mujeres, girando a la izquierda y a la derecha, y llegó a un castillo hecho de piedra Bajo la tenue luz, Sasuke fue llevado a una habitación Había otras seis mujeres en la habitación que vestían la misma túnica Una de ellas era bastante alta, pero se cubría los ojos con un trozo de tela, de modo que no podía ver su rostro Después de que las dos mujeres enviaron a Sasuke aquí, cerraron la puerta y se fueron Parece que están muy ocupados, dijo Sasuke Los forasteros como yo suelen irrumpir en este mundo Si fuera normal, este mundo probablemente dejaría de existir, dijo la mujer con los ojos cubiertos con una tela Déjame presentarme, soy Eva, quien es responsable de negociar contigo, y seré responsable de ti a continuación ¿Responsable ante mí? Se burló Sasuke, esto no tiene precedentes Estoy buscando a mi esposa, ¿tienes alguna pista? Normalmente soy yo quien te hace preguntas en esta situación, dijo Eva Obviamente ella presta mucha atención al sentido del ritual Realmente no me gusta esperar, dijo Sasuke ¿Cómo llegaste a este mundo? Preguntó Eva directamente, sin tonterías Esa es una larga historia, dijo Sasuke Entonces resumamos la historia, dijo Eva Si puedes entenderlo, lo puedo resumir en cuatro palabras Accidente de tráfico, dijo Sasuke Al oír esto, Eva pareció sentirse aliviada y dijo ¿Quieres decir que viniste aquí por accidente y no querías activamente venir a este mundo? Quería ir a otro mundo, pero algo pasó en el camino y terminé aquí, dijo Sasuke Eva asintió y dijo Acabaste decir que estabas buscando a alguien, así que todavía tienes compañeros Esa es mi esposa Tiene el pelo rubio y lleva un vestido dorado Es muy especial y se la puede reconocer entre la multitud a simple vista, dijo Sasuke de inmediato Te ayudaremos a encontrar a tu esposa Antes de eso, espero que puedas cooperar conmigo tanto como sea posible, dijo Eva De lo contrario, ¿qué crees que estoy haciendo ahora? Preguntó Sasuke Muy bien, entonces vete tú primero y yo hablaré contigo mañana, dijo Eva No sé de qué tengo que hablar contigo Creo que deberías estar más interesado en enviarnos a mí y a mi esposa lejos juntos Que en dejarme quedarme en este mundo, dijo Sasuke No, tendremos muchos temas de los que hablar, sonrió Eva Este mundo está lleno de incógnitas Cada vez que el cielo y la tierra se encuentran, el mundo se enfrentará a grandes cambios Y estos cambios vendrán de esas personas de otros mundos o cosas Dios ha permitido que fuerzas impuras entren en nuestro mundo, y debemos luchar contra ellas Con todo el poder que tenemos Al escuchar lo que dijo Eva, Sasuke sintió emociones extrañas en su corazón ¿Todas las personas en este mundo son tan valientes y seguras de sí mismas? Elie, a quien acababa de conocer, usó cada poro de su cuerpo para luchar contra el destino Pero este grupo de creyentes que no sabían qué enseñanzas seguían en realidad Dijeron que querían luchar contra los dioses Aunque es difícil desobedecer la voluntad de Dios, ¿hay alguien que pueda vencer a Dios? No me quedaré aquí mucho tiempo, dijo Sasuke Esto solo puede dejarse en manos del tiempo, dijo Eva Pero ahora, el tiempo me dice que debemos terminar esta conversación No tienes mucho sueño, dijo Sasuke Sí, pero tenemos reglas para todo lo que hacemos, incluido el control del tiempo Después de que Eva dijo esto, una bola de luz se formó en su dedo y voló frente a Sasuke Te llevará a tu habitación Antes de eso, espero que puedas quedarte en el castillo con tranquilidad, dijo Eva Cumpliremos cualquier petición razonable que tengas, así que por favor no nos provoques problemas Sin más preámbulos, Sasuke siguió la bola de luz y salió de la habitación Todo parece ir por buen camino, pensó Sasuke Si estas cultistas pueden encontrarlo tan rápido, creo que también pueden encontrar a Kian Renxue rápidamente Dejemos pasar el tiempo y cuidémonos por un tiempo Las luces del castillo eran tenues y bajas, lo que hacía que este antiguo edificio estuviera lleno de misterio Sasuke siguió la guía de la luz y se encontró con un hombre calvo de mediana edad con una túnica en la esquina de las escaleras Este fue el primer hombre que Sasuke vio allí Antes de eso, todo lo que Sasuke vio fueron mujeres vestidas con uniformes El hombre simplemente se detuvo y miró a Sasuke sin contemplaciones Sasuke ignoró la rudeza del hombre y se alejó De vuelta en la habitación, Sasuke meditó, dejó ir su conciencia y rodeó todo el castillo En este castillo, todo está lleno de la energía mágica única de este mundo Y las palabras de esas mujeres son en su mayoría muy diferentes Parece que todos tienen muchas cosas propias Y estas mujeres no son tan dignas como parecen en la superficie Después de quitarse sus túnicas religiosas, se volvieron desenfrenadas y frívolas Ya sea autosuficientes o buscando hermanas para consolarse entre sí Y hacer lo que debían hacer durante este tiempo Más allá de las mujeres que se habían quitado los grilletes Sasuke escuchó una discusión entre Ebe y un hombre ¿Es el calvo? Sasuke estaba un poco preocupado Vi la cabeza calva ojeando sin rumbo los libros de la mesa Y le dije a Ebe que estaba escribiendo ¿Todavía recuerdas la maldición del sol negro? Ebe no dejó de escribir, pero siguió escribiendo algunas palabras que Sasuke no pudo entender Dios sabe cómo una mujer con los ojos vendados podía escribir con tanta fluidez No me gusta andar con rodeos, simplemente digo lo que tengo que decir Afirmó Ebe El hombre que trajiste tiene el aura de la hija del sol negro dijo calvo Espero que me permitas interrogarlo Él es nuestro invitado En cuanto a la maldición del sol negro, ¿por qué se persigue a las mujeres en lugar de a ustedes, hombres sucios? Debido a un eclipse solar total, todas las niñas nacidas ese día están catalogadas como objetos malditos Kill, realmente te admiro por tener el coraje de hablar de un tema así en el lugar de reunión de una hechicera El tono de Ebe estaba obviamente lleno de disgusto, y la energía mágica púrpura comenzó a desbordarse de su cuerpo como si estuviera lista para darle una lección a la persona frente a ella en cualquier momento Una cabeza calva desvergonzada Eso tiene fundamento dijo el calvo He encontrado una especie de mutación interna en las hijas del sol negro Nuestra asamblea quiere protegerlas y encerrarlas en el castillo, pero siempre se comportan de forma inexplicable La tierra muere Están destinadas a traer desgracias, y las profecías de los sabios dicen que el diablo vendrá con la ayuda de sus cuerpos y manchará la tierra de sangre ¿Mutación interna? Se burló Ebe, parece que tu asamblea los ha estudiado desnudos De hecho, incluso realizamos una autopsia, dijo Valdead Los pechos regordetes de Ebe subían y bajaban De pronto, pareció recordar algo y dijo con una sonrisa Adelante, veamos qué piensa mi invitada sobre sus comentarios El calvo asintió y salió respetuosamente de la habitación de Ebe Después de un rato, alguien tocó a la puerta de la habitación de Sasuke Bajo la fuerza de la gravedad de Sasuke, la puerta de la habitación se abrió automáticamente Sasuke miró esa cabeza calva con la palabra santurrón escrita por todo su cuerpo y sintió lasco Hola, nuestro invitado desde lejos, le dijo calvo a Sasuke, mi nombre es Mirón No me interesa tu tema, dijo Sasuke directamente sin siquiera abrir los ojos No, a ti te interesará porque estás buscando a alguien y para eso necesitarás mi ayuda, dijo Mirón La señora aquí ha prometido ayudarme, dijo Sasuke Mirón sonrió levemente y dijo Pero no te dijeron que hay más de una organización en el mundo que busca intrusos como tú ¿Intruso? ¿Esperas que ese sea el caso? Sasuke abrió los ojos, miró a Mirón y dijo Si pudieras ver a través de mí, no querrías que fuera un intruso Me estoy preparando para lo peor, dijo Mirón Los mundos se superponen y la energía interactúa Si eres el primero en encontrar intrusos como tú, podrás obtener la información más valiosa lo antes posible Antes de eso, la gente de esta tierra, la civilización, ha pasado por varias purgas Cada vez confiando en el poder traído por los invasores para aplastar el sistema original Dejando este continente plagado de agujeros y plagado de contradicciones Al ver que Sasuke no hablaba, Mirón continuó Entonces supongo que solo quieres encontrar a tu esposa, pero ¿cómo vas a salir de aquí? ¿Esto cuesta algo? Si no logras encontrar a tu esposa, o si tu esposa muere en este continente ¿No te verías envuelto en todos los remolinos de este mundo? El caos surgirá de esto No tienes que preocuparte por cómo marcharte Mi esposa no es en absoluto débil ni incompetente Dijo Sasuke con frialdad Eso no es necesariamente cierto También hay muchos intrusos que han muerto a manos de la gente local Mirón dijo La asamblea de hechiceras solo puede considerarse una fuerza muy débil Pueden encontrarte primero, y la suerte es un factor importante Pero el poder de nuestra asamblea de alquimia es mucho más fuerte Solo para encontrar a tu esposa, deberías cooperar con nosotros No hay daño en ello El diablo usará sus cuerpos para venir y manchar la tierra con sangre ¿Crees que creeré semejante tontería? Dijo Sasuke, es realmente repugnante hacer una expresión sabia pero decir palabras vacías sin lógica Parece que tienes buen oído, dijo Milón La maldición del sol negro marca la llegada de la diosa malvada Su llegada es para exterminar a la humanidad Cualquier niña que nazca ese día es su anfitriona Las encontramos y las estudiamos Están aquí para salvar a la humanidad ¿Dónde está la lógica? Dijo Sasuke con impaciencia ¿Dónde está la lógica? Tu profecía no rima No tiene ningún uso excepto para mostrar tu ignorancia Además, ¿te perdiste una oración? No solo los encontraste, también los estudiaste Ellos también los mataron Matar a estas mujeres es el menor de dos males Milón parecía no sentirse culpable en absoluto Dijo Matarlas es una opción más segura que correr el riesgo de la destrucción humana El daño es daño, sin importar la gravedad dijo Sasuke Tu sabiduría moralista causó que la inocente niña perdiera la vida Y continúas comportándote así Siento el aura de la hija del sol negro sobre ti Debes haber tenido contacto cercano con una mujer maldita Dame pistas y ganarás la amistad de la asamblea de alquimia Haremos todo lo posible para ayudarte a encontrarte Mi esposa, dijo Mirón Al oír esto, Sasuke se burló Si Kian Rengzue hubiera escuchado lo que hicieron estas personas Me temo que ninguno de ellos estaría vivo En cuanto a la hija del sol negro que mencionó el hombre calvo ¿Se refiere a Egie? Vete Después de que Sasuke dijo eso Una ola de coerción estalló desde su cuerpo Enviando al hombre frente a él volando por la puerta Y luego activó el campo de fuerza para cerrar la puerta Mirón, quien fue expulsado repentinamente de la habitación por Sasuke Permaneció tendido en el suelo durante un largo tiempo sin recuperarse Aunque todo su cuerpo estaba sufriendo un dolor intenso Una sonrisa apareció en su rostro Estaba convencido de que este grupo de intrusos era más poderoso Al día siguiente, Ebe llegó a la habitación de Sasuke y le pidió información sobre Kian Rengzue Las cosas no parecen ir bien dijo Sasuke Me encontraste el primer día que llegué aquí Pero mi esposa, día y noche pasaron Y todavía no has escuchado nada sobre mí Tenemos una mano de obra limitada, dijo Ebe Y no somos los únicos en el mundo que estamos buscando personas como tú Varias reuniones, familias reales y elfos están llenos de deseo de un poder más poderoso Si tu esposa ha caído en manos de otros, no hay nada que podamos hacer No le hicieron daño, dijo Sasuke, porque Sasuke lanzó un hechizo sobre Kian Rengzue Una vez que Kian Rengzue fuera lastimada y el brujo lo activara Sasuke se teletransportaría automáticamente hacia ella Sin embargo, esto también es lo que preocupa a Sasuke Cuando Vividon estaba a punto de morir Kian Rengzue tomó la iniciativa de apuñalarse el pecho y convocó a Sasuke En esta situación, Kian Rengzue debería haber hecho lo mismo ¿Pero por qué no lo hizo? Lo olvidó Entonces, ¿es solo suerte que me hayas encontrado tan rápido? Preguntó Sasuke Eva asintió y dijo ¿Puedes decir eso? Entonces no te acompañaré Después de que Sasuke dijo eso, estaba a punto de levantarse e ir a buscar a Kian Rengzue solo No puedes andar por ahí deambulando, causarías problemas, dijo Eva No todas las organizaciones son tan razonables como nosotros ¿En serio? Dijo Sasuke sin mirar atrás No solo hago cosas buenas Con eso, Sasuke voló lejos del castillo Y, en Hamburgo, Eiji comenzó una nueva vida con la ayuda de Sasuke Durante su viaje de escape, acumuló una gran cantidad de conocimientos Confió en su sabiduría para integrar información sobre algunos de los vendedores de la ciudad Y se benefició de ello paso a paso Ese día, estaba conduciendo un burro tirando de mercancías por la carretera de montaña de regreso a la ciudad Pero lo que pasó después hizo que Eiji se arrepintiera de no haber gastado dinero en contratar algunos guardaespaldas Solo se oía un sonido desordenado de cascos de caballos Y cuatro o cinco bandidos bloqueaban el camino de Eiji La carga en ese vagón no era gran cosa Pero lo que hacía que Eiji se sintiera miserable era que su virginidad Que tanto había trabajado para salvar Cayera en manos de esos sucios bandidos Maldita sea, Sasuke, ¿por qué no lo querías? Cuando los bandidos vieron la figura de Eiji Emitieron excitados gritos de simio Se bajaron de sus caballos y comenzaron a desabrocharse los cinturones Justo cuando Eiji estaba perdiendo toda esperanza Cinco luces doradas cayeron y penetraron con precisión las cabezas de los cinco bandidos En tan solo un momento, el destino de Eiji fue reescrito nuevamente ¿Es esto un milagro? Eiji miró a su alrededor con pánico y una figura dorada apareció en su campo de visión ¿Oro? Eiji recordó la figura que destellaba en su mente y de repente recordó las instrucciones de Sasuke ¿Es una coincidencia? Eiji finalmente tuvo la oportunidad de pagarle a Sasuke No le importó la carga en ese momento y corrió hacia la figura dorada Al llegar a un pequeño arroyo, Eiji vio a la distancia la figura dorada que buscaba agua para limpiarse las manos Estaba demasiado lejos y Eiji no podía ver su rostro con claridad Pero en su mente, Eiji ya la había imaginado como la diosa de la pintura al óleo Después de todo, solo una persona así es digna de Sasuke Eiji corrió rápidamente hacia la figura dorada Sin embargo, cuando se acercó, se dio cuenta de que esta mujer no parecía ser tan hermosa como imaginaba Incluso daba un poco de miedo Antes de que la mujer levantara la cabeza, Eiji notó que su columna estaba algo curvada Aunque un par de piernas hermosas y una proporción perfecta entre cintura y cadera eran suficientes para volver loco a cualquier hombre La torsión de sus hombros hizo que todo su cuerpo se derrumbara Hola Dijo Eiji a la mujer Con su largo cabello dorado y su vestido dorado, Eiji casi creyó que esta mujer era la esposa de su benefactor Sasuke La mujer giró lentamente la cabeza y Eiji vio su rostro y quedó tan sorprendida que no pudo hablar Eiji también tiene mucha confianza en su belleza, así que no importa lo guapa que sea la mujer, no puede hacerla lucir así Pero la apariencia de la mujer frente a mí es realmente extraña Su piel es extremadamente delicada y limpia, y sus ojos son muy hermosos Sin embargo, las comisuras de su boca están torcidas y su rostro también está distorsionado en diversos grados Como si una persona parecida a un hada hubiera sido forzada a adoptar una deformidad tipo A Eso es imposible Eiji miró a la mujer que tenía frente a ella y sintió un temblor en sus pupilas ¿Cómo podía la esposa de Sasuke lucir así? ¿Pero qué es ese inexplicable sentido de sacralidad e intimidad? Obviamente tiene una apariencia extraña, e incluso se podría decir que es fea Ya sabes, una piel tan delicada y clara no puede salvar este rostro, y mucho menos su columna vertebral curvada ¿Te asustó? Kian Rengzue miró a la mujer frente a ella y dijo Ella miró el agua, donde se reflejaba su apariencia actual, y supo que, aunque una vez fue tan hermosa, ahora era una existencia parecida a un monstruo Eiji emeneó la cabeza y dijo No, me salvaste la vida Kian Rengzue sonrió levemente al escuchar esto Esta sonrisa hizo que su rostro ligeramente distorsionado se viera aún más extraño ¿Estás enferma? Aili miró a Kian Rengzue y dijo Tal vez, no lo sé, dijo Kian Rengzue Ahora estaba extremadamente deprimida y vacilante Cuando despertó del coma, se encontró en una torre alta y algo parecía estar corriendo por su cuerpo Lo que la hizo colapsar aún más fue que su apariencia había cambiado Cambios trascendentales sucedían todos los días Probó muchos métodos pero no pudo deshacerse de la fuerza que corría por su cuerpo Fue esta fuerza la que deformó su apariencia Al encontrarse con una incidencia así, la primera reacción de Kian Rengzue fue buscar a Sasuke Cuando sacó una daga y se preparó para apuñalarla en el pecho, se vio reflejada en la daga ¿Qué cara? ¿Cómo puedo ir a ver a Sasuke? Kian Rengzue estaba tan asustada que tiró la daga No quería que Sasuke la viera así, aunque creía firmemente que Sasuke no la abandonaría por eso Eres muy poderosa Mataste a cinco bandidos tan fácilmente ¿Eres una bruja? ¿Cómo lo hiciste? Ejie hizo algunas preguntas para aliviar la atmósfera fría Sería genial si fuera una bruja, dijo Kian Rengzue con una sonrisa En los cuentos de hadas, las brujas tienen una medicina mágica que embellece a las personas ¿Lo crees? Soy más hermosa que tú Al ver la sonrisa de Kian Rengzue, Ejie tragó saliva y finalmente no pudo evitarlo y preguntó con labios temblorosos ¿Conoces a Sasuke? Te está buscando, dijo Ejie Lo sé, pero, Kian Rengzue acarició su rostro distorsionado, como mujer, deberías poder comprender mis sentimientos Ejie se sobresaltó al oír esto Sí, ella debía haber sido particularmente hermosa antes, ¿no? Con una piel tan delicada, una figura alta y ese temperamento de diosa, ¿qué tipo de rostro perfecto tiene para ser digno de un cuerpo así? Pase lo que pase, déjame que te lo pague primero Ejie tomó las manos de Kian Rengzue y dijo Por favor, ve a mi residencia a descansar en paz De esta manera puedo pagarles la amabilidad a ambos al mismo tiempo Kian Rengzue miró la luz en los ojos de Aili y pensó para sí misma Esto está bien De esta manera, Kian Rengzue siguió a Ejie hasta su casa en Hamburgo En el camino, Ejie siguió preguntándole a Kian Rengzue sobre Sasuke Cuando Kian Rengzue se enteró de que Sasuke estaba sano y salvo, se sintió aliviada Un respiro Solo permítete ser obstinada por una vez, Sasuke no se culpará a sí mismo Durante un tiempo, todos en la ciudad supieron que una diosa que vestía un vestido dorado Y tenía una larga melena dorada había llegado a Hamburgo Desde que Kian Rengzue entró en la ciudad con el rostro cubierto Los rumores sobre su belleza se volvieron cada vez más misteriosos Por supuesto, los hombres todavía se preocupan por la apariencia Dijo Ali, mirando a los hombres que de vez en cuando querían trepar el muro del patio Para echar un vistazo a Kian Rengzue No son solo los hombres, dijo Kian Rengzue Sasuke no es una persona superficial Como mujer, no puedo aceptarme así Puedes recuperarte aquí con tranquilidad Cuando te recuperes, iré contigo a buscar a Sasuke, dijo Ejie Kian Rengzue asintió, colocó una barrera espiritual en su habitación Y luego comenzó a pensar en formas de expulsar la energía obstinada en su cuerpo Después de que Sasuke dejó el lugar de reunión de la hechicera, gastó dinero en publicar recompensas y difundir rumores mientras realizaba su búsqueda en la alfombra No se atrevió a detenerse ni un momento, pero nunca pensó en regresar a Hamburgo para ver a Ejie Es precisamente por eso que Sasuke vio la devastación de este continente, con innumerables personas desplazadas y el ejército y los bandidos turnándose para acosar a estas personas que luchaban por sobrevivir en tiempos difíciles Obviamente, Sasuke se dirigía en la dirección opuesta a Hamburgo Kian Rengzue estaba en el Pacífico Norte, pero Sasuke estaba buscando el sur desgarrado por la guerra Ese día, Sasuke, que estaba de un humor algo sombrío, entró en una taberna Después de mirar a su alrededor, encontró el único asiento que quedaba Frente a Sasuke, había un hombre que vestía una túnica sentado El hombre parecía sorprendido al ver a Sasuke sentado, como si la posición estuviera llena de clavos Hola, me llamo Odie Se presentó el hombre de la bata Sasuke lo ignoró y simplemente bebió su bebida Odie sonrió levemente y se quitó el sombrero de su túnica, dejando al descubierto su cabeza desnuda Sasuke se fijó en los ojos de Odie Sus ojos estaban vacíos y sin vida, como agujeros negros, sin fondo Parecía haber incontables personas y cosas en sus ojos Sasuke se dio cuenta de que estaba un poco perdido y parpadeó de inmediato La sensación que tenía en ese momento era como si un alma vagara por los ojos de ese hombre Cuando Sasuke quedó deslumbrado, Odie sonrió extremadamente malvadamente y dijo ¿Eres realmente extraordinario? Al escuchar esto, Sasuke también supo que este hombre llamado Odie no era simple Lo extraordinario de él es que puede decir que Sasuke es especial Sasuke miró la cabeza calva de Odie y dijo La última cabeza calva que vi fue la de un alquimista que se especializaba en matar mujeres Odie meneó la cabeza, con un dejo de desdén en su rostro, y dijo Eso es realmente poco artístico Sasuke no dijo nada ¿Estás buscando a alguien, no? Odie miró a Sasuke y dijo Las palabras de Odie despertaron el interés de Sasuke, quien preguntó ¿Puedes leer la mente? No, lo vi a través de tus ojos, dijo Odie Los ojos son las ventanas del alma Mis ojos tienen memoria fotográfica Entonces, ¿qué más puedes ver? Preguntó Sasuke Por supuesto Odie cruzó las manos sobre su barbilla y miró a Sasuke a los ojos con un par de ojos negros como agujeros Oh! Esta persona está relacionada con el amor Déjame ver Es tan hermosa Es una diosa con cabello largo Santo cabello rubio, este no es el tipo de belleza que puedes tener en este planeta Las palabras de Odie hicieron que Sasuke cayera poco a poco en estado de shock Sus propios ojos no podían ver a través del hombre aparentemente ordinario que tenía frente a él Lo que hace que Sasuke sea aún más extraño es que su sinestesia le dice que este hombre ha estado escondiendo algo en su corazón Entonces, ¿puedes decir dónde está? Preguntó Sasuke mientras suspiraba por la gran cantidad de gente extraña que había en este continente No, pero la vi hace poco dijo Odie con una sonrisa ¿Dónde? Preguntó Sasuke un poco emocionado Está en la guarida de un bandido, a sólo dos millas de distancia, dijo Odie, pero esa guarida de bandido debería haberse convertido ahora en la guarida de un buitre ¿Ella mató a todos los bandidos? Preguntó Sasuke Es ella, pero no es ella, dijo Odie Estaba manchada con algo sucio La suciedad me manchó los ojos y no pude ver más ¿Quién eres? Sasuke se calmó y comenzó a interrogar a este hombre sobre su origen Este hombre le parecía omnisciente e incluso omnipotente Te dije mi nombre y me hiciste muchas preguntas, pero no obtuve ningún beneficio ¿No crees que es injusto? Preguntó Odie Sasuke dijo Ayúdame a encontrarla y haré lo mejor que pueda por ti Odie sacudió la cabeza y dijo No puedo hacerlo Tienes que encontrarla tú mismo Ve a la guarida de los bandidos y echa un vistazo Encontrarás algunas pistas Después de hablar, Odie señaló hacia la ventana Sasuke miró en la dirección que Odie había señalado Allí había una colina sin árboles Cuando miró hacia atrás, el asiento frente a él estaba vacío ¡Qué hombre más fantasmal! Sasuke bebió el vino de su copa de un trago y luego se dirigió hacia la cima de la montaña Cuando Sasuke corrió a la cima de la montaña mientras se ponía el sol La escasa ciudad estaba llena de buitres carroñeros que roían desenfrenadamente los cadáveres a los que les quedaba poca carne Shueher mató a mucha gente Sasuke miró la montaña de huesos Algunos de los cadáveres parecían niños Kian Reng Shue no matará a niños inocentes Parece estar contaminada con algo sucio Las palabras de Odie resonaron en la mente de Sasuke Podría ser que Kian Reng Shue perdió el control Sasuke cerró los ojos, tratando de sentir el aura de energía restante a su alrededor Pero había pasado demasiado tiempo y ya no podía encontrar ninguna pista Cuando se puso el sol, los gritos de los cuervos resonaron en las montañas Sasuke se paró sobre ese caos, sintiéndose repentinamente perdido No es de extrañar que Kian Reng Shue no la haya convocado Parecía que había un gran problema con su cuerpo Pero, ¿a dónde iría? Justo cuando Sasuke cerró los ojos y pensó, el sonido de pasos en un árbol muerto lo despertó Sasuke se dio la vuelta y vio a un niño pequeño mirándolo con los brazos cruzados ¿Esta es tu cena? Preguntó Sasuke, mirando el tocón que sostenía el pequeño El niño no habló y huyó rápidamente Sasuke lo siguió y vio al pequeño niño corriendo hacia un río Atando el brazo roto con una cuerda y arrojándolo al río Él está pescando Sasuke se acercó y levantó varios peces grandes del río con una mano Luego los levantó en el aire y se los llevó al niño El niño miró el pez y luego miró a Sasuke sin comprender Sin estar seguro de si estaba mudo o asustado, Sasuke todavía quería preguntar algo ¿Eres de esa cabaña? El niño asintió ¿Alguna vez has visto a una mujer con cabello rubio? Es así de alta Sasuke hizo un gesto con las manos Parecía haber un rastro de pánico en los ojos del niño y asintió En ese momento, Sasuke descubrió que el brazo del niño estaba envuelto con una cinta dorada Cuando entró y echó un vistazo, la tela parecía exactamente igual al vestido de Kian Renxue Parece que Kian Renxue recuperó el sentido después de matar a los bandidos y vendar al niño ¿Hacia dónde se fue? Preguntó Sasuke El niño pensó por un momento y luego señaló en la dirección Sasuke asintió y preguntó ¿Hay algo más que puedas decirme? Puedo darte mucho dinero y dejarte vivir en la montaña Tengo mucho dinero Dijo el niño ¿Puedes hablar? Preguntó Sasuke con curiosidad El niño asintió Había estado solo demasiado tiempo y había perdido la capacidad de hablar Después de que Sasuke dijera algunas palabras, recordó cómo hablar de nuevo La bansé rubia solo mató gente y no se llevó el dinero del pueblo, así que tengo mucho dinero, dijo el niño ¿Sucubo rubia? Preguntó Sasuke El niño asintió y dijo Ella mató a todos, se ve fea ¿Feo? Tendría sentido si Kian Rengshue matara a todos y fuera llamada la bansé Sasuke, pero, feo ¿Cómo podría estar relacionada Kian Rengshue con estas dos palabras? ¿Podría ser que no solo su personalidad sino también su apariencia hubieran cambiado drásticamente? En ese momento, él no estaba a su lado ¿Por qué no bajas de la montaña? Preguntó Sasuke ¿Preferirías vivir entre los muertos? El niño señaló un trozo de terreno llano, donde había alrededor de una docena de pequeños montículos de tierra, con una simple cruz atada con madera insertada delante de ellos ¿Está enterrando a esta gente? Sasuke miró los ojos decididos del pequeño niño e inmediatamente controló el campo de fuerza para levantar una gran cantidad de tierra, formando un gran pozo profundo en un instante ¿Sabes sus nombres? Preguntó Sasuke al niño, señalando los cadáveres restantes Todos los que conozco han sido enterrados por mí No permitiré que los cuerpos de las personas que me importan sean devorados por los buitres El pequeño ya había encendido una fogata y observaba atentamente el pescado que Sasuke arrojó a la orilla ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Preguntó Sasuke Quiero reconstruir el pueblo, dijo el niño ¿Seguir siendo un bandido? Preguntó Sasuke Eso no es importante Lo importante es que esta es mi casa Dijo el niño Después de escuchar esto, Sasuke se quedó en silencio por un rato, levantó la mano y arrojó todos los cadáveres al enorme pozo, para luego enterrarles ¿Cuál es tu relación con esa chica? Preguntó el niño, mirando el comportamiento de Sasuke Ella es mi amor, dijo Sasuke Tu amante mató a mi padre, a mi tío y a mis compañeros, dijo el niño mientras masticaba pescado medio cocinar y miraba fijamente a Sasuke Quizás las personas de las que hablas merezcan la muerte Después de todo, son bandidos Sin embargo, esa no es la verdadera ella, dijo Sasuke El niño guardó silencio Miró el pañuelo dorado que llevaba en el brazo y recordó la escena de aquella noche El niño miró la hoguera y dijo Ese día, una mujer muy hermosa cayó en el pueblo La gente del pueblo nunca había visto una mujer tan hermosa Mi padre, el dueño del pueblo, me dijo muy feliz Voy a tener una madrastra Piensa de forma demasiado simple, dijo Sasuke El niño asintió y dijo Yo también lo creo Una mujer así no es de este mundo a primera vista No había luna esa noche y estaba completamente oscuro Pero el cuerpo de la mujer emitía una luz extraña Cuando alguien se acercó, cuando la toqué, se despertó ¿Y entonces qué? ¿Simplemente se puso a matar a todos? Preguntó Sasuke No, ella estaba luchando, luchando dolorosamente y gritando la palabra Sasuke dijo el niño Continúa El rostro de Sasuke se volvió sombrío Entonces mi padre el judioso le pidió a alguien que la atara Entonces ella comenzó a resistirse y entonces apareció una estatua sobre su cuerpo La estatua hizo un sonido extraño y a todos les volaron la cabeza, dijo el niño Pero no lo hiciste Sasuke sabía que era la habilidad de dominio de Kian Rensue, rugido de ángel Si esa voz persiste por más tiempo, moriré, dijo el niño ¿Qué pasó después? Preguntó Sasuke De repente, dejó de luchar y caminó hacia mí Me asusté mucho porque su apariencia era extremadamente fea en ese momento Completamente diferente de la belleza que tenía cuando se cayó por primera vez Dijo el niño, pero no me lastimó Curó mi dolor de cabeza y vendó mis heridas ¿Y ella se fue? Hay que decir que después de enterarse de que había matado a tanta gente Pareció desplomarse y huir de aquí, dijo el niño ¿La odias? Preguntó Sasuke El niño sacudió la cabeza y dijo Sé lo que mi padre y los demás están haciendo Y sé que tarde o temprano les llegará un día así Es el destino ¿Hay algo que quieras que haga por ti? Le preguntó Sasuke al niño No es necesario, no soy un incompetente Dijo el niño mientras comía y ya había terminado un pescado entero De esta manera, Sasuke abandonó el pueblo Y comenzó a buscar a Kian Rensue en la dirección que le había indicado el pequeño Cada vez que se encontraba con alguien, Sasuke se detenía y preguntaba Afortunadamente, quedaban muchas propiedades en la guía del alma Lo que hizo que el camino de Sasuke fuera mucho más suave Al menos Sasuke ya conoce el estado actual de Kian Rensue Su mente parece haberse vuelto inestable y luego su apariencia ha cambiado drásticamente Esta puede ser la razón por la que Kian Rensue lo evita Es una perfeccionista y tiene un trastorno obsesivo compulsivo casi pervertido En Hamburgo, Kian Rensue no pudo hacer nada con la energía caótica en su cuerpo Seguía luciendo igual todos los días, cambiando su apariencia para verse fea Lo que hizo que Kian Rensue casi se derrumbara Afortunadamente, la fuerte y optimista Eiji siempre estuvo allí Animándola Con un poco de ayuda de Kian Rensue, el negocio de Aili se está haciendo cada vez más grande Ella cree que Kian Rensue definitivamente derrotará ese poder Está ansiosa por ver la verdadera apariencia de Kian Rensue Sin embargo, Eiji no se dio cuenta de que el verdadero desastre en su vida estaba a punto de llegar Mientras Sasuke seguía buscando paso a paso las huellas de Kian Rensue Mirón ya había aprendido de la hechicera donde encontraron a Sasuke Estas mujeres eran más confiables que cualquier otra cuando se ponían túnicas y se quitaban la ropa Cuando eres joven, eres más informal que cualquier otra persona Mirón trajo a sus hombres a Hamburgo y querían encontrar a la hija del sol negro escondida aquí En cuanto a si se trata de investigación o de sacrificio, eso es un asunto para más adelante Ese día, Kian Rensue todavía se quedó en su habitación luchando contra esa energía Mientras que Aili salió a hablar de negocios En las ramas fuera de la ventana, dos pájaros seguían cantando inquietos Lo que hacía que Kian Rensue frunciera el ceño con frecuencia La montura de Egie ha sido reemplazada por un gran carruaje en lugar de un pequeño remolque para burros Y también ha contratado a dos guardias que la acompañan, ambos los mejores de la ciudad Justo cuando Egie estaba sentada en el carruaje mirando sus libros de cuentas El destartalado carruaje se detuvo de repente ¿Qué pasa? ¿Estás atrapado en un charco de lodo? Preguntó Egie, pero nadie respondió Abrió la cortina y descubrió que su carruaje estaba rodeado por un grupo de hombres vestidos de negro Y los dos guardaespaldas que había contratado se desmayaron en el suelo por alguna razón desconocida No parecéis bandidos, dijo Egie mirando al grupo de chicos que tenía delante Pero lo que Egie no sabe es que las bestias con piel humana son mucho más aterradoras que los bandidos Mirón no estaba entre los hombres de negro Eligió el camino equivocado y no logró interceptar a Egie, pero los hombres que contrató si lo lograron Este grupo de hombres de negro solo vestían las túnicas del salón de asambleas de alquimia Pero eran esencialmente mercenarios Por lo tanto, en el momento en que vieron a Egie, inmediatamente se olvidaron de la misión de Mirón Mirón solo dijo que atraparan a la niña, pero no dijo si estaba completo Sacaron a Egie del carruaje y comenzaron a arrancarle la ropa Inumerables manos ásperas comenzaron a destrozar el cuerpo sexy de Egie Y se escuchaban constantemente sonidos de telas rasgándose Egie no pudo hacer nada más que pedir ayuda Miró al cielo, ronca, y aquellos hombres de negro le taparon la visión como nupes oscuras Tal vez Egie no fue maldecida, al contrario, fue bendecida, porque la suerte una vez más la alcanzó Cuando un mercenario se desabrochó el cinturón y abrió las piernas de Egie, la luz atravesó la oscuridad Una luz dorada brilló y los cuerpos de estos mercenarios fueron desmembrados instantáneamente Y la carne y la sangre cayeron sobre el cuerpo de Egie En ese momento, estaba en estado de pánico, con un rostro lleno de miedo y sin rastro de su apariencia animada habitual Al ver a Kian Renxue agitar lentamente sus alas en el cielo, Egie finalmente cerró los ojos con alivio y se puso un abrigo áspero Kian Renxue dobló sus alas y bajó al suelo Ayudó a Egie a levantarse En menos de un minuto, no había ningún trozo de tela completo en la ropa de Egie y su piel de color trigo estaba cubierta de moretones Era obvio lo rudos que eran los mercenarios mientras le frotaban el cuerpo Te debo dos vidas, mi ángel Dijo Egie, oliendo el aroma de Kian Renxue Si Sasuke no hubiera estado tan ansioso, definitivamente me habría quedado y revolucionado el mundo, dijo Kian Renxue Afortunadamente, todavía puedo escuchar tus gritos poco después de que dejaste la ciudad Si estás más lejos, realmente no puedo escucharte Sin embargo, las cosas aún no han terminado El golpe furioso de Kian Renxue despertó las ideas de algunos brujos y alquimistas, incluido Mirón, que buscaba a Egie Kian Renxue también se volvió más vigilante mientras miraba al grupo de chicos que habían aparecido de la nada No sabía cómo lo hizo Mirón, pero reconoció a la niña en los brazos de Kian Renxue de un vistazo como la hija del sol negro que estaba buscando Lo que lo sorprendió aún más fue esta mujer rubia enmascarada Con cabello rubio, un vestido dorado y esa fluctuación de energía única, Milón creyó que se trataba de una nueva intrusa Y ella es la esposa de Sasuke Tsk, Tsk, esta es una combinación realmente extraña Mirón miró a Kian Renxue y Aili y dijo La chica maldita y el intruso se han convertido en compañeros Esto está destinado a ser un desastre Será mejor que hables más claro, dijo Kian Renxue para consolar a Egie Sin embargo, Kian Renxue descubrió que el cuerpo de Egie temblaba aún más Eres tú Egie miró a Mirón y gritó Sí, soy yo, hija mía, estoy aquí para salvarte del mar de la miseria Mirón miró a Egie y dijo Obviamente no es la primera vez que ambos se encuentran Los alquimistas participarán en la guerra y usarán diversos explosivos y pociones para ayudar en el asedio La noche en que cayó la ciudad de Egie, Mirón estaba entre el equipo de asedio y la recompensa que exigió Fueron todas las hijas del sol negro que se encontraban en la ciudad Egie tuvo suerte Escapó de las garras de Milón Escondida en la oscuridad, vio con sus propios ojos como esos malditos alquimistas se turnaban para violar a las hijas del sol negro que les habían enviado, para luego meterlas en jaulas y llevárselas Pero en ese momento, Egie no sabía qué razones tan altisonantes tenían El diablo sólo viene a las vírgenes, decían los alquimistas al explicar sus malas acciones El propósito de perder la virginidad era evitar que el diablo viniera Mirón entró en Kian Renxue paso a paso y dijo Debes ser la esposa de Sasuke Las cejas de Kian Renxue movieron levemente Sasuke realmente se esforzó, lo que la hizo sentir un poco culpable ¿No eres una persona común, qué quieres? Preguntó Kian Renxue mientras usaba un hechizo calmante para calmar las emociones de Egie Su intuición le decía que ese hombre calvo no era una buena persona Resumiré la historia, dijo Milón con una mirada seria El diablo lanzó una maldición sobre esas niñas nacidas bajo el sol negro Plantando semillas malignas en sus cuerpos Un día, usará a estas niñas del sol negro como sus cuerpos para resucitar y destruir el mundo ¿Cuál es la base? Kian Renxue frunció el ceño al escuchar estas palabras irrazonables Esta es la profecía de los sabios, dijo Mirón ¿Una profecía retrasada? Dijo Kian Renxue con desdén No rima Todas las profecías deberían rimar Señora, puedo sentir que su corazón está lleno de compasión, pero este es el destino Milón señaló a Egie en los brazos de Kian Renxue y dijo Su destino es como una manzana con el corazón roto, hermosa por fuera, fea por dentro Danosla y te llevaré a encontrar a tu marido Lo siento, no creo en el destino, creo en el culto Illuminati Dijo Kian Renxue disgustada, apártate del camino Su gente mató a mis padres Violaron a niñas Niñas de mi edad Egie miró a Mirón, señaló a ese hombre de pesadilla y dijo Al escuchar la acusación de Aili, los ojos de Kian Renxue ardieron de ira No se emocione, señora No creo que comprenda las reglas de este mundo Nuestras acciones tienen factores inevitables, explicó Mirón Matar a estas chicas es el menor de los males Kian Renxue respiró profundamente, sus labios temblaban levemente y estaba tratando de contener sus intenciones asesinas Tenía miedo de que la energía en su cuerpo se saliera de control nuevamente y la hiciera perder la cabeza El menor de los males Kian Renxue repitió esta frase y preguntó ¿Crees que la vida se puede medir? Alguien tiene que tomar una decisión, dijo Milón Señora, la civilización de este mundo ha sido derribada varias veces Y los desastres que destruyen el mundo existen Si la vida se puede medir y materializar, entonces los seres humanos perderían el respeto por la vida La vida debería ser invaluable Incluso si se necesitan 10 personas para sacrificarse para salvar una vida, aún así la salvaré Kian Renxue frunció el ceño Además, no creo en tus tonterías en absoluto Después de que Kian Renxue terminó de hablar Tres pares de alas de ángel se extendieron detrás de ella Recogieron a ella y volaron por el aire Milón ya estaba preparado Agitó la mano y los siete brujos que ya habían tomado posiciones murmuraron algunas palabras Siete rayos de luz salieron disparados y formaron una barrera en el aire Kian Renxue sintió que la energía cambiaba en el aire Su anillo del alma brilló intensamente, apretó el puño con una mano y salió una luz blanca La primera habilidad del alma Asalto angelical Sin embargo, algo inesperado le sucedió a Kian Renxue Cuando su primera habilidad espiritual chocó con la barrera La energía en su cuerpo pareció ser estimulada por algo Y de repente surgió violentamente dentro del cuerpo de Kian Renxue Empezó a correr Las manos y los pies de Kian Renxue comenzaron a temblar sin control Y un dolor enorme invadió su cerebro Si no hubiera poseído un cuerpo divino, esta energía desenfrenada la habría destrozado Kian Renxue abrazó a Aili con fuerza, pero ella aún así cayó al suelo El velo que cubría su rostro también cayó, revelando su rostro distorsionado Esto es realmente asombroso Milón miró a Kian Renxue sin ningún atisbo de miedo En cambio, sus ojos se iluminaron y dijo Tu cuerpo realmente puede soportarlo Hermana Schwer ¿Qué te pasa? Aili sacudió el cuerpo de Kian Renxue y preguntó con horror Se vio que el cuerpo y el rostro de Kian Renxue se abultaban y colapsaban de manera irregular Y la escena era extremadamente extraña Milón estiró un dedo y señaló a Eiji Dos hombres de negro salieron y estaban a punto de llevarse a Eiji Eiji miró a los dos hombres de negro que caminaban hacia ella y gritó Hermana Schwer Kian Renxue pareció haber escuchado el llamado de Eiji Y de repente abrió la boca y dejó escapar una ráfaga de ondas sonoras Las cabezas de los dos hombres de negro explotaron como sandías en un instante Mira, tú eres quien trajo la mala suerte Milón miró a Eiji y dijo Dos personas más murieron por tu culpa Milón miró a Kian Renxue y dijo Sé que, aunque tu cuerpo está fuera de control, aún puedes escucharme Tu cuerpo ha sido erosionado por la energía mágica Tal vez fue cuando el cielo y la tierra se encontraron que aterrizaste en este mundo desde el universo Toda la energía mágica ha sido absorbida por ti, por eso te volviste así Mira tu fea apariencia, ¿cómo podría tu esposo ser capaz de sacar huevos? Cállate No puedes insultarla Ella es un ángel Tú eres el diablo Dijo Eiji enfadada Eres el cuerpo del diablo Quiero ayudarte pero tú no lo sabes Dijo Milón enojado Si yo fuera un demonio, sería una pesadilla para ti Dijo Eiji enfadada Milón ignoró a Eiji y continuó diciéndole a Kian Renxue La magia de los brujos ha despertado la energía mágica en tu cuerpo y no puedes reprimirla Entrégame a esta chica y ven conmigo, puedo ocuparme de tu problema Hermana Schwerer ¿Panto a para qué usará este poder?, nadie lo sabe Kian Renxue está intentando con todas sus fuerzas suprimir la energía de su cuerpo en este momento, pero la energía ha comenzado a disolverse lentamente desde el estado concentrado Kian Renxue solo siente como si le hubieran vertido aceite caliente en el cuerpo y luego se encendiera una bola de fuego Como dijo Milón, sintió que la estaban erosionando lentamente Incluso si se enfrentaba a Sasuke en una postura tan fea, Kian Renxue no estaba dispuesta a perder el control y matar a alguien que no quería Usó todos sus pensamientos para controlar una mano, sacó una daga y la puso en la mano de Eiji Eiji miró el comportamiento de Kian Renxue y no entendió lo que quería decir Inmediatamente después, la voz de Kian Renxue sonó en la mente de Eiji, y la voz dijo Eiji, apuñálame el pecho con él ¿Cómo es esto posible? Dijo Eiji en estado de shock ¿Cómo puedo matarte? No Esto es para salvarme No para hacerme daño No moriré Confía en mí No quiero matarte Suplicó Kian Renxue Cuando una persona muere, morirá Al menos eso es lo que piensa Eiji ¿Cómo pudo hacerle esto a su salvador? Sin embargo, estaba dispuesta a creerle a Kian Renxue porque parecía desdeñar la mentira Ah Ahí le gritó y apuñaló el pecho de Kian Renxue con la daga en su mano Milón se sorprendió al ver esto y dijo No Vi la daga dorada apuñalando suavemente el pecho de Kian Renxue, y el pecho de Kian Renxue, se iluminó con un extraño patrón de círculo mágico, que era el hechizo utilizado para invocar a Sasuke Pero más allá de eso, sucedió algo aún más extraño El cuerpo divino de Kian Renxue fue desgarrado por la daga, y la energía mágica que se había transformado pareció encontrar una salida El pecho de Kian Renxue era como un tubo de drenaje, y la energía mágica verde se derramó, lo cual fue extremadamente aterrador y espectacular Cuando los brujos circundantes lo vieron, activaron su magia para absorber la energía mágica, y Milón no fue la excepción Sin embargo, la cantidad de energía mágica era demasiado aterradora Además de ser absorbida por los brujos presentes, la energía mágica desbordante comenzó a buscar anfitriones por todas partes Se metieron en el gran árbol, y el gran árbol se convirtió en un demonio del árbol Se metieron en el interior del cuerpo de la pequeña serpiente La pequeña serpiente se convirtió instantáneamente en una aterradora pitón de decenas de metros de largo El día, que estaba cara a cara con Kian Renxue, quedó aún más aturdida por la energía mágica De sus siete orificios salió humo verde y perdió el conocimiento Kian Renxue no sabía cuándo terminaría Su cuerpo estaba completamente entumecido y la energía mágica era interminable y se derramaba Desastre Desastre Gritó Milón mientras absorbía con avidez energía mágica y observaba los cambios que ocurrían en esta tierra Caminó lentamente hacia Kian Renxue y Aili Quería llevarse a estas dos mujeres No falta ninguna Sin embargo, cuando abrió mucho los ojos y extendió su palma marchita hacia Kian Renxue y Aili Una sombra negra cayó del cielo Milón solo sintió la luz del cuchillo destellar ante sus ojos Y con un movimiento de sus brazos, vio sus propios brazos volando en el aire Yung Kunai colgando de su garganta ¿Te atreves a moverte? El Kunai atravesó la garganta Sasuke miró a Mirón con ojos fríos y dijo Sasuke miró a Kian Renxue y Aili, que estaban arrodilladas en el suelo En ese momento, los siete agujeros de Aili se llenaron de energía mágica verde y perdió el conocimiento Simplemente abrió la boca hacia el cielo aturdida, mientras que Kian Renxue Renxue cerró los ojos con fuerza Había una herida aterradora en su pecho y una majestuosa energía mágica brotaba continuamente, como si no tuviera fin Aunque Sasuke ya había esperado que la situación no fuera optimista, tal escenario todavía estaba más allá de sus expectativas Todas las criaturas vivientes infectadas por la energía mágica verde han mutado, y las nupes en todo el cielo no han sido infectadas con un color verde oscuro No puedes salvarla Mirón miró a Sasuke y dijo La energía mágica le quitará toda la energía de su cuerpo y sólo obtendrás una momia Sasuke miró a Kian Renxue y reparó la herida en su pecho sin dudarlo El poderoso cuerpo de Kian Renxue una vez más selló la energía mágica dentro de su cuerpo Y los brujos que estaban intoxicados con la absorción de la energía mágica se detuvieron y se acercaron a Sasuke paso a paso La energía mágica puede mejorar sus habilidades mágicas Para ellos, Kian Renxue es como una gallina que sólo puede poner huevos de oro Sasuke sintió la malicia de este grupo de personas, e inmediatamente la luz púrpura del Rinnegan brilló Y la poderosa ilusión del ojo del Rinnegan contuvo a todos los presentes Sasuke frunció el ceño mientras miraba a Kian Renxue, que poco a poco iba recuperando la conciencia No esperaba que Kian Renxue corriera tanto peligro estando lejos de él Pero en el momento en que Kian Renxue vio a Sasuke, inmediatamente abrazó su rostro, se giró hacia un lado y dijo Sasuke. No me mires. Sácame de aquí. ¿Es por eso que me estás evitando? Preguntó Sasuke, mirando el rostro de Kian Renxue que estaba empezando a distorsionarse Kian Renxue estaba tan enredada en su corazón que no sabía cómo enfrentar a Sasuke Sin embargo, Sasuke no le dio tiempo a discutir Levantó la barbilla de Kian Renxue con sus manos y besó su rostro que ya no era hermoso Las lágrimas cayeron de las comisuras de los ojos de Kian Renxue Ella suspiró aliviada cuando Sasuke llegó ¿Cómo pude dejar que te enfrentaras sólo a peligros desconocidos? La voz de Sasuke resona en la mente de Kian Renxue Inmediatamente después, Kian Renxue descubrió que la energía mágica de su cuerpo comenzó a fluir desde sus labios hacia los de Sasuke Dentro del cuerpo, Kian Renxue vio esto y quiso liberarse, pero su cuerpo estaba firmemente sujeto por las manos de Sasuke Se lo poderosa que es esta cosa Sasuke No seas impulsivo Dijo Kian Renxue en los oídos de Sasuke No existe tal cosa como ser impulsivo o no impulsivo cuando se trata de las personas que amas Esa debería ser mi responsabilidad Dijo Sasuke y puso una mano sobre Kian Renxue, tratando de succionar la energía mágica del cuerpo de Kian Renxue Sin embargo, cuando Sasuke absorbió la energía mágica usando la técnica de sellado, cada célula del cuerpo de Kian Renxue sufrió un dolor tremendo Lo que provocó que su cuerpo comenzara a contraerse continuamente Al principio, Sasuke pensó que mientras sobreviviera a este corto período de dolor, estaría bien Por lo que simplemente consoló a Kian Renxue, pero luego Sasuke descubrió que la energía mágica era tan infinita como el mar, y el dolor que sufría Kian Renxue era, multiplicado El cabello dorado deslumbrante de Kian Renxue comenzó a desvanecerse Sasuke se sorprendió y recordó lo que Miron dijo antes La energía mágica eliminará la energía del cuerpo de Kian Renxue y la convertirá en una momia Al ver a Kian Renxue, que estaba sufriendo y desmayándose, Sasuke dejó de hacer lo que estaba haciendo En primer lugar, era para proteger a Kian Renxue y, en segundo lugar, Sasuke descubrió que estos poderes mágicos eran de hecho extremadamente obstinados y afectarían el uso de sus habilidades En ese momento, perdió su habilidad Proteger la habilidad de Kian Renxue no es una decisión inteligente Después de detener sus movimientos, Sasuke recordó que Eiji estaba arrodillada junto a él Ella era la más cercana a Kian Renxue y la que absorbía la mayor cantidad de energía mágica Sin embargo, Sasuke descubrió que esas energías mágicas estaban siendo digeridas por Eiji Los meridianos verdes que estallaban por todo su cuerpo se estaban desvaneciendo lentamente y sus ojos estaban recuperando su brillo Justo cuando Sasuke quería aprender el secreto, Miron detrás de él habló No puedes controlar este poder, sufrirás por ello Eres el primero que puede atravesar la ilusión del ojo del Samsara Sasuke se levantó, miró a Miron y dijo Cualquier hechizo tiene sus defectos dijo Miron Sasuke, mata a esa chica y te ayudaré a resolver la energía mágica en tu cuerpo Quédate atrás primero, los ojos de Sasuke se volvieron fríos y dijo Si no hubiera venido, ¿qué habrías planeado hacerles a los dos? Haz lo que debemos hacer, dijo Miron Sasuke, tener poder y conocimiento es una maldición Te obliga a llevar algo Estás tan orgulloso de ti mismo Eiji, que estaba detrás de Sasuke, se había levantado en algún momento En ese momento, su ropa estaba arruinada, pero su figura era alta y recta, y sus ojos estaban llenos de intimidación Parecía que se había adaptado rápidamente a esas cosas La energía mágica se vertía en el cuerpo Dije que si fuera un demonio, sería tu pesadilla Eiji miró a Miron y dijo Es asombroso Lo viste, Sasuke Dijo Miron Ella es el cuerpo del demonio Ella supera fácilmente el poder que ni siquiera ustedes dos pueden controlar ¿No es esto suficiente para explicar el problema? Sasuke ignoró a Miron y le preguntó a Eiji ¿Qué te hizo? La última vez que lo vi, llevó a la gente a las casas de innumerables personas, capturó niñas, las violó y luego se las llevó Dijo Eiji, condensando dos bolas mágicas verdes con sus manos Miró a Miron con fiereza Ella nació para usar magia Miron miró la actuación de Eiji y exclamó Una persona así no puede permanecer en el mundo Estás perdiendo el control, le dijo Sasuke a Eiji No Me siento muy bien Eiji miró a Sasuke y dijo ¿Vas a evitar que los mate? ¿Has visto la ropa rota en mi cuerpo? Créeme, harán lo mismo con la hermana Schwerer No, la deuda de sangre se pagará con sangre No te detendré, pero tienes que esperarme un rato Después de que Sasuke terminó de hablar, caminó hacia Miron paso a paso En ese momento, Miron estaba firmemente agarrado por su campo de fuerza Incapaz de moverse ¿Qué vas a hacer? Preguntó Milón con miedo en sus ojos Capa sumergible psíquica Sasuke puso su mano sobre la cabeza de Miron y comenzó a leer su memoria Quería encontrar una solución para el cuerpo de Kian Renxue En cuanto a su vida y su muerte, dejó que Eiji se encargara de ello Sasuke podía sentir que el humor de Eiji había cambiado drásticamente en ese momento Tal vez por odio, o tal vez porque de repente obtuvo un poder extraño Sin embargo, Sasuke no encontró una solución al problema de Kian Renxue en la mente de Miron Parecía que esta persona quería llevar a Kian Renxue de regreso a estudiar Lo cual en realidad estaba lleno de mentiras Sin embargo, no fue del todo inútil Sasuke obtuvo mucha información sobre el mundo a partir de la memoria de Miron Pero ahora no es el momento de analizar esa información Realmente merece morir, le dijo Sasuke, quien leyó la memoria de Miron, a Eiji Sasuke no sabía por qué una chica de 16 años mató a alguien tan limpiamente por primera vez La energía mágica se convirtió en un cuchillo verde en la mano de Eiji Y fácilmente cortó la cabeza de Miron Esto aún no había terminado Eiji no soltó a ninguno de los brujos presentes Esta debería ser la primera vez que mataba a alguien Porque ante sus ojos había una luz única Sasuke miró el cuerpo desnudo de Eiji Tenía un tipo de belleza diferente en la pila de cadáveres Sasuke se sintió como si estuviera presenciando el nacimiento de una reina ¿Tal vez el Sucubo? Parecía que había usado demasiada fuerza Después de matar a estas personas La energía mágica en el cuerpo de Eiji se calmó gradualmente Miró el cadáver frente a ella Y luego sus manos manchadas de sangre Como si la persona que fue decisiva en matar en ese momento no estuviera sola Dejó escapar un grito Sasuke usó su poder divino para despertar a Kian Renksue Al ver que su apariencia aún estaba distorsionada Sasuke decidió ir a buscar a Eiji para averiguarlo Porque Sasuke aprendió de la memoria de Mirón Que las personas en el mundo que tienen la investigación más exhaustiva Sobre la energía mágica son el grupo de hechiceras Deberías venir con nosotros y encontraré a alguien que los curia a ambos Sasuke miró a Eiji que respiraba con dificultad y dijo No me mires así De hecho, me siento muy bien, dijo Eiji Esta forma de vivir es realmente sencilla Mi consejo es que me sigas, dijo Sasuke Mi sugerencia es que primero me dejes ir a casa y cambiarme de ropa Eiji se dio la vuelta y el par de perlas regordetas y tridimensionales en su pecho se ondularon Y, después de regresar a la residencia de Eiji Sasuke se quedó con Kian Renksue y siguió preguntándole cómo se sentía Pero Kian Renksue todavía parece tener un nudo en el corazón Sabe que ahora es fea y se siente perdida ante los cuidados de Sasuke No quiere que Sasuke la mire, pero no está dispuesta a dejar que Sasuke se vaya Por supuesto, en ese momento, Sasuke no daría ni medio paso Encontraré a alguien, resolveré este problema y luego encontraré una manera de irme, dijo Sasuke ¿Tienes alguna pista? Preguntó Kian Renksue Antes de conocerte, conocía mucha gente, dijo Sasuke Deberían tener algunas ideas ¿Y si no? ¿Estás dispuesto a vivir conmigo así por el resto de tu vida? Después de que Kian Renksue dijera esto Notó que Sasuke frunció el ceño y parecía un poco enojado Al darse cuenta de que había dicho algo incorrecto Kian Renksue inmediatamente tomó la mano de Sasuke Si piensas así, todos mis esfuerzos serán en vano Dijo Sasuke, besando a Kian Renksue sin dudarlo Ella y en la habitación de al lado escuchó los movimientos de Sasuke y Kian Renksue Sintiendo una mezcla en su corazón Ella se bañó, se puso un pijama muy sexy y se acostó en la cama Esperando que Sasuke la mirara, pero Sasuke no lo hizo Se quedó al lado de la cama de Kian Renksue toda la noche sin alejarse un paso Al día siguiente, Sasuke voló al castillo de Ebe con ella y Kian Renksue Como si hubiera anticipado la llegada de Sasuke, Ebe trajo a dos hechiceras a la cima del castillo Para darle la bienvenida a la llegada de Sasuke ¿Sabías que vendría? Sasuke miró a Ebe y preguntó Ebe parecía tener algo en mente y dijo Sasuke, hay conexiones entre todas nuestras fuerzas Tal vez no sepas el impacto que tuvo tu asesinato de Mirón Es realmente una ventaja para él morir tan feliz, intervino Ebe Ebe parece tener un poco de miedo de Ebe Aunque Ebe también es una mujer y odia la idea de la maldición del sol negro Cuando un tipo como Ebe, que se dice que es un cuerpo de demonio, se para frente a ella, su corazón aún se elevará Ten cuidado Estoy aquí para resolver el problema de la llamada energía mágica que está causando sufrimiento a mi esposa, dijo Sasuke De hecho, las fuerzas de todo el continente ya están prestando atención a ustedes tres, dijo Ebe Nadie puede pensar que el cuerpo de alguien pueda soportar una cantidad tan grande de energía mágica Y nadie puede pensar en la hija del sol negro La leyenda es cierta No lo hice No soy un demonio Argumentó Ebe Niña, la gente solo cree lo que quiere creer De hecho, mataste a Milón y a una docena de brujos Todos eran élites de la asamblea de alquimia Ebe negó con la cabeza y dijo Tú, una niña de 16 años, eres simplemente ¿Cómo explicas que mataras a tanta gente porque absorbiste parte de la energía mágica? Eso es gracias a la ayuda de Sasuke Explicó Ebe Era cierto Sasuke ya había inmovilizado a esas personas Y Ege solo se encargó de cortarles la cabeza Pero esto es bastante aterrador, ¿no? Preguntó Ebe ¿Qué chica de 16 años puede cortar más de 10 cabezas con tanta alegría? Ege se quedó sin palabras inmediatamente y no sabía cómo lo hizo en ese momento Incluso si ella realmente se convierte en un demonio algún día Será por tu culpa, dijo Kian Rensue Sé qué tipo de chica es No estoy aquí para discutir contigo, dijo Sasuke Quiero una solución al problema Ebe respiró profundamente y dijo Entra conmigo Sasuke y los otros tres siguieron a Ebe a un lugar parecido a un laboratorio Ebe caminó hacia el escritorio y jugueteó con un planetario y dijo Las esferas celestiales se encuentran, la energía interactúa y la energía de otros mundos se vierte en nuestro mundo, creando este continente Ocurrieron varios cambios en las criaturas, llamamos a esta energía energía mágica, y la magia surgió ¿Por qué aparece esta cosa en mi cuerpo? Preguntó Kian Rensue La energía mágica no inunda el continente de una sola vez Lo visitará de vez en cuando y se acumulará en este continente Cada vez que la energía mágica ataque, creará más brujos y monstruos, dijo Ebe aquí Miró a Kian Rensue y dijo Por cierto, debido a tu comportamiento imprudente Los animales y las plantas de esa área se han convertido en monstruos y ahora están alterando la vida de las personas en todas partes Pensé que serías más cauteloso y reflexivo al hacer las cosas Mira, estaba equivocado Sasuke escuchó esto y preguntó ¿Quieres decir que Shue resistió completamente un ataque de energía mágica, y luego toda la energía mágica penetró en su cuerpo? Pero, ¿por qué están bien los brujos que absorbieron la energía mágica que liberé? Preguntó Kian Rensue desconcertada ¿Por qué era ella la única así? Si no saben cómo controlar la energía mágica, su destino será peor que el tuyo, dijo Ebe Aunque no sé por qué sus cuerpos son tan duros, todavía se sienten incómodos, ¿verdad? La cantidad de energía mágica en sus cuerpos es demasiado grande y no saben cómo controlarla, por eso se vuelve así ¿Y yo qué? Yo tampoco puedo hacerlo ¿Por qué me siento tan bien? Preguntó Eddie sorprendida Sintió que la energía mágica era como sangre que podía manipularse y que flotaba en su cuerpo Al oír esto, Eva levantó una sonrisa en sus labios y dijo en un tono casi triunfante Entonces ahora sabes que no eres una persona normal, ¿verdad? ¿Por qué no puedes ser un genio en lugar de un demonio? Kian Rensue le preguntó a Ebe Es una chica optimista, valiente y hermosa, y no hay razón para que la traten así Eva sonrió levemente y dijo Solo dije que ella es especial, y no dije qué hacer con ella Pero afortunadamente viniste con nosotros Si te encontrarás con otras fuerzas, no sería tan fácil hablar con ellas como conmigo Eva tomó una piedra en su mano izquierda y una manzana en su mano derecha Luego murmuró una palabra desconocida y la piedra en su mano izquierda flotó Mientras que la manzana en su mano derecha se secó rápidamente Ebe le envió la piedra a Sasuke y le dijo Puedes usar hechizos para controlar la magia para tu propio uso Después de un largo periodo de entrenamiento, puedes mejorar tu competencia en una sola magia Después de dominarla, incluso puedes lanzar magia sin la necesidad de hechizos Espera ¿Solo necesitas recitar un hechizo? ¿Eso no significa que una persona puede lanzar magia? Preguntó Qian Renxue La magia es una transacción con dioses desconocidos, dijo Eva, cogiendo la manzana seca con la mano derecha Si no hay energía mágica en el cuerpo para comerciar con los dioses, se necesitan sacrificios Si ni siquiera preparas sacrificios, te perderás a ti mismo Tal vez un brazo, tal vez un globo ocular, todo está lleno de aleatoriedad ¿No hay forma de eliminar directamente la energía mágica del cuerpo de Shoeir? Preguntó Sasuke ¿No ves cuántos problemas has causado? Dijo Ebe Puedo decirte responsablemente que la energía mágica que tu esposa liberó ese día fue menos del 1% de la capacidad interna de su cuerpo Si se liberan todos, ¿sabes qué tipo de desastre enfrentará este continente? Tienes que aprender a controlarlo, dijo Ebe ¿Nosotros? Dijo Ebe sorprendida, incluyéndome a mí Sí, muchacha, no tengo miedo de decírtelo Ahora todo el mundo te busca ¿Crees que todavía puedes montar en burro y hacer negocios en el camino? Dijo Eva Tu destino ha cambiado, las hechiceras se reúnen Eres bienvenida Espera, ¿quieres decir que dejaremos que Shoeir se quede aquí? Preguntó Sasuke Realmente no tenemos forma de quitarle la energía mágica del cuerpo, pero puedes confiar absolutamente en nosotras, no por nada más que porque todas somos mujeres Dijo Ebe ¿Has visto estos ojos míos? Este es el precio de respeto por una que la re de hechiceras Sasuke, no te preocupes Kian Rensue tiró de Sasuke y dijo Créeme, pronto aprenderé a controlar este poder Entonces no tengo elección, ¿no? Dijo Edie con las manos extendidas Su vida apenas había comenzado a mejorar, pero casi fue violada y obtuvo poderes extraños La vida de Edie fue realmente de altibajos Te acompañaré, dijo Kian Rensue tomando la mano de Ai Si nos acogéis, ¿no provocará indignación pública? Preguntó Sasuke Si llega ese momento, les haré una promesa, dijo Ebe Así que espero que podamos llevarnos bien, y si llega el momento de tener que pelear, también espero que puedas defenderte Sasuke sabía que Ebe se había unido a Kian Rensue y a ella misma con la asociación de hechiceras a costa de correr riesgos Sasuke no se oponía a eso Mientras Kian Rensue pudiera curarse, no habría problema De esta manera, Sasuke y los demás se instalaron en el castillo del lugar de reunión de las hechizeras Kian Rensue y Edie comenzaron a aprender a controlar la energía mágica bajo la guía personal de Ebe Cuando comenzó la enseñanza, Ebe descubrió que la mayor dificultad no era enseñar bien a Kian Rensue, sino controlar a Edie y no causar problemas Se puede decir que el control de Edie sobre la energía mágica es muy bueno, como si esas energías fueran sus manos y pies, moviéndose según su voluntad Siempre que Edie recite cualquier magia una vez, ya no necesita recitar el hechizo y puede activar la magia solo con su mente Lo que hizo que Ebe, la persona más poderosa del castillo, se sintiera un poco incómoda El talento de Edie es realmente aterrador Kian Rensue no tiene tanta suerte Según Ebe, Kian Rensue parece tener indigestión ahora No puede hacer que la energía mágica que corre por su cuerpo la escuche, ni puede controlar la energía mágica Intégrate con la energía de tu propio cuerpo Kian Rensue, que estaba llena de confianza al principio, no pudo evitar sentir una sensación de frustración después de practicar mucho pero no lograr ningún progreso Alguna vez fue una persona talentosa La llegada de Edie también trajo muchas risas al sombrío castillo Su vivacidad y optimismo contagiaron a todos los presentes Sasuke leyó la memoria de Mirón, por lo que sabía qué tipo de trato injusto habían sufrido las personas de la asamblea de hechiceras Y estas injusticias se corrigieron después de que las hechiceras se unieran y reunieran una sola fuerza El derecho a hablar Si Aili no se hubiera encontrado con ella misma y con Kian Rensue, sino que hubiera sido profanada por esos mercenarios y bandidos, y luego capturada, estudiada y torturada por Mirón y los demás Entonces Aili realmente podría haberse convertido en un demonio ahora Afortunadamente, no lo hizo Sasuke y Kian Rensue lo rescataron, y Ebe también le estaba enseñando En cuanto a Kian Rensue, Sasuke creía que ella podría superar las dificultades, pero que llevaría más tiempo Todo parecía encaminarse hacia, el desarrollo en una buena dirección Sin embargo, no habían pasado ni cinco días En una noche oscura, Sasuke, que descansaba junto a su cama con los ojos cerrados, abrió de repente los ojos Sintió que se abría un portal cerca del castillo, seguido por la conmoción de una gran multitud Sasuke salió de la habitación y llegó a la habitación tranquila donde Kian Rensue y Eji estaban practicando La traviesa Eji ya había usado magia para escabullirse de la habitación tranquila, y Kian Rensue era la única sentada allí, cubierta de sudor Parece que hay problemas, le dijo Sasuke a Kian Rensue Kian Rensue exhaló, abrió los ojos y dijo Vienen por nosotros Sasuke y Kian Rensue llegaron a la azotea La zona oscura debajo del castillo estaba llena de soldados Ebe estaba negociando con un grupo de hombres vestidos de negro A juzgar por su vestimenta, todos eran miembros de la conferencia de alquimia Ropas móviles Ebe miró a los soldados y dijo Un hombre corpulento con una capa roja dijo No hay necesidad de fingir, ya sabes por qué estamos aquí La familia real y la asamblea de alquimia están tan unidas que, naturalmente, están tratando de traerme mala suerte Dijo Ebe, pero creo que esto solo nos traerá problemas a los dos ¿De verdad? Un hombre con túnica negra salió y dijo Creo que ya hemos tenido suficientes problemas Uno de nuestros ancianos murió en manos de los dos intrusos y la hija del sol negro Y ustedes, la reunión de las hechiceras, lo sabían pero no lo informaron Incluso los albergaron ¿Creen que estamos ciegos? Al mencionar la palabra ciego delante de Ebe, parece que estas personas no tienen intención de negociar adecuadamente Ebe se burló y dijo Con el debido respeto, algunas personas en su asamblea de alquimia merecen morir Cuando los hombres vestidos de negro oyeron esto, se enojaron y comenzaron a alborotarse El hombre de capa roja levantó la mano para indicarles que guardaran silencio El nombre a este hombre es Arturo Como noble real local, este hombre tiene absoluta autoridad Esto viene de las tropas bajo el castillo Convénceme Artur miró a Ebe y dijo que necesitaba una razón para retirarse Ebe asintió y dijo En primer lugar, repito, esas personas en el salón de asambleas de alquimia merecían su muerte En segundo lugar, los dos intrusos no tenían ninguna intención maliciosa Ebe también se desarrolló en una buena dirección bajo mi guía Su intervención no servirá de nada, excepto para aumentar las bajas ¿Qué garantía tienes? Mujer ciega Dijo un alquimista enojado ¿Crees que puedes convencernos de que puedes cambiar la maldición del sol negro solo con tus palabras? ¿No deberíamos primero confirmar la autenticidad de la maldición del sol negro? Dijo Ebe enojada Esos supuestos sabios se han ido al suelo ellos mismos Y todavía dejan esas palabras para dañar a otras personas Las personas inocentes tienen que demostrar su inocencia Es ridículo pagar el precio del pecado Ebe señaló su rostro y dijo Mi generación ya pagó el precio de la dignidad Si hoy permito que me lleven a esta niña, entonces mis ojos quedarán ciegos en vano Artur miró a los dos bandos que estaban llenos de pólvora y no pudo decidirse por un momento Por un lado, la familia real necesitaba la ayuda de los alquimistas para expandir su territorio El papel que desempeñaron en la guerra fue extremadamente exagerado Ya fueran venenos extraños o bombas con un poder asombroso para atravesar la ciudad Todo esto fue hecho por alquimistas Sin embargo, la reunión de hechiceras tampoco es algo bueno Después de experimentar el bautismo de sangre y lágrimas Tienen la determinación de perecer juntas Las mujeres con constituciones frágiles sólo pueden aumentar su fuerza mediante la investigación continua sobre la magia ¿Quién estaría dispuesto a ofender a un gran grupo de brujas? Sin embargo, lo que realmente preocupa a Artur es que la asamblea de hechiceras haya aceptado a Edie, la hija del sol negro Tal vez para entrenarla y convertirla en una hechicera con poder supremo Si los rumores son ciertos, entonces, ya sea la familia real o la asamblea de alquimia, no podrán detenerlos Detengamos las discusiones innecesarias Dijo Eva ¿Quieres ser enemigo de la asamblea de alquimia y de la familia real? Preguntó el hombre de túnica negra Eso depende de ti Dijo Eva Mi actitud es muy firme No puedes quitarme a este niño hoy Nuestra actitud también es muy firme Hoy debemos vengar al élder Milón y a esos diez estudiantes Príncipe Arturo Ordené que derriben el castillo Dijo el hombre de túnica negra Sasuke, es el momento, dijo Kian Rensue No sabía qué tan fuertes eran ambos bandos Si continuaba observando, Eva podría estar en peligro Justo cuando Arturo estaba a punto de dar la orden de atacar Escuchó el sonido de su capa ondeando en el viento nocturno Y una figura negra cayó entre los dos lados Me estás buscando, ¿verdad? Sasuke miró a la persona y preguntó Arturo miró al hombre que apareció frente a él en un momento desconocido y preguntó ¿Quién eres? ¿Uno de los intrusos? Según lo que dijiste, sí dijo Sasuke Pero espero que entiendas una cosa No me interesa tu mundo, así que no nos molestes Cuando llegue el momento, nos iremos por nuestra cuenta ¿Entonces crees que puedes dejarlo pasar después de matar a los ancianos y estudiantes de nuestro salón de asambleas de alquimia? Preguntó enojado el hombre de túnica negra Sasuke resopló con frialdad y dijo Tengo la misma opinión que Eva sobre este punto No sería una lástima que esas personas murieran Príncipe Arturo, ya has oído esto ¿Crees que una persona así es adecuada para aparecer en nuestra tierra? Preguntó el hombre de túnica negra Necesito ver tu sinceridad Arturo miró a Sasuke y dijo No tengo la paciencia para demostrarte sinceridad Si insistes, solo puedo mostrarte mi fuerza Después de que Sasuke terminó de hablar, sus ojos de repente se volvieron fríos Arturo solo sintió que una fuerza invisible le apretaba todo el cuerpo y no podía moverse en absoluto Al mirar a su alrededor, todos los guardias que lo acompañaban y el grupo de personas del salón de asambleas de alquimia También estaban inmovilizados en su lugar, como si hubiera innumerables manos grandes que los estrangularan ¡Ataquen! Gritó Arturo, y en la noche de la orden, esta orden fue tan fuerte como un trueno Sin embargo, la escena imaginada de innumerables soldados acudiendo en masa para atacar el castillo no apareció Y Arturo ni siquiera escuchó el grito de carga de su propio ejército Arturo giró el cuello con dificultad y miró hacia el castillo Una escena que nunca olvidaría apareció en sus ojos La luna estaba oscura y el viento era fuerte, y las tropas que trajo estaban arrodilladas en el suelo La mayoría de ellos usaban sus manos para sostener sus cuerpos con armas Era obvio que también disfrutaban del mismo trato, y a juzgar por la actuación El campo de fuerza al que estaban sometidos la presión era mucho más severa ¿Quieres saber cómo murió Mirón? Sasuke se transformó en una lanza chidori en su mano, se acercó lentamente al hombre vestido de negro y dijo No creo que quieras saberlo HMPH ¿Te atreves a actuar? El hombre de túnica negra rugió Si te atreves a matarnos hoy, solo traerás más personas para reprimirte ¿Por qué me preguntas si me atrevo a decir algo así? Sasuke levantó la lanza chidori en su mano y la presionó contra la garganta del hombre de túnica negra Sintiendo que la hoja de la espada eléctrica parecía muy aterradora, el hombre de túnica negra se volvió honesto en un instante y perdió toda el aura intrépida que tenía antes Sasuke, déjalo vivir dijo Ebe Si lo matas, realmente te convertirás en el tipo de personas que dicen que son ¿Crees que me importa lo que piensen? Sasuke no sabía si le estaba preguntando a Ebe o advirtiendo a Arturi al hombre de túnica negra El poder en el que confías es como uno en mis ojos, que se disipa con un golpe Lo ridículo es que seas ignorante y sigas desafiando mis límites, dijo Sasuke con frialdad He leído la memoria de Mirón, así que sé qué tipo de persona son ustedes Después de que Sasuke terminó de hablar, lentamente dejó la lanza chidori en su mano El hombre de túnica negra vio esto y suspiró aliviado Sin embargo, al segundo siguiente, un aullido áspero salió de su boca, resonando durante toda la noche Llamas negras atravesaron su cuerpo y rápidamente lo envolvieron Sin embargo, debido a la moderación de Sasuke, no pudo resistirse ni un momento Solo pudo ver como su piel y su carne se evaporaban, dejando al descubierto sus huesos carbonizados Sin embargo, esto aún no había terminado Esas llamas se negaron a rendirse y no se apagaron hasta que se evaporaron por completo Después de eliminar a uno de los líderes, Sasuke miró a los chicos atónitos y dijo Ya terminé lo que tenía que decir ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién se opone? Todos, incluida la hechicera del lado de Eve, quedaron atónitos al ver la escena que tenían frente a ellos No esperaban que Sasuke realmente se atreviera a tomar la iniciativa de matar personas en una ocasión como esa Y lo hiciera con tanta habilidad El ejército de Arthur era como una nube oscura que se cernía sobre la ciudad Pero nadie podía moverse ni un centímetro Su sofisticado equipo y maquinaria no servían de nada, porque les resultaba muy difícil incluso resistir la represión de Sasuke No es difícil para un brujo usar magia para controlar las acciones de unos pocos soldados Pero reprimir a estos miles de soldados en silencio es casi imposible Arthur, que fue el primero en despertarse, exhaló lentamente Solo había oído hablar del poder del intruso en las leyendas ¿Es este el supuesto poder capaz de reconstruir la civilización? Eso es, salid Sasuke empujó con una mano, enviando al príncipe Arturo y a docenas de alquimistas fuera del castillo Y cayeron pesadamente al suelo Las tropas eran como olas de trigo arrastradas por el viento Cayeron hacia atrás uno tras otro Su alteza, retire sus tropas por ahora Sugirió un alquimista Arthur se levantó y se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo Miró a Sasuke, que estaba de pie orgullosamente sobre el castillo Y su mentalidad cambió ligeramente Así sea Arthur hizo un gesto con la mano y las tropas que habían restablecido el orden inmediatamente se ordenaron Se dieron la vuelta y comenzaron a evacuar Entre la multitud, Arthur le preguntó al alquimista que estaba a su lado ¿Realmente no hay forma de eliminar la energía mágica del cuerpo del intruso? La pregunta de Arthur hizo que el alquimista que estaba a su lado se sobresaltara un poco Y luego alguien dijo Si no podemos usar su cuerpo para investigaciones y experimentos No será posible con la información que tenemos ahora Arthur escuchó esto y cayó en una profunda reflexión La llegada de invasores al propio país es al mismo tiempo un peligro y una oportunidad La intención original de Sasuke era simplemente intimidar a estas personas Pero el príncipe Arthur obvió otras cosas Ya había decidido que Sasuke debía deberle un favor Como príncipe del reino de Tian Sui, Arthur no sólo debe asegurarse de que su país no sea atacado por Sasuke El intruso, sino también hacer que Sasuke esté dispuesto a ayudar incluso una vez en un momento crítico La guerra en el sur del imperio Wei se está extendiendo constantemente hacia el norte Sin intención de detenerse Si puede obtener el apoyo de los invasores, entonces el reino de Tian Sui no temerá ninguna amenaza Cuando el último soldado desapareció de la vista, Sasuke se dio la vuelta y todos los ojos de las hechiceras estaban fijos en Sasuke Aunque los ojos de Eve estaban cubiertos por una cinta, Sasuke todavía sentía la preocupación en su corazón Estás un poco preocupado Sasuke miró a Eve y preguntó Eva hizo un gesto con la mano para rechazar a la hechicera que estaba a su lado y dijo Regresen, damas Cuando todos se habían dispersado, ella apareció de la nada Tomó la mano de Tian Ren Sui y miró a Sasuke con admiración Si, tus acciones me llenan de preocupaciones, dijo Eve, debido a tus acciones, la asamblea de hechiceras es inseparable de tu poder Tanto la familia real como la asamblea de alquimia nos considerarán una espina en su costado Una vez que te vayas, comenzarán a vengarse de nosotros Quizás originalmente planearon reproducir vuestra opresión y explotación dijo Sasuke Eve sacudió la cabeza y dijo Esto no es lo más grave Bajo el fuego del imperio Uwe, todos los países están ocupados mejorando su preparación militar y mejorando la diplomacia Originalmente, los países del norte habían planeado unirse para luchar contra el imperio Uwe, pero su surgimiento romperá este patrón ¿Quieres decir que intentarán quitarme mi poder? Preguntó Sasuke No, todos los invasores que han aparecido en la historia han tenido un poder aplastante, dijo Eve Lo que me preocupa es que nos traigan la guerra La gente del imperio Uwe nunca ha entendido lo que es Awe, después de escuchar que eres fuerte, se apresurarán a derrotarte Con entusiasmo, no son cobardes a los que se pueda persuadir de retirarse mediante la intimidación Te protegeremos, dijo Kian Rengzue con decisión Confías en nosotros y, a cambio, te protegeremos Eve no pareció sorprendida por la respuesta de Kian Rengzue En lugar de agradecerles a Kian Rengzue y a Sasuke, giró su rostro hacia Elie Cuando Elie vio que Eve parecía mirarla a través de la cinta, sintió su cuerpo peludo y no entendió en absoluto lo que quería decir Después de que Sasuke vio la apariencia de Eve, comprendió instantáneamente lo que estaba pensando ¿Y tú, mi querida niña? Eve se acercó a ella y le dijo Yo Ailis señaló a sí misma con el dedo, luego intercambió miradas con Kian Rengzue, puso los ojos en blanco y dijo Por supuesto También avanzaré y retrocederé contigo Eres mi maestro, ¿no es así? Al oír la palabra maestro, Eve pareció quedarse atónita por un momento, luego se dio la vuelta y caminó hacia el castillo Al darse la vuelta, las comisuras de la boca de Eve se curvaron de la manera correcta Estaba muy satisfecha de oír a Eve decir esas palabras ella misma Eve no tenía puestas sus expectativas en Sasuke y Kian Rengzue Sabía muy bien que el poder del intruso estaba fuera de su control La experiencia de la sangre y las lágrimas le enseñó a Eve que sólo volviéndose más fuerte puede ganarse el respeto Cuando Eve apareció, los ojos de Eve parecieron volver a ver la luz El futuro de la asamblea de hechiceras está en manos de esta chica fuerte, optimista pero traviesa No estabas en la habitación tranquila hace un momento ¿A dónde fuiste? Le preguntó Sasuke a Eye Esta fue la primera vez que Sasuke se preocupó por los asuntos de Eye Eye parecía un poco halagada y dijo He completado la tarea que me asignó el maestro Fui a la cocina a preparar algo de comer ¿Quieres que vengamos juntos? Usaré magia para prepararlo Conseguí mucha comida deliciosa Después de hablar, Eye estiró un dedo, recitó algunos hechizos y luego dibujó un círculo con una mano Cuando el fuego rojo anaranjado brilló, se abrió un portal que conducía a la cocina Si fuera sólo para ir a la cocina, esto sería un poco complicado Eye sólo estaba mostrando sus logros de entrenamiento a Sasuke y Kian Rengzue Y esta actuación realmente sorprendió a Sasuke Abrió el portal espacial Esta habilidad fue desarrollada por Sasuke después de haber estado practicando en el reino de Dios durante todo un año Aunque el desarrollo y el aprendizaje no tienen el mismo nivel de dificultad Después de todo, Eye es sólo una niña de 16 años que no sabe nada ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? Hace unos días, ella era sólo una chica de negocio sin defensa Después de ser entrenada por Ebe, ha dominado más de 10 tipos de magia En lo alto del castillo, Ebe y otra hechicera observaban a las tres personas que entraban juntas al portal Sería bueno si ella pudiera ser más estable, siempre pensé que sería una alborotadora Dijo una hechicera con una sonrisa Ebe negó con la cabeza Parecía apreciar el carácter de Eye y dijo No es un mal personaje, sino un corazón puro No sé si se da cuenta de lo lejos que tiene que llegar Es difícil, pero al menos en este momento, estoy dispuesta a dedicarme a ella Durante la comida, Kian Rengzue se quitó el velo Aili se hacía más fuerte día a día, pero Kian Rengzue se mantuvo inmóvil Era imposible decir que no le importaba Aunque Aili preparó una comida sultuosa, Kian Rengzue todavía estaba preocupada y no probó nada Hoy, Kian Rengzue todavía no había vuelto a su habitación para dormir Pasó todo el día practicando en la habitación tranquila Quería dominar el poder de la ciudad mágica lo antes posible Y lo más importante era reparar su apariencia Ella no estaba dispuesta a acostarse con Sasuke con esa apariencia Aunque Sasuke había demostrado con acciones en la residencia de Eye que no le importaba Kian Rengzue simplemente no podía superar el obstáculo en su corazón Ahora, ella tenía una razón muy fuerte para separarse de Sasuke Lo que era un alivio para ella Sin embargo, mientras Kian Rengzue estaba practicando en una habitación tranquila Eye se coló en la habitación de Sasuke Vestida con un pijama burdeo semitransparente y rociada con perfume que tomó prestado de otras hechiceras Se acercó a Sasuke e infló sus imponentes pechos En la penumbra, Sasuke no abrió los ojos, pero dijo Ya tienes el poder de elegir tu propio destino, no tienes que hacer esto Eye extendió su mano para sostener el hermoso rostro de Sasuke y dijo La primera vez que te vi, pensé que eras mi destino Debes saber que soy leal a Schwer, dijo Sasuke No quería usar palabras fuertes para irritar a Eye Quería hacer todo lo posible para cuidar sus sentimientos y guiarla por el camino correcto El amor lleva al odio y, al final, acaba por el mal camino Aunque este tipo de trama es vulgar, no es infrecuente Sí, lo sé, pero si eres poco entusiasta, aún así te menospreciaré, dijo Eye La hermana Schwer te ama mucho Entonces deberías ir a descansar Después de que Sasuke dijo esto, una pequeña ola de repulsión estalló en su rostro y apartó la mano de Eye ¿No estás dispuesta a dejarme seguirte? Preguntó Eye, me has salvado, y la hermana Schwer también me ha salvado Sin ti, no estaría aquí en absoluto No lucharé por nada, déjame quedarme ¿Está bien estar a tu lado? ¿Qué significa esto? Eye no quería tener una aventura con Sasuke, quería unirlos a los dos, un trío Sasuke suspiró, abrió los ojos y dijo Eye, para ser honesto, a nuestra edad, Schwer y yo somos suficientes para ser tus padres Aún tienes un largo camino por recorrer Pero solo hay una tú, dijo Eye Creo que nunca habrá otra persona como tú en mi vida Eso es todo por ahora, dijo Sasuke Este es mi principio y creencia, y también lo es Schwer Al mirar a Sasuke, cuyos ojos comenzaban a volverse un poco fríos, Eye sintió una punzada de dolor en el corazón Conoció a la persona que le gustaba en el momento equivocado, pero no pudo conseguirlo Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? En el amor no hay sabiduría Y, al día siguiente, Eye siguió hablando y riendo con todos como si nada hubiera pasado También se obsesionó con aprender magia más poderosa El talento de Eye le da Eye el placer de adquirir personas talentosas y enseñarles, pero ella siempre está preocupada por el viaje emocional de Eye Un caballero solo piensa en el bien cuando se le obliga, y un villano piensa en el mal cuando se le obliga Eva no quiere enseñar a una diablo ¿Por qué? ¿Por qué? Eye se rascó la cabeza con ambas manos, miró el libro mágico que había hecho pedazos sobre el escritorio y dijo con irritación ¿Por qué no puedo encontrar una solución a los síntomas de la hermana Schwer? En ese momento, Eye escuchó pasos y pensó ¿Quién sigue caminando por ahí tan tarde? Eye recitó en silencio un hechizo en su corazón Luego sus ojos brillaron con una luz verde y vio a una hechicera caminando hacia la cima del castillo directamente a través de la pared sosteniendo un libro grueso Hablando de eso, aún no he visto la parte superior del castillo Siempre hay luces allí, y no sé para qué sirven Pensando en esto, los ojos de Eye siguieron la figura de la hechicera Ella controlaba cuidadosamente la magia de clarividencia, porque los brujos pueden sentir la presencia de magia dentro de sus habilidades Si se detecta, esto se consideraría un comportamiento extremadamente irrespetuoso para los ancianos Después de todo, nadie quiere ser monitoreado en secreto Eye vio a la hechicera llegar a lo alto del castillo, dibujar un hechizo con sus manos y abrir la puerta de la habitación Una voz de mujer de mediana edad salió de la habitación y preguntó ¿Aún no duermes a esta hora? Me quedé fascinada por un momento, dijo la hechicera, entregándole el libro que tenía en la mano a la mujer de mediana edad que llevaba gafas Luego hizo una profunda reverencia y se fue De hecho, hay una biblioteca Eye se sorprendió gratamente de que hubiera un lugar tan agradable en el castillo ¿No lo sabías? Eye ya ha comprendido a fondo estos libros mágicos que tenía en sus manos Pero Eye nunca le ha enseñado nada nuevo, diciendo que necesita calmarse por un tiempo Robar un libro no se considera robar, ¿verdad? Un pensamiento emocionante surgió en la mente de Eye Debe haber un libro mágico más poderoso en él y tal vez pueda encontrar una manera de ayudar a Sasuke y Kian Rensue Justo cuando Eye estaba a punto de usar magia para colarse en la biblioteca, Sasuke apareció de la nada y le agarró la mano Es muy tarde, ¿a dónde vas? Preguntó Sasuke ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres venir a tener seso conmigo? ¡Qué casualidad! Hoy no estoy libre Bromeó Eye ¿Quieres lanzar magia espacial? Preguntó Sasuke ¿Me estás espiando? Eye estaba un poco sorprendida Sin ofender, todo el castillo está bajo mi vigilancia, dijo Sasuke Después de la advertencia de Ebe, Sasuke se tomó en serio la protección del castillo, por lo que cuando sintió la magia espacial, acudió a Ebe de inmediato En la habitación de Lee Solo quiero, ir a la cocina de buscar algo de comer Eye dudó ¿Estás mintiendo? dijo Sasuke sin expresión alguna Al escuchar el tono incuestionable de Sasuke, Eye se encogió de hombros y silenciosamente se inclinó hacia el oído de Sasuke y dijo Encontré un lugar muy interesante Puede que haya una manera de curar a la hermana Shoeir allí Si tienes un poco de suerte, quizás pueda encontrar una manera de enviarte a casa Eye no dijo eso Quería ayudar a Kian Reng Shoe por motivos egoístas Del mismo modo, no quería que Sasuke y Kian Reng Shoe se fueran tan pronto ¿Quieres robar algo? adivinó Sasuke Dios mío ¿Puedes leer la mente? Dijo Eye sorprendida Pensé que necesitabas poner tu cabeza sobre la mía para leer mi mente Sasuke asintió y dijo Tienes razón, realmente necesito hacer eso si quiero leer la información en las cabezas de otras personas Pero ahora pareces un ladrón y tus pensamientos están escritos en tu cara Solo quiero ayudarte dijo Eye avergonzada tras ser expuesta Eva debe saber más que tú sobre las cosas que hay en este castillo Ella no puede resolverlo, así que no tienes por qué avergonzarte le aseguró Sasuke ¿Y si tiene dudas sobre ti? Después de que Ayi dijera esto, inmediatamente se cubrió la boca Eso estaba sembrando discordia Sasuke negó con la cabeza y dijo No, mis ojos pueden ver a través de los corazones de las personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!